Mundo Audio Libro presenta Provocación, narrado por Maris Bell y Dennis Argumento, Jake de Vila, era un hombre de éxito al que las mujeres adoraban, todas, excepto su ayudante. Merlina Rossi, a Jake le encantaba provocar a Merlina y despertar la pasión que había bajo su apariencia seria y profesional. Merlina deseaba a Jake con todas sus fuerzas, y su reloj biológico estaba a punto de explotar, pero sabía que su jefe las prefería rubias y delgadas, y no morenas y curvilíneas como ella, y además no le gustaban los bebés. Pero entonces, surgió la oportunidad de darle una lección al jefe, y demostrarle lo que se estaba perdiendo, y ella no iba a desperdiciarla. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete. Capítulo 1 Jack de Vila terminó de afeitarse, y se puso un poco de Platinum, una colonia que todas las mujeres querían oler. Todas menos Merlina Rossi, su remilgada y convencional secretaria. Ella siempre arrugaba la nariz porque le parecía ofensiva. Se sonrió en el espejo. La idea que se le ocurrió la noche anterior iba a tirar por tierra esa compostura tan inalterable. Él disfrutaba mucho provocándola y comprobando los destellos que lanzaban sus ojos color ámbar. Muchas veces había pensado que eran los ojos de una tigresa, y se había preguntado si sacaría las garras para despedazarlo. Sería muy emocionante ser la víctima de esa pasión desbordada. Desgraciadamente, esa pérdida del dominio de sí misma significaría el final de la partida, y él no lo quería. Mel. Ella detestaba que la llamara Mel, y ese era el otro motivo de diversión. Era la sal y pimienta que contrastaba con el almíbar de las otras mujeres que endulzaban su vida. La echaría de menos si desaparecía. Aún así, no podía evitar la emoción de sentirse en la cuerda floja con ella. Llegó a trabajar con él haría unos 18 meses. Era la perfecta mano derecha que cumplía sus instrucciones al pie de la letra, que mantenía al día su agenda personal y profesional, y que le sacaba las castañas del fuego cuando tenía algún compromiso. Se acordó de que esa última misión fue la que inició el choque de intereses. Salió del cuarto de baños sin dejar de sonreír, y entró en el vestidor para elegir la ropa que se pondría ese día. A ella la eligió porque había sido la secretaria personal de la directora de una revista para jóvenes, lo cual indicaba que conocería bien el mercado juvenil, el más rentable para la empresa de Jake, Signature Sons. Merlina Rossi se presentó a la entrevista vestida con un amplio traje negro y la melena castaña recogida hacia atrás, con dos pasadores de concha. Tenía un aire sensual, labios carnosos, ojos con pestañas tupidas, piel bronceada y una figura con abundantes curvas, pero seguramente quería evitar una impresión excesiva. Jake había pensado que no era su tipo. A él le gustaban las rubias, altas y delgadas, que preferían exagerar la impresión. Mujeres sofisticadas que querían ser deseables. A él le encantaba satisfacer su vanidad en ese aspecto, aunque sabía que ellas siempre estaban buscando a alguien que la satisfaciera a lo mejor todavía. Llevaba toda su vida metido en ese mundo y había aprendido que no podía atarse sentimentalmente con ninguna mujer que estuviera en él. Disfrútalas. Le había aconsejado su abuelo. El truco está en no tomártelas en serio o ellas te tomarán en serio a ti. En aquel momento su abuelo estaba tramitando su cuarto divorcio. Entonces, ¿por qué sigues casándote con ellas? Le preguntó Jake. Porque me encantan las bodas. Fue su desenfadada respuesta. Su abuelo podía permitírsela sin pensar en el precio, pero él no estaba dispuesto a compartir su fortuna tan caballerosamente. Había trabajado mucho para conseguirla y no iba a mantener a ninguna mujer solo porque fuera atractiva sexualmente. Él se tomaba muy en serio el trabajo. Le gustaba que su empresa marchara tan bien y seleccionaba con mucho cuidado a la gente que iba a ayudarle a que siguiera así o mejorara. Berlina Rossi entraba en esa categoría. Había sido una gran fichaje en muchos aspectos. En la primera entrevista, él se dio cuenta de que tenía una inteligencia aguda y que sería muy competente en todo lo que él le pidiera. Sin embargo, la única objeción fue su aspecto mojigato. Estaba pasado de moda y no coincidía con su forma de pensar. Si ella no era suficientemente flexible para adaptarse... Si quiere el trabajo, tendrá que vestirse en constancia. Le advirtió él. Su imagen es desacertada. Fue fascinante comprobar el rubor que subió por su interminable cuello y le desbordó las mejillas. Me sería de mucha utilidad que usted me explicara la imagen que espera. Replicó ella sin alterarse. Que no parezca que tiene 40 años. Él estaba completamente maravillado por la firmeza de ella para superar cualquier fastidio. ¿Realmente tenía tanta entereza? ¿Era capaz de salvar todos los escollos? Su currículo dice que tiene 29 años, ¿verdad? Sí. Él se levantó, se apoyó en la mesa y la miró de arriba a abajo con descaro. Debería vestirse como una joven, no como una vieja. Signature Sounds vende sintonías para teléfonos móviles y es un mercado dominado sobre todo por jóvenes. Si va a representarme a mí y a mi empresa, tiene que ganarse la credibilidad de la gente. Ella lo miró tranquilamente de arriba a abajo. ¿Significa eso que tengo que ponerme vaqueros y camiseta? Eso habría sido suficiente, pero el demonio que él llevaba adentro se sintió asusado por la mirada lenta e inexpresiva de ella. No, eso está bien para los hombres que trabajan en la empresa. Entre otros, él mismo. Me gustaría que usted exiguiera la última moda de los jóvenes. Los vaqueros no sirven para una mujer porque son una constante. Suéltese el pelo y muestre su talento, señorita Rosie. Llevo el pelo suelto, replicó ella con un tono seco y desafiante. Eso provocó que Jake llevara el desafío un poco más lejos. Claro, el pelo. ¿Puedo proponerle un corte más moderno? Un corte con cuchilla se ajustaría más a la imagen que queremos dar. Las mejillas de ella parecían al rojo vivo, y eso enardecía más a Jake. ¿Se doblegaría? ¿Se refiere al pelo de punta? Le preguntó ella con un destello abrazador en los ojos. Jake estuvo tentado a avivar más ese fuego, pero comprendió que si iba demasiado lejos, ella se marcharía. Decidió que se divertiría más con la señorita Rosie si ella trabajaba con él. No. Jake ladeó la cabeza como si pensara que podía sentarle mejor. Quizá un flequillo y unos mechones que enmarquen bien la cara y el cuello. Coméntelo con su peluquero. Necesita un estilo moderno que le favorezca. ¿Entiende? Ella no hizo más comentarios y se centró en lo más importante. ¿Está ofreciéndome el trabajo? Sí. Siempre que... Me ajuste a la imagen. Ella se levantó y extendió la mano para cerrar el trato. Lo he entendido y lo acepto, señor de Villa. ¿Cuándo quiere que empiece? Jake recordó que ella lo había alterado con su imagen. Mel Rossi no era solo sal. También era pimienta. Guindilla picante cuando se lo proponía. El primer día llegó con un peinado nuevo ondulante. Los flecos en las botas ondulantes y las caderas ondulantes ceñidas por una minifalda y el enorme cierre de un cinturón muy suelto que caía sobre la unión de sus muslos y que le provocó unos pensamientos que no tenían nada que ver con la empresa. Todos los hombres se quedaron impresionados. Sin embargo, ella se movió como si llevara un uniforme obligatorio y completamente impersonal. No coqueteó. No utilizó las armas de mujer para que los hombres hicieran parte de su trabajo. Era Doña Eficiencia. Lo fue desde el primer momento y Jake tuvo que convivir con su propia creación. Por eso, avanzó un poco en el juego. Pasó a la batalla de los sexos. Una batalla apasionante, estimulante y que le complacía delicadamente. Podría decirse que Mel era la relación sexual que mantenía cuando no estaba teniendo una relación sexual. Todo era mental y no pasaría de ser eso. Por muy tentado que se viera muchas veces, pasar al terreno físico con ella sería un error. Había muchas mujeres que estaban deseando meterse en su cama, pero solo había una Mel Rosy y no quería estropear las deliciosas chispas que soltaba el duelo entre ellos. La idea que se le ocurrió la noche anterior era fantástica. Mel no soltaría chispas. Se abrazaría. Jake estaba deseando entrar en la batalla de ese día. Merlina comprobó su aspecto en el espejo del cuerpo entero del armario. Las faldas vaporosas casi hasta los tobillos estaban de moda y podría abandonar por una vez las minifaldas que le exponían las provocativas miradas de Jake de Vila. Aunque esa vestimenta no evitaría que él la mirara y esbozara esa sonrisa de satisfacción por haber modernizado su imagen. También era una satisfacción personal. Eso la irritaba. Pero no lo demostraba. Ella se convencía de que se vestía para ir a trabajar, no para él. Aunque si era sincera consigo misma, se había aficionado a burlarse de su feminidad delante de él. Se había aficionado a la corriente sexual que brotaba entre ellos. Algo que no le convenía. Dominaba su vida demasiado y le restaba interés por otros hombres. Tenía 30 años y su vida giraba alrededor de un canalla muy sexy que no tenía ningún interés en casarse y tener hijos. Jake de Vila era el mejor ejemplo de soltero de oro. Era impresionante. Tenía unos ojos marrones y enormes con un brillo de perversión. Unas pestañas larguísimas que eran la envidia de todas las mujeres. Unas cejas muy expresivas que resaltaban todo lo que decía. Un pelo moreno y ondulante que invitaba a que lo acariciaran. Una nariz recta y poderosa, una barbilla cuadrada, boca sensual y provocadora y unos hoyuelos en las mejillas. ¡Unos hoyuelos! Merlina querría no sentirse tan fascinada por ellos. El resto también era un placer para la vista. Tenía el físico de un atleta, hombros anchos, musculosos y ni un gramo de grasa. Y el cuerpo perfectamente proporcionado para su altura, que era bastante sincera abrumadora. Además, había nacido en una familia muy rica. Y había ganado millones con Signature Sons, una idea propia que lo había metido en la cultura pop. A los 35 años tenía el mundo a sus pies. Lo que incluía un montón de mujeres hermosas que pasaban por su agenda personal. Y, sin duda, por su cama. ¿Modelos? ¿Chicas de la alta sociedad? ¿Estrellas de televisión? Pese a que cumplía meticulosamente sus obligaciones como su secretaria personal, Merlina sospechaba que él la consideraba su diversión en el trabajo. Le gustaba rivalizar con ella. Le gustaba azuzarla. Le gustaba darle tareas complicadas para ver si ella las hacía como él esperaba. Era un playboy de los pies a la cabeza. Pero ella no podía evitar sentirse orgullosa de superar airosamente todas esas pruebas. Él no podía derrotarla. Ella no se lo permitiría. Aún así, ella era cada vez más consciente de estar aprisionada en una relación obsesiva con su jefe. En el estímulo, el brillo y la emoción que él daba a su vida. Admiraba su clarividencia para afrontar el trabajo y la creatividad entusiasta que despertaba en sus empleados. También admiraba su generosidad para reconocer y premiar las buenas ideas de los demás. Estar cerca de él era un hervidero constante. Ella adoraba muchas cosas de él, pero también detestaba otras tantas. La quería cerca de él porque nunca la consideraría una pareja. Ella lo sabía perfectamente y no tenía esperanzas de que fuera a cambiar. Jake de Villa organizaba su vida como partidas en las que él siempre tenía la mano. Y ella solo entraba en la partida laboral. Sin embargo, a pesar de saberlo y de haber levantado todo tipo de defensas, él había arrastrado un torbellino de emociones que la estaba tragando cada vez más profundamente. Si no salía de él, acabaría perdiendo toda su dignidad. Su parte racional le había dicho que no podía pasar más de 18 meses con Jake de Villa. Ya había cumplido 30 años y tenía que dejarse de juegos y empezar a buscar una pareja con la que formar una familia. Su padre italiano no paraba de repetirle que había desperdiciado muchos años en hacerse una carrera profesional de altos vuelos en vez de criar hijos. Sus hermanas estaban casadas y tenían hijos igual que sus hermanos. Ella también estaba deseándolo, pero a su manera, no a la de su familia. Se había negado a que su padre la obligara a entrar en la forma de vida que consideraba apropiada para sus hijas. Vivir siempre conforme a la expectativa de los padres no era libertad. Ella tenía derecho a ser independiente y hacerse una personalidad propia, aunque no era independiente cuando estaba cerca de Jake de Villa. Tenía que afrontarlo, acabar con eso y seguir adelante. Además, tenía que hacerlo pronto. Si no, se consumiría los años que le quedaban para tener hijos con la perversa atracción hacia un hombre que nunca compartiría con ella el futuro que quería en lo más profundo de sí misma. —Merlina, ¿qué haces? —le preguntó su hermana. —Se te van a enfriar las tortitas que te he hecho. —Te dije que no quería, Silvana. Contestó ella mientras agarraba el bolso e iba hacia la puerta del pequeño apartamento. —Estás en los huesos. —¿Tienes que comer? Merlina apretó los dientes. Toda la familia le decía lo mismo y estaba harta. Que ellos fueran felices por estar rellenos no quería decir que ella estuviera en los huesos. Estaba delgada por comparación. No podía mantener su imagen con un peso excesivo y tenía una figura con curvas por naturaleza, lo que ya complicaba bastante ir a la moda. —Ya he tomado yogur y fruta. No quiero más nada. Merlina quería despedirse de su hermana, que había llegado a Sidney para hacerse un tratamiento de láser en los ojos y se había quedado a dormir en su casa, pero ella, naturalmente, no tenía prisa esa mañana. Silvana estaba sentada en la cocina y desayunaba un montón de tortitas que chorreaban sirope. —Tengo que irme —le dijo Merlina. Espero que todo vaya bien y ya no tengas que llevar gafas. Silvana se quedó mirando a Merlina con un tenedor rebosante a medio camino de la boca. —¿No eras así a trabajar? Evidentemente, se refería a la vestimenta que había elegido con todo cuidado. Se trataba de una falda larga y vaporosa con flores rosas y verdes, un cinturón ancho, también rosa, una camiseta de algodón verde oscuro, unas cadenas doradas que le colgaban del cuello y un par de aros dorados en las orejas y unas sandalias verdes oscuro de tacón alto. Su hermana, por supuesto, llevaba unos pantalones negros, una camiseta ancha y larga, también negra, que le tapaban sus abundantes carnes. —Silvana, en mi trabajo se espera que vista así. —¿Con la cintura al desnudo? —Es un tipo de falda que está muy de moda. —Si el cinturón se baja un poco, se te verá el ombligo. —¿Y bien? —A papá le daría algo si te viera exhibiéndote así en público. —Ahí estamos en la ciudad, Silvana. —No tengo que dar explicaciones a la comunidad italiana de Griffith. Aquí nadie va a murmurar de mí. Y preferiría que tú tampoco murmuraras cuando vuelvas a casa. ¿Entendido? Silvana resopló. Era dos años menor que Merlina, pero como estaba casada y tenía hijos, se consideraba con el derecho de echarle la bronca a su hermana. —Ya me pareció espantoso que te cortaras el pelo así. Creo que ese trabajo no te conviene. —Es el que he elegido. —Por favor, asegúrate de que la puerta se queda bien cerrada cuando te vayas y dale muchos besos a la familia cuando vuelvas. —Vaya, ahora te pones cáustica. —Le espetó Silvana. —¿Por qué será? —replicó Merlina mientras llegaba a la puerta. —¡Espera! Silvana se bajó del taburete, se acercó a su hermana y le dio un abrazo muy fuerte. —No quería molestarte. Es que me preocupo por ti. —Entonces, por favor, no me encasilles en lo que no soy. Somos distintas. Me gusta mi corte de pelo, me gusta mi ropa y me gusta mi trabajo. Déjame ser como soy. Merlina le dio un beso en la mejilla a su hermana y se separó de ella. —Adiós y suerte. Silvana volvió a disculparse por haberla molestado y le agradeció su hospitalidad mientras Merlina creía haber escapado. —Merlina, ¿sabías que esa falda se transparenta? Tienes que ponerte una en agua. Merlina se despidió con la mano y aceleró el paso, con los ojos en blanco por haber tenido la osadía de infringir las reglas de la vestimenta respetable. Todo por culpa de Jake de Villa, aunque él no sabía que le había hecho un favor por explicarle cómo quería que fuera vestida. Satisfacer sus exigencias había sido liberador y la había obligado a escapar con sus inhibiciones de engañar su cuerpo. Siempre había envidiado a las chicas que lo hacían. El trabajo con Jake era la causa para hacer lo que había querido hacer, aunque tampoco exageraba con la provocación sexual. Al menos eso creía ella. No llevaba una tanga debajo de la falda. En realidad, sus bragas eran más recatadas que la parte inferior de un bikini, algo que ella no había usado nunca. Silvana era una italiana con un concepto de la decencia muy anticuado. Merlina decidió que ella no tenía que sentir remordimientos por sus cambios de imagen. Al principio, el corte de pelo fue una impresión porque siempre lo había llevado largo. En ese momento, tampoco lo llevaba corto, pero tenía flequillo y lo llevaba cortado a capas. Era un complemento perfecto para su ropa moderna. Jake Deville había sido el instigador del cambio, pero ella ya lo había hecho propio y le gustaba. Más aún, cuando se fuera de allí, no volvería a ponerse esos trajes insulsos, aunque quizá tuviera que rebajar un poco el tono pop de su vestimenta. Fuera como fuese, trabajar con Jake no había estado nada mal. En realidad, había sido estimulante en muchos aspectos. Sin embargo, durante todo el trayecto en tren hasta la oficina, Merlina no dejó de repetirse que aquello tenía que terminar muy pronto. Capítulo 2 Jake decidió que no podía irle mejor en la vida. Estaba recostado en su butaca de cuero, con los pies encima de la mesa del despacho, y completamente satisfecho de su mundo. Mel naturalmente no aprobaba esa postura tan poco seria. Ella entraría pronto, vería las suelas de sus zapatos y se negaría a saludarlo hasta que los pusiera en el suelo y se sentara recto. Mel tenía principios, sería una buena maestra o niñera, lo cual suscitó en él todo tipo de fantasías. Miró por el ventanal desde que podía verse el puente de Sidney. También vio un grupo de personas que subían hasta lo más alto del puente para disfrutar de la maravillosa vista de la bahía. Hacía un día precioso sin una brisna de niebla. Algún día tendría que hacer lo mismo, se dijo Jake mientras se acordaba de una vieja canción. Esa misma mañana había pedido que los ingenieros de sonido y los disc jockeys la escucharan para ver qué posibles aplicaciones tenía. Un fragmento podría utilizarse para las generaciones mayores, que no querían ruidos raros como tonos de llamadas en sus teléfonos móviles. Era una canción del musical más famoso de todos los tiempos, sonrisas y lágrimas. Signature Sounds, muy aficionada a las canciones antiguas, tenía que entrar más en ese mercado. El problema era que las personas mayores no usaban internet con tanta soltura como los jóvenes, y ahí era donde se hacían las ventas. Sin embargo, si pudieran acceder a ellos mediante los jóvenes, tenía que hablar con el equipo informático. Estaba pensando en Julie Andrews, que en la película representaba a una monja niñera cuando oyó un golpecito en la puerta, y Mel entró. Se quedó parada y mirando las suelas de sus zapatos, como habría hecho Julie Andrews en el papel de Mary Poppins, con un gesto de desdén ante semejante afrente a la compostura. Él bajó los pies con una sonrisa dirigida a Mel. Quizá ella actuara como una niñera, pero no se parecía en nada a una monja. Muy guapa. Jake apreció la combinación de colores, la descarada exhibición de curvas femeninas y el embriagador erotismo de la vaporosa y casi transparente falda. Él estaba pensando que estaba muy provocativa, pero si se lo hubiera dicho, ella lo habría tomado como una forma de acoso sexual y lo habría arruinado. Buenos días, Jake. Jake le saludó a ella remilgadamente sin hacer caso del comentario. Sin embargo, ella estaría asimilando que una vez más había acertado con la imagen. Doña Eficiencia nunca fallaba, pero él le tenía preparada una sorpresa. Efectivamente, Mel. Hace un día muy bueno. Tengo algunas ideas. ¿Has traído el blog de notas? Ella lo sujetaba sobre el pecho como un escudo, pero a Jake, como a ella, le gustaba pasar por alto lo que no quería ver. Sí. Contestó ella sin picar el anzuelo. La discreción también era un escudo. Jake soñaba con derribar ese escudo y alcanzar alguna parte vulnerable de ella, vislumbrar la mujer que escondía. Siéntate. Le pidió con deleite. Solo había unas butacas bajas de cuero y ella tuvo que sentarse en una. Jake se imaginó que ella habría preferido una silla de madera de respaldo recto. Mel se sentó en el borde de la butaca, cruzó las piernas y apoyó el blog en la rodilla. La falda le cayó por los costados y Jake comprobó con regocijo que podía verle las piernas entre la floreada tela. Ya le había visto las piernas otras veces, pero así le parecían más seductoras. Estoy preparada. Ella lo dijo como una advertencia para que dejara de mirarle las piernas y entrara en materia. Jake la miró y sonrió. Desde luego que estás preparada. Preparada y deseosa de afrontar las tareas que voy a ponerte hoy. Jake sonrió de oreja a oreja. Merlina pensó que lo odiaba. Jake de Villa nunca la tomaría en serio ni como persona, ni como mujer, ni como ser humano con sentimientos dignos de tener en cuenta. Ella le daba igual. Solo se divertía jugando con ella. Era un disparate estar allí con el pulso a 100 por hora y el estómago encogido solo porque la había mirado con deleite masculino y la sonrisa marcaba a sus hoyuelos. Además, esa sonrisa era una señal inequívoca de que le había ocurrido alguna maldad. Él apoyó los brazos en la mesa y se inclinó hacia ella con un brillo en los ojos. Ella esperó, como una tonta embobada, a oír sus brillantes ideas para luego salir corriendo a llevar a cabo las tareas que le mandaran ese día. Merlina se dijo que era una marioneta en sus manos, lo cual no estaría mal si aquellas no fueran las únicas manos, pero lo eran y tenía que librarse de ellas. Su dignidad no paraba de repetirle que esa era la única forma de sobrevivir como persona. Sin embargo, en ese momento la tenía cautiva. Casi no podía respirar ante lo que podía avecinarse. Tenemos que hacer una reunión esta mañana. Tienen que asistir todos los departamentos. Quiero presentar algunas ideas para captar el mercado de las personas mayores. Ella sintió alivio al oír hablar de trabajo. ¿Qué hora pongo en la circular? Preguntó ella con tono profesional. Once y cuarto. Después del café para que estén despiertos y antes de la comida, para que luego puedan digerir lo que se ha hablado. Respondió él sin vacilar. ¿De acuerdo? Manda a circular lo primero, Mel. Lo haré. ¿Algo más antes de que me ponga a ello? Sí, hay algo más. Contestó él arrastrando las palabras con un brillo perverso en los ojos. Ella se concentró en mantener la compostura mientras él lo pensaba. Jake se dejó caer contra el respaldo de la butaca y sacudió una mano. Se acerca el cumpleaños de mi abuelo. Ella pensó que también se acercaba el suyo. Va a cumplir 80 años. Ella cumpliría 30. Quiero hacerle algo especial. Jake se cayó para mirarla como un halcón a la espera de la reacción de una presa. Merlina lo miró con unos ojos intencionadamente vacíos de expresión. Esa mañana no iba a darle el gusto de divertirse a su costa. ¿Estás pidiéndome ideas? Dudo mucho que coincidas con las diversiones de mi abuelo, Mel. Jake se rió. Sigue bebiendo champán en el desayuno. En realidad, cuando yo era niño, me dijo que le llamara sacacorchos en vez de abuelo porque era un experto en descorchar botellas. A Merlina se le cruzó un cable y no pudo contener la lengua. A lo mejor tú tienes un motivo igual de bueno para llamarme Mel en vez de Merlina. Arma letal replicó él con una sonrisa. ¿Cómo dices? La película Arma letal con Mel Gibson. ¿Me asocias con un actor? No dudaba que Mel Gibson fuera un buen actor, pero era un hombre y ¿cómo era posible que Jake la mirara de aquella manera si la veía como un hombre? Merlina habría preferido no tocar ese punto tan espinoso. Le irritaba sobremanera que la llamara Mel en vez de por su nombre. Llevaba clavada esa espina desde que entró a trabajar allí y evidentemente la necesidad de sacársela le había consumido. Da igual. Siguió ella levantando la guardia otra vez. Siento haberte desviado del cumpleaños de tu abuelo. Sigue por favor. Te aseguro que la imagen que tengo de ti no tiene nada que ver con la virilidad de Mel Gibson. Insistió él provocativamente. Me alivia saberlo. Aunque la verdad era que le fastidiaba haber mordido el anzuelo para que él se divirtiera a su costa. Empezaba a preguntarme qué grado de perversión tenía tu percepción de mí. Sin embargo, te pido disculpas otra vez. No tiene importancia. Estabas diciendo que querías hacer algo especial para tu abuelo. ¿No quieres saciar tu curiosidad? Le provocó él. Te aseguro que no. Contestó ella desdeñosamente. ¿No quieres correr el riesgo? Jake sonreía burlonamente. Alguien debería haberte enseñado de niño que si juegas con fuego puedes quemarte. Es verdad. No tuve una niñera como tú, Mel. Tú me habrías convertido en un hombre recto. Él estaba disfrutando como un loco con ese intercambio de golpes. Ella cerró la boca dispuesta a no decir nada que no tuviera relación con el trabajo. Él hizo una mueca burlona con los labios que le marcó los hoyuelos. Ella no pudo evitar mirarlo con furia pero no abrió la boca. Eso es lo que me recuerda a Mel Gibson. Jake la señaló con un dedo. Un montón de energía contenida que estallará para pasar a la acción cuando salte el fusible. Los ojos de él lanzaban destellos ante la perspectiva de que ella pudiera perder la calma y estallar. Merlina se sentía como una olla a presión pero no iba a darle el placer de contestarle acaloradamente. Mantuvo la compostura y él dejó escapar un suspiro de rendición. Muy bien. Volviendo a mi abuelo. Merlina todavía furiosa se acordó de que el sacacorchos Byron de Villa era tristemente célebre por sus abundantes matrimonios. Seguramente Jake sacó de él la ficción por la seducción aunque su abuelo se casaba con las seducidas. Sería una cuestión generacional. En sus tiempos no estaría bien visto tener una corte de compañeras de cama esporádica. Quiero que prepares una tarta. Una tarta. Replicó ella mientras escribía la palabra en el blog. Una tarta muy especial. Bastará con ocho pisos uno por cada década de vida. Merlina lo escribió. Le pareció un poco excesivo pero ella se limitaba a obedecer. También quiero ochenta velas alrededor de los pisos. Eso va a complicarle al soplarlas. Puntualizó ella. Se sorprendería lo sano y fuerte que está mi abuelo. Replicó él con delicadeza. Ella lo miró con ojos burlones. ¿De verdad quieres someterlo a una prueba tan exigente el día de su cumpleaños? Te agradezco que te preocupes por él, Mel. Pero no me refería a velas de verdad. ¿Velas decorativas? ¿No se encenderán? Eso. Decorativas. Muy decorativas. Ella puso los ojos en blanco y lo escribió. No serán de verdad. Como tampoco lo será la tarta. Le aclaró Jake. No le aclaró nada. Merlina tenía la sensación de que se le derretía el cerebro. Se aferró al bolígrafo y levantó la mirada muy lentamente. Por favor, acláramelo. Él se rió y a ella le pareció que la cabeza se le llenaba de fuegos artificiales. Lo odiaba, pero, sobre todo, lo odiaba porque él la afectaba tan profundamente. Cada célula de su cuerpo vibraba de excitación por él. Su hermosa cara resplandecía de vivacidad y felicidad con esa risa. Merlina pensó que estaba poseída por el demonio y que tendría que librarse de él para ser libre. Me temo que una llamada a tartas para ocasiones especiales no será suficiente, Mel. Le indicó con indolencia una vez que pudo hablar. Ella no dijo nada a la espera de las instrucciones necesarias. Tendrás que buscarlas, pero me imagino que la gente de accesorios para el teatro podrán conseguirte lo que quiero. Ella recompuso su mente dispersa. ¿Cómo la quieres de alta? ¿Qué diámetro debe tener el piso más bajo? Creo que bastará con unos dos metros, pero el piso superior debe ser suficientemente grande para que una mujer salga de él. ¿Una mujer? exclamó Merlina para sus adentros. Los pisos deberán descender de tal forma que la mujer pueda bajar como si fuera una escalera. Dentro tiene que haber un mecanismo que eleve a la mujer hasta el piso superior como si fuera un ascensor. Naturalmente, la mujer llevará un bikini minúsculo de lentejuelas. Iba a regalarle una mujer a su abuelo el sacacorchos, pensó Merlina. La tarta tiene que tener ruedas para poder llevarla donde esté mi abuelo. Mel, no estás escribiendo nada. Lo estoy grabando en mi cerebro, replicó ella sinceramente. Mientras estés entendiéndolo, no te preocupes, estoy entendiéndolo. Perfecto. Ahora, la mujer tiene que ser rubia. Merlina pensó que Jake evidentemente había heredado el gusto por las rubias de su abuelo. Y con curvas como tú, Mel. Jake sonrió. Del tipo de Marilyn Monroe. Merlina notó un escalofrío en todo su cuerpo. Estaba comparándola con la diosa del erotismo del mundo del cine. A mi abuelo no le gustan las delgaduchas. Siguió él chafándole sus ilusiones. A Jake sí le gustaban delgaduchas. De eso no había duda. Todas sus novias eran como lápices. Ella no tenía ninguna posibilidad de ser su novia. Solo su familia la consideraba delgaducha. Además, ella tenía el lado peligroso de Mel Gibson, arma letal, que no era nada sexy para un hombre al que le gustaban que las mujeres llegaran y se fueran sin dar problemas. Deberías contratar a una de las modelos que salen en las revistas como Playboy. Le propuso Jake. ¿Te das cuenta de que todo esto de la tarta es muy retrógrado y de lo más machista? Merlina no pudo contenerse. Desde luego. Jake hizo un gesto de comprensión con la mano. Mi abuelo cree en el matrimonio. ¿Puedes creértelo? Él sacudió la cabeza. Muy retrógrado. Esto le encantará. Es una escena de su película favorita de 1966. Ella arqueó las cejas. Esta mañana te ha dado por las películas. Son el espejo de la vida. Replicó él. Efectivamente. Ella apretó los dientes. ¿Cómo se llama la película? Si puedo encontrarla en una videoteca, podré verla para saber exactamente lo que quieres. Se llama ¿Cómo matar a la propia esposa? Con Jack Lemmon y Birna Lizzie. Ya entiendo por qué es la favorita de tu abuelo. Él ha tenido siete esposas hasta el momento, ¿no? Está a punto de divorciarse de la séptima. Confirmó Jake. Ella se preguntó cuántas amiguitas habría tenido él. ¿77? El problema era que ella se habría convertido en la 78 si él se hubiera fijado en ella. Pero no lo haría nunca. Aunque algunas veces cuando la miraba... En la película no hay ningún asesinato. Le explicó Jake. Es una comedia. Jack Lemmon está en una fiesta de solteros y Birna Lizzie sale de una tarta. Sus miradas se encuentran y bang. Jake levantó los brazos con un gesto burlón. Se acabó su vida de soltero de oro. Eso era lo que ella necesitaba. Un bang con Jake de Villa. Le encantaría atizárselo antes de pasar al crepúsculo laboral fuera de allí. Aunque solo fuera una vez, acabar con su soltería de oro entraba en el mundo de la fantasía más absoluta. Quizás ese bang también lo fuera, pero una idea disparatada empezó a formarse en su cabeza y a iluminar los rincones más oscuros que había ido levantando durante los últimos 18 meses. Solo para saberlo, por si no encuentro la película. ¿Qué llevaba puesto Birna Lizzie cuando salía de la tarta? Ella se imaginaba que en una película americana de los años 60 no podía ser algo demasiado atrevido. Un bikini. Él frunció las cejas como si intentara recordarlo. Un bikini. Para ella significaba la liberación definitiva, algo perfectamente adecuado como punto crítico en la experiencia con Jake de Villa que le había servido para soltar tantos lastres conservadores que arrastraba desde su infancia. Llevar un bikini en un acto tan público sería la señal de confianza que se llevaría consigo cuando lo dejara. Además, su familia no se enteraría. Sería algo personal. Creo que estaba hecho con flores. Muy femenino. Añadió él. Ella sonrió. Era bastante aceptable y fácil de conseguir. Jake frunció más el ceño y la miró con más atención. Como receloso de ese repentino entusiasmo. Ella sonrió más todavía y se levantó. Ya me he hecho una idea muy exacta. Me pondré manos a la obra. ¿Cuál es la fecha del cumpleaños? Él parecía sorprendido por tanta diligencia. El mes que viene, el 14 de febrero, el día de San Valentín. Entonces, los pisos deberían tener forma de corazones, propuso ella con entusiasmo. Él volvió a inclinarse hacia adelante, apoyó los codos en la mesa y la miró como si quisiera leer sus pensamientos. Al parecer, ella había reaccionado de una forma inesperada. y Merlina se sintió victoriosa. El día de San Valentín es para los enamorados. Comentó ella vibrantemente, corazones y flores, ¿de acuerdo? Él suspiró y volvió a dejarse caer sobre el respaldo de la butaca. De acuerdo, entiendo que me harás ese favor. Claro, lo intentaré, Jake. Confía en mí. Ella fue hacia la puerta con una sonrisa en los labios. Esa vez lo había derrotado en su propio terreno. No se le ocurrió que podía haber caído más profundamente en el torbellino. Su entusiasmo le decía que estaba saliendo de él con un bam. No te olvides de la circular. Le recordó él sombríamente. Ella abrió la puerta y se volvió hacia él. Nunca me olvido de nada. Jake la miró pensativamente mientras salía. Ella le había pagado con la misma moneda. Mel Rossi era, sin lugar a dudas, la mujer más desesperante que había conocido. Había estado a punto de que ella sacara los pies del plato, pero, de repente, volvió a ser todo delicadeza y buena disposición. Tendría que pensar en otra cosa porque no estaba dispuesto a que ella lo derrotara. Iba a sacar a la luz la mujer que ella llevaba adentro. Solo era cuestión de tiempo. Capítulo 3 Jake tuvo que reconocérselo a su abuelo. Sabía dar una fiesta. La vieja mansión de Baucluse con sus magníficos jardines estaba pensada para la hospitalidad a gran escala. Y Byron de Villa a los 80 años quizá precisamente por eso no estaba dispuesto a perder la reputación de ser el mejor anfitrión. Seguía lleno de vitalidad y esa tarde estaba demostrándolo. Además, no había perdido su capacidad de convocatoria. Estaba la flor innata de Cindy naturalmente, pero también había ido la clase más influyente de Melbourne y toda una serie de celebridades de primera fila. Jake también comprobó que la familia de Villa había acudido en masa. Eran cuatro generaciones. Se encontraba con familiares por todos lados. Algunos no eran muy cercanos porque tantos divorcios rompían los lazos. Tu abuelo es un auténtico romántico, ¿verdad? El comentario lo hizo Vanessa Hall, una modelo de pasarela y su pareja para la fiesta, mientras levantaba la muñeca para oler la rosa roja en una pulsera de encaje que habían regalado a todas las mujeres a la llegada. Jake no pudo evitar esbozar una sonrisa cínica. Sabe llegar al corazón de una mujer. Mel había acertado de pleno al jugar la basa de San Valentín con la tarta. Su abuelo también estaba aprovechándola en la fiesta. Había montones de rosas sobre pedestales por todos lados y en las bandejas de bebidas que llevaban los camareros había una bandeja de plata con forma de corazón y llena de chocolates belgas. Las copas rebosaban de champán francés y una orquesta de cuerdas tocaba viejas canciones de amor. Ha sido una idea fantástica hacer una fiesta a media tarde. Siguió Vanessa con un tono frívolo. Me encanta vestirme así, tan femenino. Las mujeres llevaban pamelas y vestidos con volantes y los hombres chaqué claro con sombrero de copa. Parecía una escena sacada de las carreras de Ascot, una escena reservada para los ricos y famosos. Estás guapísima con ese vestido, Rosa. Jake respondió a la coqueta mirada que le había lanzado Vanessa. Los ojos azules de ella resplandecieron de felicidad. Jake se dijo a sí mismo que si había querido tener un aspecto de niña habría tenido que rizarse la melena rubia en vez de dejarse la lasia. La clave de la imagen estaba en los detalles. Mel era una especialista en eso. Tú estás absolutamente divino con el chaqué. Jake pensó que coquetear era divertido, pero que los duelos verbales con Mel eran mucho más divertidos. Iba a echarlos de menos mientras ella estuviera de vacaciones. La secretaria provisional que le había buscado a ella no le resultaría tan estimulante. Un mes sin Mel sería muy insulso. Vanessa tampoco le estimulaba la cabeza, aunque sí le estimulaba el cuerpo y ella disfrutaba en la cama tanto como él. Seguramente la encorsetada Mel solo admitiría la posición del misionero, aunque algunas veces cuando aquellos ojos color ámbar lo miraban con una pasión contenida y furiosa, él se preguntaba. Ella lo había mirado así el día anterior antes de marcharse. ¿Está todo preparado para mañana? Le había preguntado él. Si el plano que me has dado de la casa de tu abuelo está bien y la tarta puede remolcarse hasta la terraza trasera, todo irá como la seda, afirmó ella con seguridad. La mujer que has contratado no ha salido barata. Él lo comentó sin ánimo de crítica, pero Mel se indignó. Tuvo que hacerse un bikini de flores a medida. Tuvo que ensayar para que el mecanismo de la tarta funcionara bien y no creo que tu abuelo se conformara con cualquier cosa. Me he destacado por la calidad. Mel arqueó una ceja desafiante. ¿Tienes alguna objeción, Jake? No vale lo que cuesta. Mañana podrás juzgarlo. Esa última declaración estuvo acompañada de la mirada furiosa e inconfundiblemente rebosante de pasión. Quizá ella estuviera resentida porque él le había encomendado una tarea que apestaba a machismo y esa era su forma de hacérselo pagar. A él no le importaba el parecido, solo le importaba el resultado y estaba seguro de que el profesionalismo de Mel conseguiría lo mejor. Sin embargo, se moría de curiosidad por ver la calidad de la mujer que salía de la tarta. Unas sombrillas de rayas rojas y blancas daban sombra a las mesas que se habían dispuesto en el jardín para tomar el té. El día era precioso. El sol estaba en lo alto pero llegaba a una brisa del mar que daba una temperatura perfecta para disfrutar al aire libre. Las mesas redondas estaban cubiertas por manteles de encaje y rodeadas por sillas de tapicería roja. En cada sitio había un plato y una taza de la porcelana más fría, unos cubiertos de plata y una servilleta de lino con un servilletero también de plata. Cuando todo el mundo estuvo sentado, los camareros sirvieron el té con unas teteras de platas y dejaron unas bandejas de cinco pisos con pastas y sándwiches. El bullicio a su murmullo que brotaba de las mesas indicaba claramente que la fiesta era un éxito. Jake esperó a que sirvieran las frambuesas cubiertas de chocolate con nata para excusarse y levantarse de la mesa y, mediante el móvil, dar la señal convenida para que llevaran la tarta de cumpleaños. También hizo una señal a la orquesta para que tocara cumpleaños feliz cuando la tarta se detuviera. Y luego fue a la mesa donde su abuelo atendía a sus cuatro hijas de distintos matrimonios y a los que eran sus cónyuges en ese momento. Hacía mucho tiempo que su madre había abandonado al padre de Jake, un músico que había sido un error de juventud. A sus cincuenta y tantos años, ella seguía pareciendo joven. Su melena rubia y la cara casi sin arrugas le quitaban muchos años. Era impresionante lo que la cirugía plástica y una considerable fortuna podría nacer. Te he preparado una sorpresa especial, sacacorchos. Le comunicó Jake. Estupendo. Me encantan las sorpresas. Su abuelo estaba en plena forma. Seguro que había sembrado los celos entre las cuatro hermanastras y había picado a las unas contra las otras. También había ido de mesa en mesa para derramar su encanto entre las invitadas. Jake se preguntó si no habría echado el ojo a su próxima mujer una vez resuelto su séptimo divorcio. Seguía siendo un hombre apuesto y sus ojos marrones conservaban todo el brillo. Las arrugas que tenía su rostro bronceado eran arrugas de reír y tenía la mandíbula cubierta por una barba gris y negra perfectamente cuidada. Su nariz era firme y el bigote resaltaba una boca sensual y muy bien formada. Las expresivas cejas grises y negras disimulaban que fuera casi calvo. Demasiada testosterona se dijo Jake que se preguntó si su pelo correría a la misma suerte cuando se hiciera mayor aunque le daba igual se conformaba con mantener el atractivo sexual de su abuelo a su edad. Gila la silla hacia la terraza le indicó Jake la sorpresa está a punto de aparecer en escena. ¿En escena? Preguntó su abuelo mientras se levantaba con un gesto de expectación. ¿Será un grupo de bailarinas? ¡Papá! Le reprendió su hija menor nunca se portará de acuerdo a la edad que tiene le explicó una de sus hijas mayores ¿Por qué iba a hacerlo si no tiene ninguna necesidad? Intervino la madre de Jake mientras sonreía a su padre y reclamaba la condición de hija favorita. ¡Eh! ¡Mira eso! exclamó uno de los invitados sin salir de su asombro. Todas las miradas se concentraron en la terraza y en la tarta gigante que hacía su entrada por la derecha arrastrada por cuatro hombres vestidos de blanco y con un feliz cumpleaños rodeado de corazón rojo impreso en la camiseta. Jake pensó que había sido un detalle muy bueno de Mel y tomó nota mentalmente para felicitarla cuando volviera a trabajar. Su abuelo soltó una carcajada y le dio una palmada en el hombro de Jake. ¡No será verdad! exclamó con los ojos brillantes por el recuerdo de su película favorita. ¡Lo es! contestó Jake feliz por el entusiasmo de su abuelo. ¿Se parece a Brina Lizzie? Ya lo veremos. ¡Muero de ganas! Jake pensó que él también se moría de ganas. La tarta era una obra maestra. Los costados de los pisos estaban llenos de volutas y flores seguramente de escayola y entre los pisos habían unos grandes lazos rojos de seda. Las velas tenían bombillas y estaban encendidas lo que significaba que dentro de la tarta tenía que haber un pequeño generador. Otra idea brillante de Mel por el momento superaba con creces a la de la película. ¡Ocho pisos! Indicó Jake Uno por cada década de tu vida y lo mejor está por llegar replicó él con energía. Jake esperó llegar a su edad con el mismo espíritu. El abuelo y su nieto esperaron juntos a que separara la tarta. Dos de los ayudantes llevaron una alfombra roja enrollada hasta debajo del piso inferior. ¡Despeguenla, chicos! exclamó Byron mientras se acercaba. ¡Una alfombra roja! Otro acierto de Mel se merecía una buena bonificación por todo eso. Afortunadamente, la orquesta tuvo buen juicio de esperar a que todo estuviera dispuesto. Jake no pudo evitar seguir a su abuelo y se puso justo detrás de él para tener una visión frontal de la mujer que había contratado Mel. Se oyó un murmullo de impaciencia entre los invitados. Sin duda, se hablaría de ese momento durante mucho tiempo. La gente contuvo el aliento cuando la tapa del piso superior se levantó. La orquesta entornó un vibrante y feliz cumpleaños y todo el mundo cantó con entusiasmo. Una cabeza rubia empezó a emerger de la tarta. Era una melena rubia y ondulada como la de Merlin Monroe con un mechón por la frente. Miraba hacia abajo y tenía los párpados maquillados con un gris color humo, la boca muy sensual y resaltaba con un pintalabios rojo brillante. Cuando la cara y el cuello salieron por completo, Jake sintió como si la cabeza le estallara por dentro. Independientemente de la melena rubia postiza estaba viendo la cara de Mel Rossi, era inconfundible. La impresión hizo que Jake perdiera el sentido de la realidad por completo. Ni en un millón de años se habría imaginado a su recatada y cometida secretaria personal en el papel de rubia explosiva saliendo de una tarta de cumpleaños. No podía dar crédito a lo que estaba viviendo. Sin embargo, estaba saliendo y mostrando descaradamente sus exuberantes curvas. El bikini que llevaba estaba hecho con rosas rojas que serían artificiales pero parecían naturales y eran muy excitantes. Incluso llevaba un pequeño corazón rojo almohadillado que colgaba de una cinta agarrada a la muñeca. El corazón de Jake no estaba tan impertérrito. La tía sin control mientras ella salía muy despacio de la torta con unas sandalias rojas de tacones muy altos e irresistiblemente sexys. ¡Caray! Su abuelo resopló. Te has superado a ti mismo querido nieto. Jake estaba mudo. También debía de estar sordo porque no se enteró de que la canción se había terminado hasta que oyó los aplausos de todo el mundo y los gritos enfermorizados de los hombres. Su mirada hipnotizada subió hasta la cara de Mel justo en el momento que ella levantaba la mirada y ¡BAM! Los ojos de Mel le lanzaron dos desgargas abrazadoras. Fue una mirada que no disimuló nada. A él se le echa muscaron hasta las uñas de los pies. En medio del caos algo en lo más profundo de Jake le dijo que su relación con Mel Rossi tenía que cambiar para siempre. Capítulo 4 Un arrebato de satisfacción apaciguó los nervios de Marlina Jake parecía completamente atónito y además no se recuperaba fácilmente. La impresión había borrado la vitalidad habitual de su cara de playboy. Ya no había hoyuelos en sus mejillas. Su boca no tenía ese gesto burlón. Sus ojos oscuros no reflejaban provocación. La miraba como si estuviera hipnotizado. Lo había sacudido. Se había vengado. Ella, en bikini delante de todo el mundo, se sentía orgullosa por haberse atrevido a hacerlo. Era una mujer liberada. Era ella misma. Le había compensado el tiempo y la dedicación que había puesto en preparar ese espectáculo. Podía retirarse del campo de batalla de su trabajo con todos los honores. Sin embargo, todavía tenía que terminar y hacerlo perfectamente. Esperaba que los ensayos para bajar los pisos de la tarta con esos zapatos le hubieran servido de algo. Tambalearse y caer se sería espantoso. Clavó la mirada en Byron de Villa, que evidentemente era el hombre que la esperaba al final de la alfombra delante de Jake y esbozó una sonrisa muy sensual pensada para enardecer las entretelas de un hombre de 80 años. Aunque él parecía como mucho un hombre de 60. La sonrisa que él le devolvió indicaba claramente que le gustaba lo que estaba viendo. Eso le dio ánimos para bajar y dirigirse hacia la alfombra roja. Cuando empezó a bajar la orquesta empezó a tocar una canción muy romántica, algo que Merlina agradeció porque era mucho más fácil parecer sexy al ritmo de la música que en silencio. Llegó hasta la alfombra roja sin problemas y se dirigió de plena confianza hacia Byron sin mirar siquiera a Jake. Lo había conseguido y la sensación era maravillosa. Notó la mirada de Jake clavada en ella y notó el torbellino de sensaciones que él transmitía. Volvió a notar que los nervios se ponían en acción, pero no por el temor a hacerlo mal, sino por el placer de haber conseguido que él fuera una marioneta en sus manos. Byron de Villa también la miraba y lo hacía como ella siempre había querido que la mirara Jake, con una admiración resplandeciente y absorto por el interés. La sensación de Victoria era embriagadora. Sonrió todo lo que pudo de felicidad y miró al anciano con un descaro temerario. Él extendió las manos como recibimiento cuando ella se detuvo. Ella se desató la cinta de la muñeca y le ofreció el corazón rojo de seda. ¡Feliz cumpleaños, señor de Villa! Que su corazón siempre rebose de alegría. Le deseó ella, rebosante a su vez de alegría. Lo está y es gracias a usted. Él se colgó el corazón de la muñeca y tomó las manos de Merlina entre las suyas con un brillo cegador en los ojos. A estas alturas de la vida prefiero no perder el tiempo. ¿Cómo se llama? Merlina. Contestó ella con una firmeza dirigida a Jake. Merlina, Rosy. Merlina. Repitió él como si paladeara la palabra. Un hombre precioso para una mujer preciosa. Gracias, señor de Villa. Llámame Byron. Gracias, Byron. Bien, la siguiente pregunta es... Él arqueó las cejas con coquetería seductora. ¿Te casarías conmigo? Ella se rió. Fuera broma o no, era una ironía sin precio que le propusiera matrimonio al abuelo del hombre que ella quería en realidad y lo hiciera delante de él. Esto está llegando demasiado lejos. Intervino Jake con un tono irritado. Pero no carente de diversión. Tan solo la has visto. Efectivamente, es un amor a primera vista. No hay nada parecido. Exclamó Byron sin apartar la vista de ella. Gracias por elegir a Merlina para mí. Yo no la he elegido. Replicó Jake con desesperación. Además, no puedes quedártela. Es mía. ¿Tuya? Byron miró a su nieto con el seño fruncido. Tú llevas toda la tarde con una modelo delgaducha colgada del brazo. Vuelve con ella. No se puede tener todo. Merlina pensó, sombríamente, que él tenía toda la razón y que sabía muy bien cómo tenían que ser las relaciones. Miró a Jake con desprecio por ser un playboy. Si quería que fuera suya, tendría que olvidarse de todas las mujeres y luchar con su abuelo por conseguirla. También tendría que pasar por algunos aros, como el matrimonio y los hijos, algo que nunca pasaría. Ella lo sabía, pero eso no le quitaba la fantasía de que se diera un milagroso cambio en su vida. Resulta que Mel es mi secretaria personal, insistió Jake con tono amenazador. ¿Mel? ¿Quién es Mel? Preguntó su abuelo. Merlina empezaba a adorar a Byron. Estaba defendiéndola y obligando a Jake a que reconociera su verdadero nombre. Esta mujer que tanto te gusta es Mel. Contestó Jake con rabia mientras agitaba una mano y miraba a Merlina con furia. Ella lo miró con indiferencia, como si le dijera que ella no iba a entrar en ese juego y que saliera como pudiera. Debería fusilarte por destrozar un nombre tan bonito. Declaró Byron antes de mirar a Merlina con todo el arrobo del mundo. Es la versión femenina de Merlín, el mago. Y tú me tienes hechizado, querida. Era fantástico. Era embriagador. No le extrañaba que hubiera engatusado a siete mujeres para que se casaran con él. Su inmensa fortuna podría ser un aliciente, pero él era fascinante. Díselo. Le ordenó Jake que ya no sabía qué hacer. Dile que eres mi secretaria personal. Merlina suspiró de satisfacción por la desesperación de su ex jefe. Byron, yo era la secretaria personal de Jake, pero ya no lo soy. ¿Qué quieres decir con que no lo eres? Jake no cabía en sí de ira. Ella le parpadeó coquetamente. Ayer por la tarde dejé mi dimisión en la mesa de tu despacho. Ya no puedes disponer de mi tiempo, Jake. Él se quedó atónito, mudo. Soy libre de pasar el tiempo que quiera contigo, Byron. Añadió ella. ¡Bravo! Exclamó el viejo. Sin embargo, Jake no había terminado. No puedes dejarme sin previo aviso. Los ojos de Jake brillaron de satisfacción. No es ético, Mel. Creo que un mes de antelación es más que suficiente, Jake. Lo digo en mi dimisión. Tienes un mes para buscar mi sustitución. Él frunció las cejas al darse cuenta de la realidad. Pero estarás de vacaciones todo ese tiempo. Efectivamente. Unas vacaciones que me merezco y lo sabes muy bien. ¡Fantástico! Aplaudió Byron con entusiasmo. ¿Dónde quieres pasarlas, Merlina? Dilo y yo, Merlina. Farfulló Jake entre dientes. No es una rubia auténtica. Aquello sí que era un ataque personal y cruel. Byron puso los ojos en blanco. Tampoco lo es tu modelo delgaducha, querido nieto. Sé bueno y vuelve con ella. Entiendo tu decepción por perder a Merlina ante mí. Pero está claro que no la has valorado lo suficiente. Merlina pensó que era una verdad como un templo y empezó a adorar sinceramente al abuelo de Jake. No hablo de rubias de bote. Replicó Jake con una rabia incontenible. Su pelo es castaño oscuro. Lleva una peluca. Eso fue un golpe muy bajo. Una peluca fantástica. Reconoció Byron. Me ha engañado. Además, también está tomándote el pelo. Remató Jake. No hay nada como tener una mujer preciosa que me tome el pelo. Byron sonrió a Merlina. Ella sintió un alivio indescritible al notar que no iba a sentirse humillada y le devolvió la sonrisa. Me la he puesto para complacerte en tu cumpleaños. Jake me dijo que te gustaban las rubias. Bueno, ahora empiezo a inclinarme por las castañas descaradas. Hablando de cumpleaños... Byron le ofreció el brazo. Permíteme que te acompañe a mi mesa donde podremos brindar. ¡Qué amable! Susurró ella mientras lo tomaba del brazo. A ella le pareció que Jake quiso lanzarse sobre su yugular. Desprendía una agresividad peligrosa y apasionante. Byron le dio una palmada en la mano y sonrió a Jake con benevolencia. Gracias, Jake. Es el mejor regalo de cumpleaños que podrías haberme hecho. Ya pueden llevarse a la tarta. Pero yo me quedo con Merlina. Por favor, pide a la orquesta que toque la noche que inventaron el champán de Lerner y Louwe. Jake se quedó con ganas de pelea, pero sin contrincantes mientras Byron llevaba a Merlina en un paseo triunfal hacia la mesa. Ella pensó que Jake quizá destrozara la tarta, pero también decidió que coquetearía descaradamente con su abuelo mientras durara la fiesta. ¡Qué divertido! Le susurró Byron al oído. Supongo que tienes algo con mi nieto y has querido darle un toque de atención. Ella le sonrió y captó el brillo burlón en sus ojos. Más o menos. Lo has hecho muy bien, querida. No puedo entender qué ven esas delgaduchas. No creo que vaya a cambiar nada, Byron. Se lamentó ella con un suspiro. Tonterías. Lo tendrás en ascuas. Solo mientras le dure la rabia. Aunque eso le viene muy bien a mi orgullo. Sin embargo, Jake, al revés que tú, no es de los que se casan y ya he perdido bastante tiempo de mi vida con él. Hoy no es el día de darse por vencida, Merlina. Estás en la cresta de la ola y tienes que aprovecharla. Ya es hora de que él se case y te apruebo fervientemente como mi nieta política. Una mujer descarada le pone un poco de pimienta a la vida de uno. Ella se rió y lo agarró del brazo con verdadero afecto. Eres un encanto, Byron, pero no creo... Déjalo a mi cuenta. Soy un maestro de las artimañas. Eso tengo que reconocerlo. Ha sido increíble que me pidieras el matrimonio. Podemos seguir el juego. Concédeme el placer de tu compañía y te daré un anillo de compromiso de diamantes. Merlina se paró en seco sin estar segura de adónde llevaba todo aquello. Byron, creo que eres un hombre maravilloso, pero no puedo casarme contigo. Él soltó una carcajada. Solo vamos a mantener el lobo en el redil. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Jake? 19 meses. Entonces se ha tragado el anzuelo hasta adentro, aunque él no lo sepa todavía. Yo no diría tanto. Merlina sacudió la cabeza. Ha salido con un montón de chicas mientras yo trabajaba para él. Claro, se ha divertido de lo lindo sin tener que comprometerse. Volvió a darle una palmada en la mano. Acompáñame a todas horas durante una semana. Solo una semana, Merlina, para comprobar si Jake cae de tu lado. Era una perspectiva tentadora. La idea de volver loco de celos a Jake sería un sueño hecho realidad. Te prometo que te lo pasarás muy bien. Siguió él. Te llevaré de compras, al teatro y a cenar. Seremos una pareja a la vista de todo el mundo. Te aseguro que Jake no podrá pasarlo por alto. Eres tan perverso como él, Byron. Él lleva mis genes. Todas las alarmas se dispararon en la cabeza de Merlina. Byron tendría 80 años, pero estaba segura de que no había perdido un ápice de su virilidad. Lo miró a los ojos. Tienes que asegurarme que serás un caballero si acepto. Él se rió. Te lo prometo. Sé lo que quieres, Merlina, y me encantaría poder hacer algo para que te lo consigas. Ella lo creyó y tuvo la sensación de lanzarse al ruedo. ¿De acuerdo? Lo haré. Así me gusta. Byron sonrió de oreja a oreja. Qué cumpleaños tan maravilloso. Ahora te presentaré a la madre de Jake. Siguieron su camino hacia la mesa mientras la orquesta tocaba la noche que inventaron el champán. Capítulo 5 Jake volvió a su mesa hecho una furia porque May le había robado el regalo de cumpleaños. El entusiasmo de su abuelo por ella era intolerable. Lo había hecho para darle en las narices por su machismo, para poner la guinda en el pastel de su dimisión, para alargarse y mostrarle el trasero cubierto de pétalos de rosas. Estaba tan rabioso porque ella había salido de su vida con una victoria que no podía compartir el buen humor de sus amigos, sobre todo el de los hombres. Tengo que reconocerlo, Jake. Ha sido increíble. Parecía Marilyn Monroe, pero mejorada. Puro erotismo con piernas. Parece que a tu abuelo le gusta oler esas rosas. Genial, Jake. ¿De dónde la ha sacado? Supongo que te habrá salido un ojo de la cara. Él habría dado los dos. Le había costado mucho más. Perder a Mel como secretaria personal sería un infierno para toda su vida. Entonces se acordó del precio exorbitante de la modelo. Fue el remate. Estuvo a punto de estallar al darse cuenta de cómo le había tomado el pelo y se había asegurado de una buena despedida de su trabajo. No pensé en el precio. Replicó él con todo el dominio de sí mismo del que fue capaz. Solo quería complacer a mi abuelo. Además de sacar de sus casillas a Mel, se dijo a sí mismo a la vez que se reconocía que el que estaba fuera de sus casillas era él. Eso está muy claro. Comentó Vanessa mientras señalaba con la cabeza hacia la mesa de su abuelo. A él se le cae y se le lavaba con ella. Él estaba presentando a Mel a su madre y a sus tías mientras ella disfrutaba como una loca. Jake cerró los puños. Desde luego vale cada céntimo que te ha costado. Añadió a uno de sus amigos para echar más leña al fuego. ¿De dónde has dicho que la has sacado? Vale. Exclamó Vanessa con cierto tono celoso. Tanto se le acusa a esa chica. Es una ordinariez para las mujeres que estamos a la mesa. Las mujeres lo confirmaron, aunque en un tono mucho más humorístico que Vanessa. Y Jake se acordó de que su abuelo siempre decía que las mujeres delgaduchas pensaban demasiado en sí mismas. Él intentó prestarle la atención que ella pedía, pero no le salía de adentro. Ya ni siquiera la encontraba atractiva. Ni siquiera quería acostarse con ella esa noche. En realidad, casi no podía resistir la necesidad de seguir los avances de Mel con su abuelo. Sin embargo, tampoco estaba dispuesto a darle ese placer a su exsecretaria, pero le costaba muchísimo mantener la mirada fija en Vanessa y en sus amigos. Para colmo, el sonido de los tapones de las botellas de champán le pareció insoportable. Toda la situación se convirtió en un sufrimiento muy doloroso a la espera de que la fiesta terminara. Por fin, los invitados empezaron a marcharse y sus amigos decidieron seguir en un bar de moda. Jake no quería acompañarlos, no estaba de humor para ser sociable. Vanessa se tomó muy mal que él se excusara alegando un compromiso que se había inventado. Él le propuso que fuera con los demás y le apetecía tanto y ella aceptó de mala gana. Jake se preguntó cómo había sido posible que ella le pareciera atractiva en algún sentido. No obstante, su orgullo le dijo que no acabara con esa relación mientras Mel pudiera verlos juntos. Para su mente devastada, eso no solo sería la guinda del pastel para la provocadora Mel Rossi, sino que sería el pastel entero. Ella estaba agarrada del brazo de su abuelo y se desprendía de los invitados como si fuera la anfitriona, lo que indignó a Jake. Él rodeó la cintura de Vanessa con el brazo izquierdo y se acercaron para despedirse. Ha sido una fiesta fantástica, sacacorchos. Le dijo Jake con la sonrisa más radiante que pudo esbozar. Su abuelo extendió la mano derecha para darle un vigoroso apretón. Tú has contribuido en gran medida, querido nieto. Te lo agradezco muchísimo. Sí, la idea de la tarta fue magnífica. Intervino jovialmente Merlina. Me lo he pasado de maravilla con Byron. Jake hizo un esfuerzo por mirarla sin dejar de sonreír. Gracias a ti. Te felicito otra vez por tu aparición. También te deseo lo mejor para la nueva ocupación que elijas, Mel. Añadió él para demostrar que podía perder elegantemente y que no la llamaría Merlina. Que será una vida de casada si tengo alguna posibilidad. Afirmó Byron mientras la miraba con arrobo. Byron. Digo ella con falsa timidez mientras lo agarraba cariñosamente del brazo. Jake notó que se lo llevaban los demonios. El león que había dentro de él surgió con toda su fiereza y quiso arrancarla de allí. ¿Tienes medio de transporte para volver a casa? Le preguntó para parecer considerado. Ella sonrió con un brillo cálido en los ojos color ámbar. Eres muy amable pero no necesito medio de transporte. Byron me ha pedido que me quede aquí y voy a disfrutar de su compañía. ¿Con qué ropa? Soltó Jake sin pensárselo dos veces. La imagen de ella con ese bikini de rosa a solas con su abuelo hizo que quisiera llevársela de allí como fuera. ¿He traído una muda? Contestó ella sin alterarse. El mayordomo se ha ocupado amablemente de mi bolsa hasta que terminara la fiesta. No tienes que preocuparte por mí, Jake. Seguro que no. Intervino Vanessa con cierto sarcasmo. Gracias por esta fiesta tan deliciosa, Byron. Me alegro de que te hayas divertido. Replicó el anciano con un tono indulgente. Cuídate, abuelo. Consiguió decir Jake antes de llevarse a Vanessa. Creo que prefiero cuidar de Merlina. Declaró Byron con entusiasmo. Mañana iremos de compras y luego comeremos marisco. Genial. Exclamó ella mientras hacía un arrumaco a su protector. Jake, que ya había tenido suficiente, se marchó lleno de ira mientras arrastraba a Vanessa con él. No corras tanto. Se quejó ella. Llévate con exaltos. Por mí puedes descalzarte. Gruñó él que había perdido todo encanto de Playboy. Vanessa se paró en seco. La querías para ti, ¿verdad? La acusación hizo que Jake también se parara. No. Contestó él rotundamente. Estuviste rondándola cuando bajó de la tarta y has querido llevarla a su casa. Además, estás fastidiando porque ella prefiere quedarse con Byron. ¿Fastidiando? Repitió él con incredulidad. No te molestes en negarlo. Yo no voy a ser la suplente de una chica que ha salido de una tarta. Adiós, Jake. Me iré con Tim y Fiona. Vanessa le dio la espalda, avanzó varios pasos y volvió a pararse y se dio media vuelta. Espero que llegue a ser tu madrastra. Jake se quedó petrificado mientras esa frase se abría paso en su cabeza como un maremoto. Por primera vez en su vida no supo qué hacer. Correr detrás de Vanessa no tenía sentido. Lo mejor era que esa relación se rompiera independientemente de quién la hubiera roto. Dejaría que ella tuviera la satisfacción de haberlo hecho. Sin embargo, la diserción de Mel era algo muy distinto. Había sido un golpe bajo. Tenía que defenderse. Tenía que ganar. Estaba utilizando a su abuelo como arma y escudo. Pero cuando estuviera sola... Esa noche cuando ella volviera a su apartamento, él estaría esperándola. Y Mel Rosy no le cerraría la puerta. Era medianoche y ella no había vuelto. La desesperación de Jake era infinita. Se habría quedado a dormir en la casa de su abuelo. Fuera como fuese, no tenía sentido seguir allí de guardia. Incluso si ella apareciera, él quedaría como un tonto celoso. Y él no era un tonto celoso. Sabía lo que ella se proponía. Quería ir un paso por delante de él para darle jaque mate. pero estaba decidido a decir la última palabra. Volvió a su casa con esa decisión metida en la cabeza. Sin embargo, le resultó muy difícil decir la última palabra. Mel no contestó el teléfono el domingo y Jake se consumió ante la idea de que estuviera de compras y comiendo con su abuelo. Se obligó a tranquilizarse. Solo tenía que esperar un poco para dar con ella. El lunes fue peor y le pareció muy difícil ser educado con la secretaria provisional. Era una rubia delgaducha que no paraba de mandarle señales de disposición que no le interesaban. En realidad, sospechaba que Mel le había buscado una mujer del tipo que a él le gustaban. Era otro bofetón. En cualquier caso, cuando la llamaba a su apartamento, siempre saltaba el contestador automático. ¿Se habría ido de vacaciones? Aunque, no podía creerse que siguiera tonteando con su abuelo. Eso solo había podido ser un juego. Llamó a la mansión de su abuelo. Contestó el mayordomo. Soy Jake. ¿Está mi abuelo Harold? El señor Byron ha salido. Jake dudó, pero tenía que salir de dudas. Y la señorita Rosie. La señorita Rosie ha acompañado al señor Byron. Jake notó un vacío en el estómago. ¿Cuándo volverán? La cena se servirá a la hora de costumbre. Me imagino que habrán vuelto para entonces. En plural. No solo su abuelo. Gracias, Harold. Jake hizo un esfuerzo por disimular su ira. Llamaré más tarde. ¿Quiere que le diga algo? No, gracias. No pudo concentrarse en ningún trabajo. ¿Sería algo serio? Su abuelo podía ofrecer cualquier lujo a una mujer, pero era imposible que Mel se planteara casarse con un hombre de 80 años. Quizá hubiera adoptado el papel de su secretaria personal. Su abuelo le daría todos los caprichos y disfrutaría haciéndolo. Además, Mel lo haría perfectamente, como lo había hecho siempre. Malditos fueran. Ese supuesto era tan insoportable como el matrimonio. ¿Qué podía hacer él? Estaba rumiando el asunto cuando su secretaria provisional le dijo que tenía una llamada de Vanessa. Tuvo que hacer un esfuerzo enorme para intentar ordenar sus ideas y atenderla. Era tarde y esperaba que ella no quisiera una reconciliación. Vanessa, ¿qué se te ofrece? Le preguntó él sin mucho énfasis. Acabo de volver de hacer un pase de modelos benéficos. Ella le recordó que era una reina de la pasarela. ¿A que no sabes a quién he visto? Dímelo tú. Jake sintió un escalofrío al imaginárselo. ¿A Byron y tu bomboncito? Seguro que estaban pasándolo muy bien. Puedes estar seguro. El champán corría a raudales y tenían un buen motivo. Ella lleva un anillo con un diamante enorme. A lo mejor tendrías que ir a besar a la novia. Capítulo 6 Merlina empezaba a tomarle el gusto a la vida de súper rica. Su dormitorio era impresionante y desde que puso un pie en la casa de Byron no había tenido que mover un dedo. Solo había tenido que preocuparse por estar guapa y por hacer todo lo que Byron propusiera, que siempre consistía en buscar una forma u otra de placer. Era la mejor forma de empezar unas vacaciones, pero no podía dejar de pensar en cómo le habría afectado a Jake que hubiera desaparecido de su vida. La habría echado de menos ese día en el trabajo o su secretaria provisional le ofrecería el tipo de distracción que necesitaba un playboy. Miró el magnífico diamante que Byron se había empeñado que llevara para conseguir el resultado. Era fascinante, pero ninguna joya podría darle lo que ella quería. ¿Ese falso compromiso con su abuelo disuadiría a Jake de su vida disoluta? Suspiró y agarró el cepillo de pelo dispuesta a que la respuesta no le afectara demasiado. Tenía toda una vida por delante, independientemente de todo. Y en ese momento, lo mejor era concentrarse en el papel de acompañante perfecta de Byron. La peluca rubia había dado resultado durante el cumpleaños, pero ella prefería su melena castaña. Y si a Jake no le gustaba, ese era su problema, no el de ella. Algo tan superficial tendría que ser irrelevante. Lo profundo estaba en la atracción entre las personas y tenía que ser tan profundo como para que el matrimonio saliera bien. Merlina se maquilló un poco y repasó su aspecto general antes de bajar a tomar el aperitivo con Byron. Llevaba uno de los vestidos que había comprado el día anterior. Era sexy y elegante y a ella le encantaba. Era una vestimenta muy refinada para una entrevista de trabajo y no le importaba el precio. Si Jake no estaba a la altura de la situación, ella estaba decidida a empezar de cero y a dejar a un lado todo lo relacionado con él, entre otras cosas, el tipo de ropa que había elegido para que se adaptara a la imagen de la empresa. También desterró los trajes negros e insulsos que eran un lastre de lo que su familia esperaba de ella. Ya tenía la confianza para crearse un estilo propio y para atenerse a lo que le gustaba a ella. También era el momento de encontrar un marido, aunque el problema estaba en dónde buscarlo. Después de haber estado con Jake, Merlina sacudió la cabeza. Hacer comparaciones era una estupidez. Además, ¿acaso no había decidido que Jake no era de los que se casaban? Aunque Byron pensaba que podría hacerlo si lo provocaba lo suficiente como para que se diera cuenta de que se trataba de casarse con ella. El corazón le latía con fuerza por la esperanza de que la benevolente interpretación del casamiento pudiera ser acertada. No era fácil acabar con los sueños. Sin embargo, independientemente del resultado de esas maniobras, ella tenía que encontrar una situación nueva. Ya no había marcha atrás, solo podía seguir adelante en una dirección u otra. Merlina recompuso las ideas y bajó al salón principal. Byron, que estaba impecable con unos pantalones blancos y una chaqueta de lino beige, sacaba dos copas de un mueble bar. Sonrió Merlina como si fuera lo mejor que había visto en su vida. Sin duda, Jake había heredado de él esa sonrisa. Buenas noticias, exclamó él. Harold me ha dicho que Jake llamó esta tarde y preguntó por ti. A ella se le aceleró el pulso al comprobar que Jake no la había desechado de su vida por un arrebato de dignidad ofendida. Quizá fuera por algo de trabajo. Dijo ella por sentido común. También preguntó ¿cuándo volverías? Replicó él con una sonrisa. Estoy casi seguro de que nos visitará esta noche. Yo creo que lo preguntó enfadado por no tenerme a su disposición. Mujer de poca fe. Byron la miró con un brillo perverso en los ojos. ¿Te olvidas de nuestra jugada, maestra? ¿El anillo de compromiso? ¿Cómo ibas a verlo? Estoy seguro de que Vanessa no esperó ni un segundo para decírselo. ¿Por qué iba a hacerlo? Porque se sintió ofendida cuando él mostró tanto interés por ti el sábado. Créeme, conozco a las mujeres. Marlina no podía discutirlo. Él desprendía confianza mientras se acercaba para darle una copa de champán y brindar con ella. Por el éxito, querida. Marlina se recordó que no podía vender la piel del oso antes de matarlo. Aún así, el brindis de Byron era irresistible. Ella también esperaba el éxito, aunque no con tanta confianza como él. Estaban dando un sorbo cuando entró el mayordomo. Dime, Harold, acabo de abrir la verja de seguridad para el señor Jake. Fantástico. ¿Cómo era de esperar? Marlina sintió un hormigueo por todo el cuerpo. El mayordomo, un hombre alto de unos 50 años, se inclinó con una leve sonrisa ante el entusiasmo de su jefe. ¿Serán tres para cenar? Dudo que mi nieto esté de humor para cenar con nosotros. No saques la cena hasta que te lo diga, Harold. Como ordene, señor. Llamaron a la puerta y Harold fue a recibir al invitado. No ha perdido tiempo, comentó Byron burlonamente. Jake ha debido de quemar las llantas del coche. ¿Estás preparada? Ella tomó aliento. Era el momento de la verdad. La reacción de Jake le diría si era algo más que una mera herida en su dignidad. La partida ha empezado. Contestó ella con decisión. Así me gusta. Byron le sonrió. Ella también sonrió. Si el abuelo de Jake no conseguía nada concreto de todo aquello, por lo menos le había inyectado una buena dosis de vanidad y había conseguido que se considerara una mujer digna de tener en cuenta. Bebe. Le ordenó él. Estamos de celebración. Recuérdalo. Además, el champán te dará cierta chispa. De acuerdo. Exclamó ella antes de dar un buen sorbo. Sin embargo, la chispa llegó con la aparición de Jake y fue una descarga eléctrica. Me han contado que tengo que felicitarlos. Fue el saludo burlón de él. A ella le dio un vuelco el corazón y no se dio la vuelta para mirarlo. Tenía que dominarse. Era la única forma de tratar con Jake. Tienes razón, querido nieto. Contestó Byron con aplomo. Ella esbozó una sonrisa. Se dio la vuelta y levantó la mano izquierda para mostrar el anillo. Estamos comprometidos. Los labios de Jake no esbozaron ninguna sonrisa. Sus ojos marrones eran como dos puñales que la miraban de arriba abajo sin hacer caso del anillo. Llevaba a los vaqueros y la camiseta que siempre se ponía para ir a trabajar. Pero su aspecto no era nada relajado y eso puso nerviosa a Merlina. ¡Qué suerte! Ya no tendrás que buscar otro trabajo. Comentó él con una mordacidad que llegó al corazón de ella como una daga. La insinuación de que iba tras la fortuna de su abuelo hizo que se enardeciera. No era una casa fortunas y detestaba que lo pensaran de ella. Aún así, comprendió que en esas circunstancias Jake no podía considerarla otra cosa y ella no podía rebatirlo. Si le decía la verdad, toda la treta se iría por los suelos. Byron soltó una carcajada. Creo que Merlina tendrá bastante trabajo siendo mi mujer. Creo que vamos a llevar una vida muy ocupada. Para empezar, daremos la vuelta al mundo. Claro, lo ha planeado perfectamente. Le interrumpió Jake. Una virtud que hoy he echado de menos muy dolorosamente. Si no te importa, abuelo, me gustaría hablar un rato a solas con él. Quizá pueda aclararme un poco el desastre que ha dejado detrás. Quería hablar de trabajo. No le importaba su vida. Eso depende de Merlina. Le corrigió Byron. Además, te diré que estás poniendo a prueba su paciencia llamándola a Merl. Sabes cuánto lo detesta. No es una buena idea si quieres que te ayude. Tienes razón. Jake la miró con una ceja arqueada. Siento haber afectado tu nombre otra vez. Es una costumbre espantosa. Si fueras tan amable... Añadió él con un brillo suplicante en los ojos. Claro, claro. Replicó ella con cierta impaciencia y remordimiento por haberlo dejado con un problema. Siento la sustitución. Creí que ella te gustaría. Él apretó las mandíbulas como si lo hubiera bofeteado. ¿Qué era lo que se había propuesto? La elección de la rubia delgaducha solo fue un intento de darle una bofetada en la cara por sentirse despreciada ante las elecciones que él hacía en su vida privada. Sin embargo, el trabajo era el trabajo y no debería haberlo mezclado con cuestiones personales. Bueno, los dejo para que resuelvan las cosas. Intervino Byron comprensivamente. ¿Quieres quedarte a cenar y brindar por nuestro futuro querido nieto? No, gracias. Respondió él acónicamente, aunque pronto sonrió. Te llevas lo que yo pierdo. Esta noche no me siento con ganas de brindar por eso. Lo entiendo. Otra vez será. Le diré a Harrod que no vas a quedarte. Merlin notó que la tensión subió varios grados cuando Byron salió y cerró la puerta. Ella miró el champán que le quedaba en la copa y deseó poder ahogar en él la decepción que abrumaba su corazón. Le parecía que nada tenía sentido ya. Aún así, no pensaba confesarle la verdad a Jake. El orgullo le decía que tenía que mantenerse en sus trece. Ya veo que has cambiado el estilo de tu ropa y te viste según el tipo de vida de mi abuelo. Ella levantó la barbilla ante el tono amargo de su voz. Visto como me gusta a mí, Jake, ya no me ajusto a ninguna imagen. Ya no soy tu escaparate. Tu abuelo no fue el único en cumplir años la semana pasada. Yo también los cumplí. Para ti no significa nada, pero para mí significa mucho. Tengo treinta años, no soy una jovencita que va a la moda. Ella dejó la copa en la mesa con un golpe y se puso en jarras. Es más, a tu abuelo le gusto como soy. A él todo le parece bien, el pelo oscuro y todo lo demás. Jake levantó un brazo y la señaló con un dedo. Nunca te he pedido que cambiaras el color de tu pelo. No, solo me pediste que me cortara el pelo, que me había crecido durante años. El pelo largo era una tradición de mi familia, pero no te importó pedirme que me lo cortara. Había que hacer lo que quisieras. Podrías haberme lo dicho. Estábamos en negociaciones. Yo fui tan tonta que quise el trabajo. Tan tonta. Era el trabajo perfecto para ti. Te divertiste y te pagué muy bien por no decir nada de la bonificación que te concediste por salir de la tarta. Valió cada céntimo que pagaste. Conseguiste exactamente lo que querías, Jake de Villa. No es verdad. Jake agitó los brazos como muestra de desesperación. ¿En qué te fallé? Él hizo un gesto de enfado y la miró con furia. Levantó las manos otra vez con desesperación. No me fallaste, reconoció él. Te necesito en el trabajo. El fondo del asunto. Estaba molesto. Merlina cruzó los brazos con la decisión de defenderse de cualquier intento de engatusarla. No iba a volver. Te fue bien antes de conocerme y te irá bien después, afirmó ella con frialdad. No quiero. Estuvo a punto de gritar él. ¿Qué puedo hacer para que vuelvas? No puedes ofrecerme nada para que cambie de idea. Él cerró los puños y pareció como si quisiera estrangularla, pero fue de un lado a otro de la habitación con paso furioso. Merlina se quedó mirándolo con una satisfacción enorme. ¿Cuántas veces había querido estrangularlo ella? Le encantaba que los papeles estuvieran cambiados y comprobar que él no dominaba la situación. Ya no tenía remordimientos por su sustituta. Jake se merecía un poco de desasosiego. No puedes casarte con mi abuelo. Espetó él mirándola con una intensidad abrazadora. Claro que puedo, replicó ella con rabia. Jake sacudió la cabeza con violencia. ¿Cómo vas a casarte con un hombre tan viejo? Byron me parece muy joven de corazón. Tiene un cuerpo de 80 años, insistió él con vehemencia. Está muy en forma. Ella desdeñó su insistencia en el aspecto físico. Eso no hace que sea sexy. Tu abuelo es tan sexy como St. Connery que a su edad sigue siendo uno de los actores más sexys. Tiene los mismos ojos marrones, el mismo encanto, el mismo carisma. ¿Te alegra acostarte con él? Podría ser tu abuelo. Merlina no estaba dispuesta a que él ganara un solo asalto de ese combate. ¿Por qué no? Byron hace que todo sea un placer y sabe lo que quiere una mujer. Jake entrecerró los ojos que echaban chispas y se acercó a ella. Es posible que no conozcas nada mejor, ¿verdad? ¿Has sido siempre una buena chica italiana? Ella estrechó más los brazos sobre el pecho y sintió un estremecimiento. Parecía como si Jake estuviera acercándose para comprobar su experiencia sexual. Estaba consumida por el deseo de probarlo con él, aunque su orgullo le decía que si le permitía cualquier contacto íntimo, lo único que conseguiría sería alimentar su vanidad masculina. Eso no es de tu incumbencia, soltó ella. Él esbozó una sonrisa sensual. Tengo intención de lo que sea. A ella le daba vueltas la cabeza. Era muy vulnerable a la atracción física que él ejercía. Si la tocaba, si la besaba. No des un paso más, Jake de Villa. Merlina lo dijo, con un tono defensivo y temeroso. Él se paró a la distancia de un brazo de ella. Vamos, Mel. Le dijo Jake con voz engatusadora. Sabes que siempre ha habido algo entre nosotros. Me llamo Merlina. Ella lo miró a los ojos, como si le diera igual la queja, como si le exigiera la verdad. Era apasionante, ¿verdad? Nos poníamos a prueba. Yo arrojaba el guante y tú lo aceptabas. Yo golpeaba y tú me devolvías el golpe. Sí, lo fue, pero tú eres un playboy, Jake. Yo tengo 30 años y quiero casarme. ¿Para qué? ¿Por la seguridad? Es muy aburrido. Lo que necesitas y quieres es... Quiero formar una familia. No quería oír nada de las necesidades que él podía satisfacer. Además, eso solo sería algo provisional. No significaría nada. Si cedía a la tentación, solo sería otra muesca en el cabecero de su cama. ¿Quieres hijos de mi abuelo? Charles Chaplin fue un padre con más de 80 años y Byron puede transmitir unos genes muy buenos. No hay más que verte. ¿Qué tengo en particular? ¿Eres guapo, listo y creativo? Tendré unos hijos estupendos con Byron. También podrías tenerlos conmigo. Merlina se sintió desarmada por un instante, pero se repuso rápidamente. Tú no quieres tener hijos. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quieres? La pregunta lo pilló desprevenido. No lo he pensado. Efectivamente, exclamó ella con tono burlón. Eso no quiere decir que no pueda pensarlo. ¿Durante cuántos años? Él vaciló y ella aprovechó para lanzar el torpedo definitivo a la línea de flotación. Quiero formar una familia pronto, Jake. Eres un playboy y solo perdería el tiempo contigo. Sal de mi vida y quédate fuera. ¿Para que te quedes con mi abuelo? El gesto de Jake cambió violentamente. El momento de incertidumbre dio paso a una decisión apasionada. Ni hablar. La agarró. La abrazó y la miró a los ojos con pasión desenfrenada. No será su novia. Eres mía. Merlina Rosy, completamente mía. Capítulo 7 Merlina se quedó tan atónita por el tono posesivo de su voz y por verse atrapada contra su musculoso pecho que no dijo ni hizo nada por evitar que la besara en la boca y que su lengua aprovechara la separación de los labios para invadirla, provocarla y despertar en ella una oleada de intensa excitación. Merlina sintió una explosión de sensaciones que borró cualquier razonamiento de su cabeza, que arrasó con todo su ser, que le desbocó el corazón y se le estremeció todas las entrañas. Perdió todo el control de sí misma. Le rodeó el cuello con los brazos para aferrarse al contacto íntimo con él. Le correspondió el beso con la misma avidez que él, con un deseo creciente por sentir el anhelo que él sentía por ella, por sentir su voracidad y los pechos estrechados contra el pecho de él. Se deleitó con los latidos acelerados de su corazón, con los músculos tensos de sus muslos y con la dureza de su erección contra su delicado vientre. Él la deseaba. Saberlo era embriagador e hizo que ella perdiera cualquier rastro de sentido común al que poder agarrarse y la convirtió en una mujer que ansiaba a ese hombre. Las manos de Jake le recorrieron la espalda hasta tomarla del trasero para adaptarla eróticamente a su cuerpo y ella, entregada, se contorneó contra él con la necesidad de despertarle la excitación que la dominaba e incitarlo a tomar lo que ella anhelaba entregarle. El lugar y el momento no significaban nada. El orgullo estaba olvidado. La necesidad de satisfacer los deseos secretos que ella había intentado alejar de sí era abrumadora. Carraspió. Casi atronador pareció llegar muy lejos, como un sonido inesperado en un momento que debería haber sido intensamente íntimo y que cortaba el flujo arrebatador de sensaciones. Jake reaccionó ante ella, se paró la cabeza y colocó protecturamente la de ella entre el cuello y el hombro. Por favor, disculpe, señor. La voz cortés pero firme de Harold se abrió paso en el torbellino que devastaba la cabeza de Merlina y disipó parte del aturdimiento de su cerebro. Se dio cuenta de lo que había estado haciendo, de dónde estaba y de con quién estaba, pero, aún así, al notar el pecho de Jake que se hinchaba para tomar aliento, ella sentía una oleada de tensión que le contrajo el estómago. ¿Qué diría él? ¿Cómo lo explicaría? El señor Byron está en la biblioteca, comunicó Harold con una sangre fría impresionante. Se pregunta cuánto durará este mano a mano, un poco más, Harold. Contestó Jake con una voz ronca. Por favor, dile a mi abuelo que iremos a la biblioteca enseguida. ¿Para qué? Se preguntó ella. Ya había echado a perder toda su actitud despectiva hacia Jake. Merlina intentó poner en orden sus pensamientos antes de volver a verse cara a cara con el hombre que todavía no la había soltado. Ella tampoco reunía ni las fuerzas ni las ganas de separarse de él. Además, sería imposible indignarse por la libertad que él se había tomado con ella cuando había respondido tan evidentemente. Muy bien, señor. Harold, impérrito, salió de la habitación y volvió a cerrar la puerta. Jake resopló con fuerza y le acarició el pelo. Merlina. A ella le dio un vuelco el corazón al oír su nombre en un tono tan cariñoso. Quiso que él dijera algo más, que le dijera que estaba aturdido por la fuerza de la pasión que lo había arrasado y le había aniquilado cualquier pensamiento racional. Sin embargo, el delicado tirón de pelo significaba que quería que ella levantara la cabeza y lo mirara. Tomó aliento y lo obedeció, con la sensación de ver que sería mucho más revelador que oír. Sus ojos no tenían un brillo burlón victorioso. Estaba muy serio y la miraba a los ojos con una intensidad magnética. Te deseo y me deseas. No puedes casarte con mi abuelo. El deseo era innegable y ella nunca había pensado en casarse con Byron. Tampoco sabía dónde conducía aquella situación con Jake. Quizá a ningún lado, pero lo que acababa de pasar hacía que fuera inútil intentar seguir con la farsa del compromiso. Tienes razón. Merlina suspiró. No puedo casarme con tu abuelo. Perfecto. Él lo soltó con alivio y satisfacción. Me alegro de que hayamos aclarado eso. A Merlina le fastidió que él se centrara en que ella rompiera su relación con Byron. ¿Pero acaso no había ido allí para eso? La cruda realidad fue como un jarro de agua fría en la seductora dominación que había hecho que ella se entregara a su voluntad. Jake solo quería que estuviera libre para poder jugar con ella. Sin embargo, no voy a volver a trabajar contigo. Ya hablaremos de eso más tarde. Replicó él mientras la apartaba. Ahora, tenemos que ir a la biblioteca para darle la noticia cuanto antes mejor. Él la tomó de los hombros y la llevó hacia la puerta, pero Merlina cayó en la cuenta de sus intenciones. Se paró en seco sin saber muy bien cómo se desarrollaría la escena en la biblioteca. Byron y ella se compenetraban y quería hablar a solas con él. No, no lo harás, exclamó ella. Jake frunció el seño ante semejante negativa. ¿Qué no haré? Yo se lo diré a Byron. Necesitas mi apoyo. A Jake no le gustaba la idea de separarse de ella. ¿Le preocuparía que ella pudiera cambiar de idea? A Merlina le encantaba hacer tambalear la confianza de Jake. A él le gustaba demasiado salirse con la suya. Ella no iba a permitir que él volviera a organizarle la vida. Para ella, las reglas de la relación habían cambiado. Sería una cobardía apoyarse en alguien cuando tengo que transmitirle un mensaje tan personal. Tengo que decírselo yo. Tú solo complicarías la situación. Pero a mí también me incumbe. Solo en la medida que me has demostrado que mi planificación no había dado demasiada importancia a uno de los factores. Siguió ella todo lo maliciosamente que pudo y con la intención de disimular sus verdaderos sentimientos. ¿Estás utilizándome como una vara de medir? ¿No era eso lo que querías? No, sí, no. Jake sacudió la cabeza. Hice lo que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Sus ojos resplandecieron. Y no me dirás que tú no querías. Quería satisfacer mi curiosidad, Jake. Gracias por la experiencia. Si me excusas, Byron está esperando. El duelo verbal había hecho que él la soltara y ella se dirigió hacia la puerta antes de que él se recuperara y empezara otro asalto. No puedes quedarte aquí, Merlina. Sería como echar Sara en la herida. Te esperaré y te llevaré a tu casa cuando hayas hablado con mi abuelo. Byron no se sentiría herido. Seguramente se alegraría de haber obligado a su nieto a pasar a la acción y estaría impaciente por conocer el alcance de su táctica. Sin embargo, la firmeza del tono de Jake hizo que se parara. ¿Realmente quería estar con ella o solo quería salir victorioso? Era verdad que si rompía su compromiso, tendría que irse de casa de Byron, pero era algo sin importancia. Tenía que saber cuánto le importaba a Jake. Lo miró con el pulso acelerado y con la esperanza de percibir algo más que la decisión de salirse con la suya. Harold se ocupará de que hagan tu equipaje y lo metan en mi coche. Seguió él como macho dominante y con la esperanza de que ella lo aceptara. ¿Puedo llamar a un taxi? Replicó ella con la intención de poner a prueba sus sentimientos. No. Los ojos de Jake indicaban que estaba dispuesto a presentar batalla en cualquier frente que ella abriera. Vas a volver conmigo, Merlina. Ella levantó la barbilla como desafío a su intención de someterla. ¿Por qué iba a hacerlo? Él la miró de arriba abajo y ella sintió un estremecimiento por el recuerdo mutuo de lo absolutamente que se había entregado al deseo que él le había despertado con sus besos. Porque tenemos que terminar algo. Él lo dijo delicadamente, pero evocando claramente la perspectiva de una satisfacción sexual completa. Merlina se estremeció y supo que si permitía que la llevara a casa, él esperaría acostarse con ella. Era verdad que tenían que terminar algo, una verdad terrible y seductora. Deseaba a ese hombre como no había deseado a ninguno, y la pulsión primitiva de tomar lo que él le ofrecía hizo que se olvidara que sería una aventura pasajera con un playboy. Se quedaría dolida cuando todo terminara, cuando él la dejara una vez saciado de placer con ella, pero, por lo menos, no se moriría lamentándose por no haber vivido esa experiencia con él. Por otro lado, ella no soportaba la sumisión. Haría que Jake demostrara cuánto la deseaba. Haz lo que quieras, le espetó ella. Yo tengo que decirle a Byron que no puedo casarme con él. Jake la vio salir con la espalda muy recta y tuvo que hacer un esfuerzo para no echársela al hombro y llevarla hasta el coche. Merlina Rossi estaba sacándole de sus casillas. No le había concedido nada, aunque sin duda había estado a su merced durante unos minutos. Si no hubiera parecido Harold... sin embargo, ella había vuelto al viejo campo de batalla. Aceptaba todos los retos y se lo devolvía. Aunque él le había ganado en algo, ella había roto el intolerable compromiso con su abuelo. Se alegró de la aparición de Harold en ese momento. Harold era un testigo intachable. Merlina no podría alegar que no había participado activamente, aunque ella nunca lo haría. Era demasiado íntegra. Sería impropio de ella no entregarse completamente a lo que hacía, fuera el trabajo, el matrimonio o salir de una tarta. Eso hacía que la idea de acostarse con ella fuera más excitante todavía. Había catado cómo podía ser y quería más, mucho más. Jake, espoliado para conseguir su propósito, fue a buscar a Harold y lo encontró en la cocina supervisando la cena. Se lo llevó aparte y le explicó la necesidad de preparar la salida de la señorita Rosy de la casa de su exnovio esa misma noche. ¿Estás seguro de qué es lo que quiere la señorita Rosy? Le preguntó Harold con el seño fruncido. Se lo he aconsejado y he prometido hacerlo, afirmó Jake con expresión de saber lo que decía. Es una cuestión de sensibilidad. La señorita Rosy está en la biblioteca rompiendo su compromiso con mi abuelo. Una vez hecho, claro, entiendo lo que quiere decir, pero... Harold sacudió la cabeza. No estoy seguro de que esta decisión tan precipitada vaya a contar con la aprobación del señor. Siempre es preferible un corte limpio, Harold. En fin, supongo que en última instancia podría volver a desecharse el equipaje. Dijo Harold pensativamente. Además, facilitaría las cosas si los acontecimientos salen así. ¿Cómo iban a salir? Se preguntó Jake con impaciencia. Era evidente que al mayordomo no le gustaba que él le diera órdenes, aunque fueran las correctas para esas circunstancias. Muy bien, concedió por fin Harold. Si me abre el coche, haré que lleven el equipaje a la señorita Rosie. Lamentaré su marcha. Es una joven encantadora y dinámica, dijo Harold. Que no quiso cometer un error, pero lo cometió. Lo interrumpió Jake para que se dejara de palabrería y actuara. El mayordomo arqueó las cejas. Supongo, señor Jake, que para una joven sería muy fácil cometer un error con usted. el error fue con mi abuelo, no conmigo, replicó Jake con desesperación. Bueno, eso es una cuestión de opiniones. Si me disculpa, iré a supervisar el equipaje. El abrazo apasionado en el salón no había sido un error. Jake se revolvió contra el argumento de Harold mientras iba a abrir el Ferrari. Él quería a su abuelo y esperaba que no se ofendiera mucho por lo que había hecho esa noche. Todo valía en el amor y en la guerra y él dejó muy claro en la fiesta de cumpleaños que Merlina Rossi era suya. Si Merlina no hubiera sido tan descarada y no le hubiera arrojado su independencia a la cara y si su abuelo no le hubiera sucundado porque le convenía, todo ese asunto habría sido una nimiedad. Él se limitaba a devolverla al lugar que le correspondía, con él naturalmente, aunque tenía que reconocer que su abuelo podía haber perdido la cabeza ya que le había pedido matrimonio. Por otro lado, ¿cómo podía tomarse en serio sus matrimonios si todos ellos habían durado solo unos años? La desconcertante idea de que Merlina habría podido conseguir que esa relación entre una joven y un anciano salieran bien se abrió paso en su cabeza. Ella era una mujer con una personalidad muy fuerte y su abuelo tenía 80 años. Quizá él lo considerara como un matrimonio crepuscular y se sintiera muy ofendido con Jake por estropeárselo. ¡Maldita sea! Dijo Jake en un susurro. Se dio cuenta de que lo que había hecho podría haberle puesto en una situación muy delicada. Lo mejor sería afrontarla. No se precipitaría con Merlina sin hablar antes con su abuelo y comprobar lo agitada que estaban las aguas. Tomó aliento para tranquilizarse y esperó junto al coche para guardar el equipaje, que no podía ser mucho, salvo que las compras que hubieran sido descomunales las guardaría en cualquier caso y no le daría motivos a Merlina para volver por allí. La impaciencia la dominó y le pareció que Vincent, el ayuda de cámara de su abuelo, tardó años en aparecer con una bolsa de mano y un montón de bolsas de tiendas. ¿Eso es todo? Le preguntó Jake mientras iba a abrir el maletero. Claro, señor. Nunca me olvido de algo. Bien, pronto tendrás que olvidarte de la señorita Rosie. Le espetó Jake nervioso por la situación. Será una pena muy grande, comentó Vincent mientras guardaba las bolsas y se apartaba para mirarlo con reproche. El señor Byron ha sido muy feliz desde que vino la señorita Rosie. No hace ni tres días. Jake quiso rebelarse contra el remordimiento que empezaba a dominarlo. No estaba acostumbrado a sentir remordimiento por nada. A la edad del señor, cada día de felicidad es un bien muy preciado. Quizá usted sea demasiado joven para darse cuenta. Una vez lanzado el envenenado dardo, Vincent se dio la vuelta y volvió hacia la casa. Jake cerró el maletero de un portazo y salió detrás de él. Merlina ya había tenido tiempo de darle la noticia a su abuelo y él empezaba a hacerse demasiadas preguntas sobre por qué seguía la biblioteca. Tenía que ir a aclarar las cosas además de cerciorarse de que ella volvería con él esa noche. La sensación de prisa hizo que entrara en la biblioteca sin llamar. Su abuelo estaba apoyado contra la mesa del despacho y con aspecto de estar tranquilo y dominado por la situación. Merlina estaba sentada con las piernas cruzadas y las manos sobre los brazos de la butaca. Jake notó que no había ninguna tensión en el ambiente. Era como si estuvieran charlando amigablemente. ¿Qué está pasando? Preguntó Jake. El tono tirante hizo que su abuelo arqueara las cejas. Podría preguntarte lo mismo, Jake. Has venido con la excusa de que necesitas ayuda en tu trabajo. Hecho de menos a Merlina en el trabajo. No lo dudo. Byron esbozó una sonrisa irónica. Sin embargo, ¿eso te da derecho a utilizar todo tu atractivo sexual para apartarla de mí? Jake sintió que el remordimiento lo atenazaba. Lo siento, pero ella no podía casarse contigo. Jake miró a Merlina. ¿No se lo has dicho? Sí, se lo he dicho. Merlina agitó la mano izquierda para mostrar el anillo. He querido devolvérselo. Yo he convencido a Merlina para que lo conservara. Intervino su abuelo. ¿Por qué? Explotó Jake con una mezcla de desesperación y perplejidad. Querido nieto, ya he vivido lo suficiente para ser descendiente con estos deslices. Visto y no visto, por decirlo de alguna manera. ¿En qué quedará? ¿En tres meses como mucho? ¿Qué opinas, Merlina? Tres meses, Byron. Contestó ella con un suspiro. ¿Qué pasará si no es así? Preguntó Jake con irritación. Puedo esperar. Contestó su abuelo con entusiasmo. Cuando todo termine y ella se sienta triste y sola, yo volveré a recibirla encantado de la vida. No tengas demasiada prisa. Le advirtió Jake con furia. A lo mejor me caso con ella. No lo dices en serio, replicó su abuelo sin salir de su asombro. ¿Dejarías tu vida de playboy? Insistió Merlina. Ya lo hablaremos cuando corresponda. Le contestó Jake, no queriendo comprometerse a nada y antes de dirigirse a su abuelo. Siento haberte chafado, abuelo, pero Merlina y yo teníamos una conexión antes de que la conocieras y yo no pienso renunciar a ella. A mí me parece que no la valoras lo suficiente. No te olvides de que yo lo haré. Déjalo ya, abuelo, exclamó Jake con desesperación. Merlina, tengo tu equipaje en el coche. Vámonos, ya se han dicho bastantes cosas. Ella se levantó obedientemente, pero fue hasta Byron y le dio un beso en la mejilla. Gracias por todo, Byron. Ha sido muy amable. Siempre serás un placer para mí, querida. Ándate con ojo. Mi nieto todavía tiene que madurar mucho. Jake apretó las mandíbulas. No iba a quedarse a discutir eso en ese momento. Su objetivo prioritario era llevarse a Merlina e impedir que ella volviera a replantearse el matrimonio con su abuelo, quien era como un encantador de serpientes. Por fin, ella lo agarró del brazo para ir hasta el coche. Lo acompañaba bastante voluntariamente, pero el anillo le lanzaba unos destellos muy provocadores. No lo haría por mucho tiempo. Él se ocuparía de que se lo quitara antes de acostarse con ella. Luego, se aseguraría de que no volviera a ponérselo nunca más. Capítulo 8 Había dicho que a lo mejor se casaba con ella. Lo había dicho con todas las letras. Merlina intentó convencerse de que Jake lo había dicho bajo una presión extrema, pero seguía aturdida por la posibilidad de que lo hubiera dicho en serio. Seguramente no lo habría dicho para que volviera a trabajar con él y no parecía probable que lo hubiera dicho para derrotar a su abuelo. Era demasiado. Merlina, con la cabeza dándole vueltas y el cuerpo tembloroso por estar físicamente cerca de él mientras lo acompañaba al coche, se sentía emocionada por la firmeza de cada paso que él daba. Él quería estar cerca de ella, íntimamente cerca, y ella, hacía tres días, había renunciado a Jake y a su vida disipada. ¿Habría hecho bien en prestarse al juego de Byron? En cierto sentido, había engañado a Jake para que se lanzara a un camino que normalmente no habría tomado y, además, seguía con el engaño al llevar el anillo de Byron. Sin embargo, si no lo hubiera hecho, ¿habría llegado a tener la ocasión de estar cerca de Jake? ¿Habría tenido la ocasión de casarse con él? Por otro lado, ¿sería un buen marido y un buen padre? ¿Confiaría en él? Él ayudó a montarse en el Ferrari rojo. Ese coche no encajaba con la imagen de un hombre familiar. Seguramente era un disparate pensar en casarse con él. Lo normal sería una aventura y Merlina no podía negarse que le apasionaba la idea de tener a Jake como amante. Sin embargo, eso también la ponía nerviosa. Él había conocido a muchas mujeres. ¿Cómo quedaría ella? Jake cerró la puerta y dio la vuelta al coche para montarse. Su virilidad, alto y atlético, hizo que sintiera un cosquilleo en el estómago. Pronto lo vería desnudo. Lo sentiría desnudo. Muchas veces había tenido esa fantasía, pero en ese momento, cuando la ardiente realidad se avecinaba, estaba asustada. Jake se sentó, cerró la puerta y todo el coche se llenó de una sensación de apremio primario. Puso el motor en marcha y se lanzaron hacia una unión que nunca habían tenido. Cuando llegaron a la verja, tuvo que desacelerar y la agarró de la mano con un gesto posesivo. ¿Qué tal estás, Merlina? Le preguntó él con un tono sorprendentemente amable. Él la miró a los ojos como si buscara una señal de que ella estaba allí con el alma además del cuerpo. No lo sé. Contestó ella vacilantemente. Irme contigo es como dar un salto temerario a lo desconocido. No te preocupes, puedes darlo. Jake le agarró la mano con más fuerza. ¿Nunca piensas en lo que haces? No tengo que pensar en esto. Estamos muy bien juntos, lo sabes perfectamente. Sus ojos reflejaban convencimiento absoluto y, una vez aclarado eso, le soltó las manos para meter las marchas y miró hacia la carretera. No estaba tan bien hasta que me convertí en una rubia para salir de la tarta. Por cierto, ¿qué pasó con Vanessa Hall? Estabas saliendo con ella. Rompimos el sábado. ¿Por mí? Sí. La mera fugaz y ardientemente. Digamos que Vanessa solo era conveniencia social en mi vida. Ello era una conveniencia laboral. Replicó ella con cierta amargura. No, tú nunca has sido una conveniencia. Entonces, ¿qué era? Le provocó a ella para poner a prueba sus sentimientos. La luz de mi vida. ¿Qué te parece? Él esbozó su mejor sonrisa de Playboy. No voy a permitir que se me apague. Quería engatusarla o lo decía de corazón. ¿Cuándo empecé a ser la luz de tu vida? ¿De repente? ¿El sábado? Le preguntó ella con un tono burlón. La sonrisa de Jake se tornó en un gesto de fastidio por esa interpretación. Esto no es algo pasajero, Merlina. La chispa se encendió el día de tu entrevista. Prendió el primer día de trabajo y ha ido creciendo desde entonces. Tú la apagaste. Él frunció las cejas. ¿Y por qué lo hiciste? Ella se encogió de hombros. Prefería esa conversación porque el silencio despertaba demasiadas dudas y preocupaciones. Me cansé de ser tu marioneta. Siempre supe que antes o después te cansarías. ¿De verdad? Creía que esperabas que te siguiera hasta que tú quisieras. No, solo quería comprobar hasta dónde podías llegar. Pensé que estallarías con la idea de la tarta. Estaba buscando el enfrentamiento abierto, pero tú aceptaste el reto y me devolviste la jugada de una forma increíble. Tengo que reconocer que fue una estrategia que me pareció admirable por su osadía hasta que mi abuelo me dejó fuera del juego. No estabas dentro, Jake. Estabas con Vanessa Hall. Ella se acordó de todas las veces que había tenido que tragarse a sus mujeres. Estaba muy bien llamarla a la luz de su vida, pero ¿qué eran ellas? ¿Velas que ardían un rato? Te aseguro que al final de la fiesta Vanessa se enteró de lo dentro que yo estaba. ¿Cómo? ¿Tuviste que perderme para decir que me deseabas? Merlina se sintió molesta por esa actitud. Ya te lo he dicho. Siempre estuvo ahí. Pero trabajas tan bien conmigo que no quería estropearlo. ¡Perfecto! Te parecía bien tenerme en vilo para servir a tus intereses. Te daba igual cómo me sintiera. Él apartó los ojos de la carretera y la miró muy fijamente por un instante. ¿Cómo te sentías? Merlina mantuvo la boca cerrada. Se le habían escapado esas palabras traicioneras. Si se di en lo más mínimo, él sabría aprovecharlo en beneficio propio. Tenía que mantener oculta su obsesión por él y llegar al fondo de lo que él estaba revelando. No me gustaba que jugaras conmigo. Todavía no sé qué hago aquí contigo. Tendría que haberme quedado con Byron. No. Vas a volver a jugar conmigo otra partida, Jake. Dejó de ser una partida cuando pusiste las cartas sobre la mesa, Merlina. Confesó él con una seriedad sorprendente. Entonces, ¿qué es? ¿No se trata de ganar? No, se trata de empezar algo especial. La miró a los ojos con un fugaz brillo desafiante. Algo que ninguno de los dos encontraremos en otra persona. Ella tomó aliento para sofocar el vuelco de su corazón. Era lo que más le asustaba. Temía no encontrar a nadie que tocara sus teclas como él, que la tocara y afinara con el tono exacto. El instinto le decía que tendría más poder sobre ella si se acostaba con él. Pero si no lo hacía, quizás se perdiera la experiencia más especial de toda su vida. No estoy segura de que vaya a ser algo especial para ti, Jake. A lo mejor crees que vas a seducirme para que vuelva a trabajar contigo. Él no dijo nada y Merlina decidió que había dado en el clavo. Sin embargo, cuando él replicó, ella quedó más perpleja. Nunca seduzco. Solo he estado con mujeres que han querido estar conmigo. Espero que quieras volver a trabajar conmigo porque formamos un equipo muy bueno y no creo que nadie pueda sustituirte, Merlina. Esas palabras tan seductoras tiraron por tierra todo el cinismo que ella había intentado mantener. Quería ser su pareja en todo. Efectivamente, formaban un equipo muy bueno y ella sabía que tampoco nadie podría sustituirlo. La necesidad de estar con él se adueñaba de su corazón. Cerró los ojos con la esperanza de olvidarse de todo y de limitarse a dejar que las cosas siguieran su curso. Podría concederse tres meses, ¿no? Si las cosas no iban hacia donde ella quería, rompería y se marcharía. Sin embargo, ¿querría hacerlo cuando todo hubiera llegado tan lejos? Las elecciones marcan la vida de uno, pero ¿cuántas veces se hace una elección llevado por los sentimientos? ¿Había elegido labrarse su porvenir por su cuenta o se habría revelado contra una vida a la italiana al dictado de su padre? ¿Había elegido cortarse el pelo para conseguir un trabajo en Signature Sounds o había querido que Jake DeVilla se fijara en ella? En cuanto al juego de caza y captura de Jake que había jugado con Byron, se había concedido un toque vengativo que había acabado con todo el sentido común. La venganza y la esperanza hacían un cóctel destinados al caos. No era la mejor receta para un buen futuro. La dimisión del trabajo había sido un intento de tomar las riendas de su vida. Aunque hasta eso había sido una reacción a las circunstancias insoportables. Además, la jugada de Jake de esa noche volvía a quitarle el control. Le dolía la cabeza por la tensión de elegir la dirección correcta. El corazón insistía machaconamente en que se dejara llevar. Jake percibía intensamente el silencio de ella. ¿Habría dicho lo suficiente para derribar las barreras que ella intentaba mantener entre los dos? Ella no discutía y Mel Merlina nunca se callaba cuando tenía que defender algo. Tenía que olvidarse de la palabra Mel porque si se le escapaba ella lo expulsaría de su vida. Con una mirada fugaz comprobó que ella había cerrado los ojos, que se había encerrado en su mundo interior, que lo había dejado al margen. Era una mala señal. Seguramente estaría pensando mal de él. Estaría pensando en Vanessa y en todas las mujeres que habían pasado por su vida y su cama mientras ella fue su secretaria personal. No podía reprocharle que no se creyera que tenía un lugar muy especial en su cabeza, pero lo tenía. Solo había querido mantenerla lejos de lo superficial y tenerla solo para él en el trabajo. Ya no tenía alternativa. Tenía que hacer lo que fuera necesario para no perderla. Estaban a 15 minutos del apartamento de ella. Sabía dónde vivía. La había dejado allí algunas veces después de las reuniones que se habían alargado mucho. Ella nunca lo había invitado a entrar y él nunca lo había insinuado porque sabía que era un sitio peligroso, demasiado íntimo, demasiado tentador. Sin embargo, eso ya no le importaba. Todo su cuerpo anhelaba volver a tenerla entre los brazos y abrazarse con la pasión que había brotado entre ellos. besarla había sido dinamita pura y ella lo había sentido con la misma fuerza que él. Ella no podía fingir que no había pasado nada. Nadie en sus cabales lo haría. Se pararon en un semáforo rojo y él pudo mirarla. Era un ejemplo perfecto de quietud, como si estuviera conteniéndose con todas sus fuerzas. Tenía los ojos cerrados y cierto aire triste en su cara sin expresión. Daba a entender que había dejado de luchar contra él, pero que eso no le agradaba. Quiso besarla y devolverla a la vida vibrante. El coche de detrás tocó la bocina en cuanto el semáforo se puso en verde. Jake arrancó y se dijo que haría lo mejor para Merlina cuando hubieran llegado a su apartamento. El coche se paró y apagó el motor. Merlina pensó que había llegado la hora de la verdad. Tenía que afrontar la situación. Suspiró, abrió los ojos y comprobó que Jake la había llevado a su casa, como había prometido. Era un edificio anticuado con solo cuatro apartamentos. Ella vivía en el bajo izquierda y tenía su propia entrada a través de un porche. Era un apartamento muy elemental que consistía en una sala con la cocina incorporada, un cuarto de baño y dos dormitorios. Jake no lo conocía, como tampoco conocía a ella su ático donde habría recibido a tantas mujeres. Sentía un escalofrío de repulsión por la idea y se prometió que nunca iría allí. Si se acostaba con él, lo haría en su cama, donde no se había acostado nadie más. A Merlina se le aceleró el pulso cuando Jake se bajó del coche y fue a abrirle la puerta. Dentro de nada se bajaría. Y entonces, ¿qué pasaría? Él abrió la puerta y Merlina se quedó paralizada por un instante. Ya hemos llegado, comentó él para que se moviera. ¡Perfecto! Exclamó ella por decir algo mientras conseguía sacar las piernas del coche. Jake la tomó del brazo para ayudarla a salir de un asiento tan bajo. La acercó mucho a él y ella notó como si una descarga eléctrica le recorriera todo el cuerpo. ¿Iba a besarla? Merlina levantó la mirada y se encontró con los ojos de él que la atraparon más que sus brazos. ¿Qué buscaban esos ojos? ¿Qué querían encontrar? No la besó. Ve abriendo la puerta dijo él ásperamente. Sacaré tu equipaje y lo llevaré. La soltó y se dio la vuelta. Merlina, una vez libre, se recompuso y fue a abrir la puerta mientras se decía que volvía a hacer lo que él le ordenaba. Ni siquiera se dio cuenta de que no llevaba el bolso hasta que llegó al porche. Seguramente también estuviera en el maletero. En vez de volver, utilizó la llave de emergencia que tenía en una caja debajo del macetero de los geranios. Oyó que el maletero se cerraba con un portazo, lo que significaba que Jake iba hacia allí. Pasó a la sala y dejó la puerta abierta. Todo estaba ordenado como lo había dejado el sábado. No había rosas rojas en un florero. Jake no se las había mandado en San Valentín. Solo tenían que terminar algo. ¿Dónde quieres que te lo deje? Le preguntó él al entrar. Ella no tuvo valor de decirle que lo llevara al dormitorio. Déjalo ahí mismo, en el suelo. Gracias, Jake. Él cerró la puerta antes de dejar las bolsas. No hacía falta ser muy lista para saber que no tenía intención de marcharse enseguida. Jake dejó las bolsas y cuando volvió a ponerse recto, Merlina se dio cuenta de que su presencia era más dominante entre aquellas cuatro paredes. La tensión que crecía entre ellos hizo que no dijera nada. Solo podía mirar al hombre que habían helado tanto, no solo como una experiencia sexual. Quería con toda su alma que le hiciera el amor, el verdadero amor y que fuera tan maravilloso para él que nunca deseara a otra mujer. Que formaran un equipo para todo, no solo para el trabajo. Él había hablado de matrimonio. ¿Por qué estás asustada de mí? Le preguntó a él con el ceño fruncido. ¿Por qué? Merlina tragó saliva. ¿Por qué? La cabeza le daba vueltas con motivos, pero decirlos sería como suplicar algo que él no podría darle y eso la dejaría indefensa. No me contestaste en su momento. Dijo él, exigiéndole la verdad con la mirada aunque con un tono muy delicado en la voz. ¿Eres virgen, Merlina? No, pero hace tiempo cayó en la cuenta de un motivo que cualquier mujer sensata habría pensado en su situación. Además, no tengo protección. En cuanto lo dijo, comprendió que eso significaba que no tenía nada en contra de acostarse con él, pero que esa noche no estaba preparada. Él sonrió con alivio. Yo me ocuparé de eso. Naturalmente, se dijo ella caústicamente. Él estaría acostumbrado a llevar siempre un montón de preservativos. Tenía que estar preparado para cualquier momento y sería muy incómodo dejar embarazada a una mujer. Estaba loca por flirtear con un playboy. No te preocupes por nada. Jake se acercó a ella con la confianza recuperada y los hoyuelos en su mejor expresión mientras ella se quedó como una tonta dejándole que se acercara. Le rodeó la cintura con un brazo y con la otra mano le acarició la mejilla y le pasó los dedos hipnóticamente por los labios. Merlina solo podía mirarlo. Sus ojos anunciaban un placer que ella no había conocido y ya no podía preguntarse si se dejaba llevar por la tentación. Estaba demasiado cerca e iluminaba su atormentada alma empujándola a abandonar sus temores y a dejarse llevar por él la luz de su vida. Capítulo 9 La oleada de cariño que sintió Jake fue completamente desconocida. Ninguna de las mujeres con las que había estado había mostrado inhibición por acostarse con él. La intensa vulnerabilidad que reflejaba los ojos de Merlina indicaban tal inocencia que él estaba seguro de que tenía una experiencia sexual muy limitada y seguramente no demasiado satisfactoria. Ni siquiera tomaba la píldora y eso era muy significativo. Comprendió claramente que eso no era un revolcón sin más ni para ella ni para él. Era un momento crucial. Si no conseguía que ella se sintiera a gusto por haberse entregado a él, ella podría despacharlo como un gran error. Incluso podría volver con su abuelo. Los labios de Merlina se estremecieron con el delicado contacto de sus dedos y se separaron levemente para tomar aire. Sus ojos no lanzaban destellos implacables. El color ámbar se había oscurecido hasta parecer de chocolate. Eran unos ojos enormes cargados de una emoción que le llegó al corazón, que le formulaban unas preguntas que sabía que tenía que contestar. Ella había apoyado las manos en su pecho, no para alejarlo, sino que reposaban allí con indecisión, sin animarlo a una mayor intimidad física. Aunque él podía captar la tensión en su cuerpo, la esperanza de que él tomara la iniciativa. Cuando la besó, supo que ella le rodearía el cuello con los brazos, como había hecho en casa de su abuelo. Sin embargo, ya no tenía la necesidad de comprobar que existía atractivo sexual entre ellos, y esa vez no quería ir demasiado deprisa. Quería indagar todos los aspectos de Merlina Rossi, conocer cada rincón de ella, ir más allá de lo que ella le había mostrado en el trabajo. Su delicada piel olivácea le había hecho soñar. La yema de los dedos se deleitaron con suavidad al acariciarle la mejilla y el pelo, tupido y lustroso, no con la textura saca que tenía muchas veces las rubias teñidas. ¿Qué le habría traído tanto de las rubias? Quizá fuera su actitud seductora de querer parecer más atractivas para los hombres. Sin embargo, Merlina, soy así, exclamó ella cuando él le acusó de tener una imagen que no encajaba con la que él quería para su secretaria personal. Si él no le hubiera exigido que se cortara el pelo, si siguiera siendo largo, qué maravillosamente sexual sería que le acariciara todo el cuerpo. No debería haberte dicho que te lo cortaras, comentó él con arrepentimiento. Ella pasó la cabeza entre sus manos como un gato al que le gustaba que lo acariciaran. No importa, replicó ella con voz ronca. Puedo dejarlo crecer. Jake pensó que podía hacerlo sola, sin contar con él y la abrazó con fuerza. La besó en la boca para encontrar la reacción que ella tuvo antes. Empleó toda su destreza erótica para sacarla de esa actitud pasiva. Inmediatamente, ella le rodeó el cuello con los brazos. Su lengua se emparejó a la de él y sus pechos se estrecharon contra el de él con unos pezones duros que indicaban su excitación. Su maravillosa y redondeada feminidad era un placer embriagador. Las delgaduchas estaban muy bien para llevar ropa de modistas, pero notar las costillas y los huesos de las caderas no era sexy. El cuerpo de Merlina era una sensualidad perfecta y sus manos se deleitaban recorriéndolo. Ardía de deseo por ella. Tenía los músculos en tensión y su erección era apremiante. Tuvo que hacer un esfuerzo para no llevarla a la cama. Ella pensaría que solo sería aliviarse sexualmente. Si ella solo había conocido amantes egoístas, él no quería engrosar esa lista. Tenía que dominarse. Merlina estaba tan dormida por la pasión que dejó escapar un leve gemido cuando él separó la boca e hizo un alto en el torbellino de excitación. No pasa nada. Le susurró él al oído. Estallaré si no tomo aire. Ella soltó una ligera carcajada de alivio por no sentirse desdeñada como besadora en comparación con las mujeres más expertas que él habría conocido. ¿Te parece gracioso? Le preguntó él con ironía. No, no. Ella también tomó aire y le dio un beso en el cuello. Me parece maravilloso. Susurró ella con placer por notar que le parecía deseable. Vaya, te gusta tener ese poder sobre mí, ¿verdad? Le preguntó él provocativamente. Una osadía irrefrenable se apoderó de ella. Repentinamente se sintió libre de todas las inhibiciones que había estado a punto de paralizarla. Echó la cabeza hacia atrás y sonrió. ¿Sí? Él se sonrió como si le hubiera encantado ese inesperado arrebato de sinceridad y los ojos le brillaron con picardía. Estás provocándome para que te lleve al mismo estado incontenible. Por el momento lo has hecho bien, replicó ella con el mismo tono seductor. Bien. Repitió él con un destello de intenciones claramente sexuales en los ojos. Está claro que hay que avanzar un poco. Para empezar, me desharé de este cinturón que se me clava. La separó y soltó la hebilla del cinturón de cuero que le rodeaba la cintura. A ella se le contrajo el vientre y el cinturón cayó al suelo. Era el primer paso para desnudarla. Ella se repitió que no podía pensar en nada, que se dejara llevar. Sin embargo, cuando él le desabrochó el corchete que le sujetaba el vestido de seda, ella deseó con toda su alma haber llevado un liguero y medias en vez de los panties que llevaba. El sujetador de seda color crema y las bragas estaban bien. No eran lo más seductores, pero a ella le gustaban. Y si Jake estaba acostumbrado a ropa interior más rara, pues mala suerte. En el fondo, se trataba de volver a lo esencial y, además, ella no se avergonzaba de su cuerpo. Pelo sedoso, vestido de seda, sujetador de seda. Jake le separó el vestido para tomarle un pecho endurecido en la mano. Esbozó una sonrisa muy sensual y sus ojos brillaron con aceptación muy seductora. ¿Qué conclusión puedo sacar, Merlina? Ella quiso cerrar los ojos y sentir cómo él la sentía a ella, centrarse en los dedos que la acariciaban con delicadeza. Sin embargo, si lo hacía, ¿no sería como reconocerle que la afectaba muy profundamente? ¿Que soy un gusano de seda y tienes que alimentarme con hojas de morera? Él se rió. Los hoyuelos surgieron con todo su esplendor y la mano que la acariciaba se volvió de toda delicadeza y le apretó el pecho con una fuerza posesiva. Prefiero que tú me alimentes a mí. A ella se le desbocó el corazón con lo insinuante de esas palabras, pero todavía podía dar una réplica mordaz. Cuidado, Jake, podría desmenuzarte a bocados. Solo lo harías si te pareciera sabroso. O demasiado fácil de tragar. Supongo que tendrías que comprobarlo. Él resplandeció con una confianza jovial. Le pasó las manos por la espalda y ella supo que el sujetador iba a dejar de cumplir su función. Dominada por otro ataque de vulnerabilidad, dio otro paso más osado todavía. Llevas demasiada ropa para saberlo, replicó ella con la esperanza de desnudarlo antes. ¿Te he dicho alguna vez que adoro cómo funciona tu cabeza? Le preguntó él con una sonrisa. Adoro. Esa palabra retumbó por todo el cuerpo y casi no pudo tomar aliento. No, nunca me lo habías dicho. Siempre me picas el amor propio. Me incitas, me frenas, me vuelves a incitarme. Es apasionante. Ella pensó que no era tan apasionante como querer estar con ella todo el rato, aunque también se dijo que no podía caer en la trampa del amor. Era demasiado peligrosa con Jake. Además, su táctica defensiva había dado resultado. Sus manos, en vez de quitarle el sujetador, habían agarrado el borde de la camisa para quitársela por encima de la cabeza. Ella se apartó rápidamente para ver con fascinación que no solo se quitaba la camisa, sino toda la ropa. Sintió un vacío en el estómago al recorrer con la vista ese magnífico cuerpo y detenerse en los atributos sexuales que estaban listos para la acción. Esa vez con ella. Tenía que olvidarse de las demás mujeres. Ella lo había llevado a ese estado de excitación. Y pese a que todo sentido común la aconsejaba mantenerlo todo dentro de un orden, ella quería forjar una unión inseparable con Jake de Villa. Su hombre. Aunque solo fuera por esa noche o con suerte durante unos meses. ¿Qué podría pasar después? Tenía que dejar de pensarlo. Tenía que tomar lo que le ofrecían en ese momento. Alargar la mano y tomarlo. Merlina. Él estaba pidiéndoselo. Notó en el tono de su voz que le preguntaba por qué no lo acariciaba. ¿Por qué no lo paladeaba? Ella, sin embargo, no conseguía arrancar. Abría y cerraba los puños sin dar el paso. Para ella no era un juego ni podía tomárselo así. No te asustes de mí. La voz de él era seria y delicada. Ella, antes de encontrar una réplica, se soltó el vestido de los hombros, que cayó hasta quedar hecho un bulto en el suelo. Entonces, ella volvió a rodearle el cuerpo con los brazos, pero supo que había llegado a un punto irreversible y sintió un estremecimiento de conformidad. Todo saldrá bien, te lo prometo. Le susurró Jake con la frente apoyada en la de ella. Le quitó el sujetador y notó los pechos contra su pecho desnudo. Un pecho musculoso, suave y sin pelos que le transmitía el calor de su cuerpo. Él bajó la cabeza y la besó lenta y sensualmente, no tanto para excitarla como para transmitirle la confianza de que sería delicado con ella. El cariño de ese beso despertó una calidez balsámica en ella. Le rodeó el cuello con los brazos y se estrechó contra él para gozar de la libertad erótica de notar la piel con la piel, la irrefrenable vibración que le sacudió todo el cuerpo. Al intuir todo lo que iba a llegar a sentir, comenzó a acariciarla y ella también. Él correspondió y le provocó un anhelo que cortó súbitamente, se paró la boca y le pasó los pulgares por los labios. Todavía no, susurró él con la voz entrecortada. Vamos a quitar esto. Él terminó de desnudarla. Ella sintió un escalofrío al dejar de notar el calor de él. Estaba aturdida. Fue un alivio que él volviera a abrazarla con un brazo por la cintura y el otro por la espalda. Ella apoyó la cabeza en su hombro mientras él le besaba el pelo, la boca y la oreja hasta alterarle el pulso por la excitación. ¿Dónde está tu dormitorio, Marlina? Le susurró él, la puerta al fondo del vestíbulo. Contestó ella sin vacilación y con un deseo ardiente de que la llevara allí. Ella se aferró a su musculosa espalda mientras la llevaba por el vestíbulo. Era un hombre tan impresionante que hacía que ella se sintiera más intensamente femenina y le despertaba unos instintos primarios que ningún grado de civilización podría contener. Jake abrió la puerta del dormitorio y encendió la luz. Ella se alegró de tener una luz encendida, de disfrutar de su visión, de comprobar el deseo por ella que lo dominaba y de su intención de arrastrarla con él. Jake la dejó sobre la colcha de seda, granate, con dibujos chinos que se había comprado a juego con las almohadas como un capricho. Tenerla y usarla era un placer privado, pero al ver cómo la observaba Jake se alegró de haberlo sorprendido con algo extraordinario. Sin embargo, no quería que se quedara alejado de ella. Para atraerlo, se cimbrió seductoramente sobre la corcha mientras gozaba con el contacto de la seda sobre su piel. Aunque ella quería sentir la piel de Jake, le envió ese mensaje ardiente con la mirada. Jake se quedó atónito por un instante. La visión de una mujer desnuda en una cama nunca le había frenado, pero la espléndida belleza de Merlina lo detuvo. Sus curvas delicadas y voluptuosas eran pura feminidad. Se dijo que así tenía que ser una mujer y se acordó de todas las obras de arte que reflejaban la belleza femenina. Su piel resplandecía como el satén. El satén sobre la seda granate era increíblemente sexy como una fantasía, aunque esa maravillosa mística femenina sería más elevada si solo... Estúpido. Chalado. Dijo mientras sacudía la cabeza por error de juicio que había cometido. ¿Por qué no lo vi? El anhelo que atenazaba el corazón de Merlina se transformó en perplejidad y espanto. ¿Qué no has visto? Preguntó ella con necesidad de saber lo que él estaba pensando. Me equivoqué por completo. El pelo largo era perfecto para ti. Tendría que caer como una cascada sobre esas almohadas. Jake se tumbó junto a ella y se apoyó en un codo y le pasó un mechón de pelo por detrás de la oreja. Perdóname por ser un tonto arrogante. Merlina sintió un alivio arrollador. Además, ese ataque de humildad derribó el muro de Playboy que ella había levantado alrededor de él. Lo hizo más humano y accesible. No me conocías, Jake. Merlina deseaba con toda su alma que él diera el paso de convertirla en una mujer distinta a todas las que habían pasado por su cama. Quería con toda su alma ser una mujer especial, la que él amara, con la que se casaría. Ella miró los ojos con una intensidad que transmitía una esperanza embriagadora como el champán. ¿Quién es esa mujer que yo estoy viendo? Sosurró él con un tono que expresaba claramente que sentía algo más que un deseo pasajero por ella. ¿Qué más has ocultado, Merlina? La felicidad brotó en Merlina como un manantial. Ella le pasó un brazo por el cuello como si quisiera ahondar hasta acariciarle los pensamientos. Nada que no estuviera ahí para que lo encontrara si realmente te hubiera interesado buscarlo. Le contestó ella con una mirada que era como una ventana abierta a su alma. Tú pusiste la imagen que querías entre nosotros, Jake. No quiero volver a ver esa imagen, afirmó él rotundamente. Quiero tu verdadero ser. Merlina sintió que la invadía una felicidad incontenible. Aquí me tienes. Él esbozó una sonrisa diabólica y sus ojos rebosaron de planes que pensaba ejecutar con todas las repercusiones imaginables. Sí, conmigo. Vamos a hacer lo que sea en todos los sentidos. ¿Realmente se refería a todos los sentidos o solo al sentido erótico? Por un instante, Merlina sintió una leve decepción. Ella le había abierto una puerta y parecía como si él estuviera escabulléndose, pero no tuvo tiempo de pensar en eso. Él la besó y volvió a arrastrarla a un mundo de sensaciones que estallaron en ella con tal intensidad que era imposible no entregarse a ellas. Le besó la palpitación en la base del cuello, le besó los pechos y la acarició que parecía un festín de erotismo desenfrenado. Él, sin embargo, no se quedó ahí solamente, siguió bajando, jugó con su ombligo, le puso los labios por la parte baja de las caderas y siguió acariciándola hasta zonas inexplorables. Ella se estremeció, pero se entregó a él. No cabía ninguna duda que quería hacer el amor con el hombre de su vida. No te ocultes, Berlina. Abre los ojos. Abrió los ojos sin saber que se encontrarían los de él. Me gusta. Un rato después de que habían hecho el amor... Dime que te ha parecido bien. Le susurró él. ¿Bien? La pregunta le retumbó en su cabeza aturdida. Ya no le importaba si estaba bien o no. Sí. Contestó ella con un suspiro. Era verdad y no le importaba decirlo si Jake quería oírlo en ese momento. Quería lo que Jake quisiera. Él apoyó la cabeza en la almohada y sonrió con un brillo de placer cálido en los ojos. ¿Lo ves? Tienes que estar conmigo, Berlina. Sí. Confirmó ella sin importarle si solo era una victoria para él. Quédate aquí. Jake la besó en la frente mientras se separaba de ella. Tengo que ir al cuarto de baño. ¿Dónde está? Es la primera puerta del vestíbulo. Vuelvo enseguida. Iba a quitarse el preservativo. Había mantenido la promesa sobre la protección. La visión de Jake de espaldas era impresionante, tanto como todo él. Estaba segura de que todas las mujeres que habían estado con él habrían querido conservarlo, como ella. Ella solo podía esperar ser distinta para él, ser una mujer que él quisiera conservar. Lo perdió de vista y oyó que abría la puerta del cuarto de baño. Al cabo de un rato, oyó que se abría otra puerta y se preguntó por qué estaría mirando dentro del cuarto de invitados. Merlina. Ella se incorporó de un salto y con el corazón en la boca, aquella no era la voz de Jake, era la de su padre. Capítulo 10 Merlina salió disparada de la cama. Estaba completamente desnuda, como lo estaba Jake en el cuarto de baño. Sus ropas estaban en el suelo de la sala. Su padre las vería en cualquier momento y una ristra de juramentos en italiano le indicaron que ya las había visto. Merlina, ven aquí en este instante. ¡Ya voy, papá! Gritó ella con la esperanza de que Jake la oyera y se quedara en el cuarto de baño. Presa del pánico, fue al armario, sacó su vestido de noche de seda, se lo puso todo lo deprisa que pudo y se peinó un poco con los dedos. Era imposible conseguir un aspecto respetable. ¿Por qué no había llamado a la puerta en vez de entrar con la llave que había debajo del tiesto? Ella, por lo menos, habría tenido tiempo de esconder la ropa. Sin embargo, ya no había tiempo. ¿Qué haces aquí, papá? Le preguntó ella según el principio de que un ataque es la mejor defensa. ¿Qué hago aquí? Repitió él con tono de incredulidad. Su padre levantó las manos con un gesto típico suyo y un tanto histriónico. Su pelo gris y tupido estaba peinado hacia atrás y las cejas arqueadas con una expresión atónita. Tomó aire con su nariz aguileña y su enorme pecho se hinchó. Merlina supo que se estaba preparando para una tormenta que le arrojaría rayos y centellas. No sueles presentarte sin avisar, contestó ella precipitadamente. ¿Cómo voy a avisarte si no contestas el teléfono? Le preguntó él con los ojos como ascuas. Ni el sábado, ni el domingo, ni hoy. Además, dijeron que ya no trabajas allí. No los dijo una desconocida, no nuestra hija. Pensaba decirles. Se excusó ella sin dar importancia a que su familia necesitara saber todo al instante. ¿Por qué me llamaron? ¿Ha pasado algo en casa? Esta es la maravillosa independencia que has conseguido. Le preguntó él señalando la ropa en el suelo. Merlina tomó aire e insistió. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué has venido? ¿Le pasa algo a mamá? Sí, tu madre no está bien. Está muy preocupada por ti. Se pasa el día diciendo que te ha pasado algo. Se me clava aquí. Él se dio una palmada en el corazón. No puedo soportarlo. Ángelo, me dice, tienes que tomar un avión así y encontrarla. ¿Y qué me encuentro? Volvió a levantar los brazos. Mi hija. Lameró de arriba a abajo. Es una mujer de rojo. Merlina no pudo evitar poner los ojos en blanco. Lo siguiente sería llamarla prostituta y expulsarla de su casa para siempre. El mundo moderno y su padre no podían conjugarse. El problema era que ella no quería perder a su familia. Tenía que hacer algo, pero, ¿qué? Se equivoca, señor Rosy. Dijo una voz muy tranquila detrás de ella. Merlina se dio la vuelta. Jake estaba acercándose por el vestíbulo con una toalla blanca atada a la cintura, pero evidentemente desnudo. ¿No se daría cuenta de que su aparición iba a inflamar la ira de su padre? Vaya, ha salido de su escondite. Su padre lo miró despectivamente. No estaba escondiéndome. Estaba en el cuarto de baño y he oído lo que está pasando. Me pareció que tenía que aparecer. Pasó un brazo por los hombros de Merlina. No abusaría de Merlina, señor Rosy. Su padre lo miró con furia. La ha ultrajado. Le ha arrancado su honra. Papá, por favor. Su intento de aplacarlo solo sirvió para que él dirigiera su ira hacia ella. ¿Quién es este hombre? No te enseñé que conservaras tu virginidad para tu matrimonio. Me llamo Jake DeVila. ¿DeVila? ¿No es el nombre de tu jefe? Ya no trabajo para él, papá. ¿Cómo? ¿Te ha despedido porque has permitido que te sedujera? No, papá. ¿Usted es un nombre sin honor? Su padre volvió a dirigir su rabia hacia Jake. Se ha aprovechado de su posición dominante sobre mi hija para seducirla. No, exclamó ella. Por una vez he dejado la cabeza a un lado y he seguido a mi corazón. Su padre levantó un dedo con un gesto victorioso. Te ha obligado a cortarte el pelo y Silvana nos ha contado que insiste en que lleves ropa impúdica de trabajo. Había buenos motivos. Le rebatió Merlina casi a gritos. No, tu padre tiene razón. Intervino Jake. Yo estaba poniendo a prueba mi poder. Merlina cerró los ojos. ¿A qué estaría jugando Jake? No sabía cómo era su padre y estaba estropeando cualquier posibilidad de serenar las cosas. Si había alguna posibilidad. En aquel momento yo no me di cuenta de que Merlina era perfecta como era. Siguió Jake con un tono conciliatorio. Quería que encajara con la imagen que transmitía a mi empresa. Lamento que mi influencia le pareciera tan ofensiva. Yo no quería que lo fuera. ¿Lo lamenta? Bramó su padre. Así va a devolverme a la hija que ha echado a perder para cualquier marido decente. Jake la estrechó más hacia sí y para sorpresa de Merlina le levantó la mano izquierda para que su padre pudiera ver el anillo que había puesto allí Byron. Ella se había olvidado. Byron había desaparecido de su cabeza y le pareció un disparate que Jake sacara a relucir el compromiso con su abuelo. Esperaba que me aceptara como su marido señor Rossi. Merlina se quedó petrificada y con la cabeza dándole vueltas a toda velocidad. Esperaba con toda su alma que Jake hubiera dicho la verdad pero eso era imposible. Solo quería sacarla del atolladero. Un atolladero donde la había metido él aunque ella había entrado encantada de la vida. Sin embargo, si él no la hubiera perseguido ella seguiría siendo la buena chica que su padre quería que fuera. Seguramente Jake estaría pensando que podrían deshacer ese compromiso de pacotilla un poco más adelante. Era el anillo de Byron no el suyo pero su padre no lo sabía. Sus ojos echaban chiribitas por el tamaño del diamante y ella esperó que eso hiciera que se olvidara de su deshonra. ¿Estás comprometida para casarte? Su ira se había aplacado bastante por el anillo pero la miró con el seño fruncido. ¿Por qué no le dijiste antes que tenía que pedirme tu mano? ¿Por qué no lo has llevado para que lo conociera la familia? Ella se espantó solo de pensar en la idea. Su familia se lo comería vivo. Él podía defenderse de su padre esa noche pero la familia en masa era otra cosa. Yo todo ha sido muy repentino papá. Por favor acepte mis disculpas señor Rosie. Le pidió Jake muy delicadamente. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeño y no supuse que tenía que cumplir con la cortesía tradicional. He sorprendido a Merlina con el anillo esta noche. Todavía no habíamos hablado de matrimonio. Naturalmente nos conocíamos muy bien por haber trabajado juntos casi dos años pero no perseguía a Merlina en un sentido personal hasta que dimitió. Él estaba salvando todos los equívocos con ese discurso y además todo lo que había dicho era verdad. Todo. Menos que estaba presentándose como un caballero en vez de como el playboy y redento que era. ¿No se aprovechó de ella en el trabajo? Le preguntó su padre con recelo. Le doy mi palabra que mientras trabajó conmigo no pasó nada inconveniente. Todo fue estrictamente profesional. Concluyó Jake tajantemente. Entonces acepto que usted es un nombre de honor. Concedió su padre después de meditarlo un instante. Gracias. Replicó Jake respetuosamente. Si va a casarse con Merlina tiene que venir a conocer a la familia en cuanto sea posible. Aceptó Jake. Merlina pensó que solo era una táctica evasiva. Por un momento él le había parecido sincero y la esperanza de que él quisiera casarse con ella le había alborozado el corazón. Sin embargo la verdad más verosímil era que Jake había acudido en su rescate como haría cualquier playboy galante pillado con las manos en la masa. Mañana sería un magnífico momento. Propuso su padre con tono desafiante. ¿Mañana? Merlina se quedó aterrada de que su padre lo pusiera a prueba tan pronto. Quería conservarlo no que lo espantaran. Papá Jake tiene que dirigir una empresa y mañana es laborable. ¿Qué hay más importante que la familia en un momento como este? La mujer de Mario ha dado a luz a su bebé. ¿Qué era lo que quería decirte tu madre? Esas eran las llamadas que ella no había contestado. Pero el nacimiento estaba previsto para el mes siguiente. Se ha adelantado. ¿El bebé está bien? ¿Está bien, Gina? Tanta preocupación hizo que su padre se sintiera satisfecho y, por primera vez esa noche, él habló con un tono sereno. Gina está bien. Y el niño, aunque es algo pequeño, está muy bien de salud. Por fin, un niño. Merlina sonrió con mucha tranquilidad. Mario estará encantado. Sí, tres hijas ya eran bastante. Su padre la miró incisivamente. Sobre todo cuando no se comportan como deberían. Lo siento, papá. No estaba en casa. Merlina estaba con mi familia. Estaba conociendo a mi madre y a mi abuelo. Declaró Jake. Merlina dejó escapar un suspiro por el empeño de Jake para que su relación pareciera oficial. En realidad, engañaba igual de bien que su abuelo. Desgraciadamente, no era un buen asunto. El engaño podía dar resultados a corto plazo, pero, ¿qué pasaría cuando se rompiera el compromiso? ¿Su familia la compadecería? Y Jake aparecería como un canalla que le había robado la honra que ella le había dado de buena fe. Sin embargo, ¿qué harían sus hermanos con el hipotético marido que se había dado a la fuga? Jake no sabía dónde se había metido. Quizá ella debiera decir la verdad y librado de las consecuencias de todas esas mentiras bien intencionadas. Por otro lado, si había alguna posibilidad, la esperanza era algo terrible y Merlina se mordió la lengua. Mario va a llevar a su mujer y a su hijo a casa mañana. Le comunicó su padre a Jake. Por la noche haremos una barbacoa familiar. Le invito a que vaya con Merlina. Quería arrojarlo a las fieras. El pánico hizo que ella quisiera rescatarlo. Papá, acabo de decirte que tiene trabajo. Es el jefe, ¿no? Está en su mano. Insistió su padre con cierta agresividad. Tú has conocido a su familia. Él debería conocer a la tuya. Era el orgullo italiano. No había forma de combatirlo. El planteamiento tan respetable de Jake estaba dando sus frutos. Allí estaremos. Afirmó él. Ella lo miró con desesperación al ver que se arrojaba al agujero del que ella había intentado sacarlo. Jake es el Griffith a seis horas en coche de Sidney. Pueden tomar un avión como he hecho yo por ti, Merlina. Intervino su padre. No fue por mí. Merlina lo miró fijamente. Fue porque mamá se empeñó. ¿Y qué? Son cosas que hacemos por nuestras mujeres, ¿verdad? Él se dirigió a Jake como si quisiera poner a prueba el amor que sentía por su hija. Desde luego. Concedió Jake con tono jovial. Mañana por la tarde tomaremos un avión a Griffith. Ella lo habría estrangulado. Estaba metiéndose donde no debía, salvo que todo fuera sincero, pero ella no lo creía. Jake había llegado demasiado lejos en ese juego y había perdido la perspectiva. Era un error engañar a su familia, sobre todo, tratarlos personalmente. Perfecto. Que Merlina llame a su madre para decirle el vuelo. Mandaré a uno de sus hermanos para que los recoja en el aeropuerto. Le ofreció su padre. Uno de sus hermanos. Todos mirarían a Jake de arriba abajo, al novio de la ciudad que ni siquiera era italiano. Gracias. Es muy amable. Replicó Jake. Bueno, entonces los dejaré solos. Gruñó su padre al que no le gustaba la idea. Como no contestabas el teléfono, pensé que no estarías en casa, Merlina. Voy a quedarme con mi hermano, Giorgio, en Glebe. Llamaré a un taxi. Merlina sintió un alivio enorme de que su padre no fuera a quedarse allí para verla por su integridad moral. Iba hacia la cocina para llamar por teléfono cuando Jake lanzó otra granada de mano que la paró en seco. Tengo el coche en la puerta, señor Rossi. Si me da un par de minutos... Su ropa seguía tirada por el suelo. Yo mismo le llevaré a Glebe. Así podremos conocernos un poco más. Merlina sintió un vacío en el estómago. ¿Habría sufrido Jake algún tipo de trastorno mental transitorio? ¿Su coche es ese Ferrari? Le preguntó el padre de ella. Sí, efectivamente. Tiene un buen gusto con los coches. No hay ninguno como los italianos. Yo siempre he tenido un Alfa Romeo. Ahora tengo uno familiar, pero de joven... Sonrió Jake. Me encantaría montar en su Ferrari. Gracias. Será un placer para mí. Jake recogió su ropa. Por favor, discúlpeme un momento. No tengo prisa. Merlina estaba atónita. Jake se había metido hasta adentro. Lo miró con los ojos fuera de las órbitas mientras él iba hacia el dormitorio después de darle un beso en la frente. Jake estaba divirtiéndose. Para él, era un juego y gozaba jugando en el terreno de su padre. Lo que no sabía era que el terreno de juego de los Rossi tenía unas normas que había que cumplir. Si se la asaltaba, Merlina sintió pánico. Había cosas que su familia se tomaba muy en serio. Tenía que hacer algo. Siéntate, papá. Le dijo a ella mientras señalaba al sofá y recogía su ropa. Tengo que hablar un momento con Jake antes de que se marchen. Es un hombre muy apuesto. Concedió su padre mientras se sentaba. Merlina, cuando nos vayamos tienes que llamar a tu madre. No dormirá hasta que sepa que estás bien. La llamaré. Si me disculpas un momento. Vete, vete. El anillo de compromiso también está muy bien. Tu madre se quedará impresionada. A Merlina se le encogió el corazón. Era el anillo de Byron. Todo era una complicación. Fue al cuarto con un torbellino en la cabeza. Jake ya estaba vestido y estaba sentado en la cama para ponerse los zapatos. ¿Te has vuelto loco? Le soltó ella. Yo creía que lo había hecho muy bien. Replicó él con una mueca burlona. Has llegado demasiado lejos, Jake. Exclamó ella con las manos levantadas. He intentado pararte. Yo no quería que me pararas, Merlina. Jake se ató el cordón del zapato. No lo entiendes. Estás jugando con mi familia. No son personas sofisticadas de la ciudad que no le darán ninguna importancia. Ellos... No estoy jugando. Sí estás haciéndolo. No... Insistió ella con rabia por la desconsideración de él. No... Jake se levantó con una mirada pícara y la estrechó contra sí. He decidido casarme contigo, Merlina. A ella se le paró el corazón. Él le acarició la mejilla mientras ella se debatía contra la incredulidad. No tienes nada que decir. Le provocó él. La desmedida confianza de él y la ansiedad que había provocado en ella hicieron que sintiera un arrebato de furia. No he aceptado a Jake de Villa. Aceptarás. Estás atrapada. La besó para evitar cualquier réplica a su fanfarronería y le despertó una pasión que hizo que se olvidara de todo. Volvió a sentirse dominada por un sentimiento posesivo. Quería a ese hombre. Tenía que quedárselo sin pensar en cómo y por qué ni en el dolor que podría causarle en el futuro. No puedo tener esperando a tu padre mi tigresa. Le susurró él mientras se apartaba con un dominio de sí mismo algo excesivo para el gusto de Merlina. ¿Te has parado a pensar que estás cayendo en las garras de esta tigresa? Le preguntó ella que no podía seguir ciegamente lo que le dictaba el instinto. Siempre podremos divorciarnos. Fue un jarro de agua fría. Para él el matrimonio no era algo duradero. Sus padres estaban divorciados y su abuelo se había divorciado un montón de veces. Para él era un contrato que podía rescindirse cuando no satisfaciera alguna de las partes. Para él eso pasaría seguramente cuando alguien más apasionante se cruzara en su camino. Ella detestaba esa forma de pensar. Si solo era lujuria y ganas de esa partida ¿qué posibilidades tenía ese matrimonio? Ella no se prestaría. Ella no seguiría con él. Sin embargo tampoco podía negarse claramente. La familia Rossi no se divorcia a Jake. Era una advertencia que ella quería que él se tomara en serio pero no lo hizo. Ya veremos cómo sale replicó él alegremente. Te recogeré a las nueve de la mañana iremos a comprar un anillo. Ya le has enseñado a mi padre el anillo de Byron. Le recordó ella con cierta desesperación ante la indiferencia de él. Quítatelo elegiremos uno entre dos. Jake el tono era de desazón por la situación que había creado él. Confía en mí. Jake le acarició la mejilla como despedida. Me habré ganado a tu padre antes de que lleguemos a Glebe. No se trata de eso. Exclamó ella que quería que él se enterara y le hiciera caso. No había manera. Él rebosaba confianza en sí mismo. Estamos muy bien juntos. Estamos de maravilla. Piénsalo. La apartó para abrir la puerta y le sonrió con felicidad. Hasta mañana por la mañana. Capítulo 11 Atrapada Esa era la palabra. La obsesionó toda la noche. Era un castigo por el engaño. Jake nunca habría pensado en el matrimonio si no hubiera fingido el compromiso con su abuelo. Sin embargo, ¿qué podía hacer? Su padre había medio aceptado a Jake como yerno antes de marcharse juntos y estaba segura de que cuando llegaran a casa de su tío Giorgio ya lo habría aceptado plenamente como parte de la familia. La llamada a su madre fue toda una serie de explicaciones por su ausencia. Explicaciones que Jake le había dado a su padre y él transmitía a su madre. No era mentira, pero la felicidad de su madre porque fuera a casarse y por la visita del día siguiente había sido conmovedora. Había despertado esperanzas y tenía que satisfacerlas. Estaba atrapada, solo podía comentarlo con Byron, su cómplice en el delito. Era muy madrugador y podría comentar la situación con él antes de que Jake llegara a las nueve. Lo llamó a las siete. El mayordomo contestó e inmediatamente expresó preocupación. ¿Pasa algo, señorita Rosy? Anoche me pareció que el señor Jake estaba avasallándola y tomando las riendas de todo. Efectivamente, Harold. Es un joven muy apremiante, comentó Harold con compasión. Sí, tengo que hablar con Byron del asunto, Harold. ¿Puede ponerse? Estoy seguro de que el señor Byron le encantará hablar con usted. Un momento, por favor. Gracias. Merlina tomó aire para intentar serenarse. Querida Merlina, ¿hemos conseguido meter en vereda a ese salvaje? La voz de Byron fue un bálsamo para ella, pero dejó escapar una risa histérica. Si te refieres al matrimonio, anoche Jake se metió solo y delante de mi padre. ¿Tu padre? Le preguntó Byron con un interés evidente. Merlina le contó todo lo que había pasado hasta acabar siendo la novia de Jake a los ojos de su familia. Vaya, todo un caballero andante, comentó Byron con tono divertido. Buen chico, se nota que ha heredado mi caballerosidad. No quiero que Jake sea un caballero, se lamentó ella. Quiero que lo haga en serio. Él, después de comprometerse con mi familia, que no va a tomárselo como un juego, me habló de divorcio como una solución en el futuro. Ya sé que eso es muy normal en tu familia, pero no lo es en la mía. Son muy... italianos. Hoy, por ejemplo, siguió Marlina llevada por la ansiedad. Va a presentarse en la barbacoa familiar y mis hermanos y hermanas casados, sus hijos, mis tíos y tías, mis abuelos, todos. Lo besarán y abrazarán para darle la bienvenida y luego le harán todo tipo de preguntas sobre su vida. Ninguno se ha divorciado, ¿verdad? Ni se divorciará. ¿Sabes? A lo mejor eso le gusta a Jake. Es una sensación de familia sólida que él nunca ha tenido. Podría atarlo bien atado. O espantarlo para siempre. No, ganárselos le parecerá un reto. Un juego, aclaró ella con desesperación. No necesariamente. Te preocupas demasiado. Jake no habría sacado el matrimonio si no hubiera pensado en él. Porque tú hiciste que lo pensara, Byron. Las semillas no crecen si no se plantan en la tierra adecuada. Él y tú forman la mejor tierra. Eso lo tengo muy claro. Ella se acordó de que Jake le había dicho que juntos estaban de maravilla y el corazón le dio un vuelco. Inténtalo. Le aconsejó Byron. A ver qué pasa. Era exactamente lo mismo que había dicho Jake. ¿Por qué se preocupaba tanto? Tú lo has buscado, Merlina. Le recordó él. No te habrías presentado al juego si no hubieras querido meter a Jake en el redil. Él ha entrado porque ha querido entrar. Deja que tu familia lo abrace. Sigue la corriente y sé feliz. A un hombre le gusta que su mujer sea feliz. Era difícil ser feliz cuando estaba tan nerviosa. Pero Byron tenía razón. Ella había querido que pasara eso, salvo que había pasado demasiado deprisa. Ella no podía terminar de creérselo. Sobre todo cuando él había hablado de divorcio casi en la misma frase de que matrimonio. ¿De acuerdo? Hoy me dejaré llevar por la corriente y veré qué pasa. Así me gusta. Si no te arriesgas, no ganas. Sigue el juego. Merlina pensó que el abuelo y el nieto se parecían mucho. Era un disparate pedir consejo a Byron. Por otro lado, él le había hecho ver que las personas que habían vivido en hogares rotos no creían en las promesas duraderas. Eso no significaba que no quisiera que los compromisos fuesen sólidos. Quizá, solo quizá, pudiera conseguir que la partida con Jake no terminara nunca. Gracias, Byron. Me has dado ánimo para el próximo asalto. Bravo. Mucha suerte, querida. Cuidaré de tu anillo hasta que vuelva a verte, le prometió ella. Lleva el de Jake con orgullo. A él le gustará. Lo haré. Adiós por el momento. Que lo pases muy bien. Ella colgó con una sonrisa en los labios. Que lo pasara muy bien. Seguramente sería un paraíso ficticio, pero ¿por qué no iba a disfrutar de lo que Jake podría ofrecerle? Su cuerpo todavía se estremecía al acordarse del placer sexual de la noche anterior. Era un amante magnífico y ella se había sentido amada. Maravillosamente amada. Si él quería que su relación durara, ella tendría que darle esa posibilidad. Fue hacia su dormitorio con paso alegre. Se vestiría elegantemente para ir a la joyería con Jake. Eligió una de sus últimas adquisiciones, un traje rojo con un estampado negro y blanco y un escote amplio y cuadrado. Era sencillo pero bastante impresionante, sobre todo con unas sandalias blancas de tacón alto y un bolso de mano también blanco. Había llegado a comprender que la atención a los detalles podía ser la clave de la elegancia y siguiendo desde a principios se pintó de rojo las uñas de los pies y de las manos. Se maquilló con mucho cuidado y se puso unos pendientes de oro de hacía algunos años. Para ella, entonaban perfectamente con el reloj de oro que le había regalado su abuela cuando cumplió 21 años y que era el único aderezo que llevaba, ya que el anillo de Byron lo había escondido en una bolsa de guisantes abierta que tenía en la nevera. Llamaron a la puerta a las 9 y 5. Le agradeció no tener que esperarlo nerviosamente. Abrió y lo encontró impresionantemente vestido con un traje gris oscuro, camisa blanca y corbata dorada de seda. Estaba más atractivo que nunca, sobre todo cuando sonrió y los ojos le brillaron complacidos por el aspecto de ella. Caray, cuando te propones impresionarme lo consigues, Merlina. Está claro que el rojo es el color que mejor te sienta. Ella se acordó del bikini de rosas rojas. El descaro le ayudó mucho entonces y decidió adelantar una cadera con las manos bien puestas en la cintura. He pensado que sería lo más apropiado ya que vas a salvar de la perdición a una mujer de rojo. Él se rió y volvió a meterla dentro del vestíbulo, cerró la puerta y la abrazó con fuerza. De modo que la verdadera Merlina surge con un ataque frontal. Jay le sonrió de oreja a oreja. ¿Soy suficiente hombre para ella? Ella arqueó una ceja. Depende de si anoche saliste ileso del encuentro con mi padre. Lo superé con creces. Dame un reto y lo superaré. Ella notó la erección contra el vientre y la idea de habersela provocado solo con su presencia hizo que quisiera enardecérselo más todavía. También te superas en otras cosas. Le provocó ella mientras se contoneaba contra él. Él sonrió con picardía. La única duda es si tú estarás a la altura ahora mismo. Él la empujó de espaldas con los muslos contra los de ella hasta llevarla a la mesa del comedor que había junto a la ventana. ¿A dónde me llevas? Preguntó ella sorprendida por la reacción. Casi no podía hablar. Tenía el pulso acelerado y la excitación se apoderaba de ella. Te llevaría a cualquier sitio Merlina Rosy. Contestó él con los ojos inyectados de deseo mientras la apoyaba contra el borde de la mesa y empezaba a subirle la falda. Esta noche no podrás en casa de mis padres. Nos darán dormitorio separados y tendrás que respetarlo, Jake. De acuerdo. ¿Y ahora? Él ya tenía los pulgares agarrados a la cinturilla de las bragas. Estaba dispuesto a bajárselas y sabía que ella estaba deseándolo, pero se detuvo para que ella se lo pidiera claramente. ¿Tenemos tiempo? Le preguntó ella seductoramente. ¿Podemos encontrar un hueco para esto? A mí me parece bien. Ella se moría de ganas por volver a hacerlo con él y se sentía feliz de que él también lo quisiera. Él le bajó las bragas y ella sacó los pies, la sentó sobre la mesa con la falda levantada hasta las caderas y se le colocó entre las piernas. Sería algo rápido y bastaba con quitárselo esencial. Quizá deberías decirme cuál es nuestro plan para hoy. Ella lo miró mientras se bajaba a la cremallera. Quería ver lo que había sentido y sus músculos más íntimos palpitaban ante la idea de que los acariciaran y por el anhelo de comprimirlo, de notar que la llenaban tan plenamente que no podría pensar ni preocuparse por nada. Para empezar, ¿tú? Jake se sacó un preservativo de la cartera y comenzó a prepararse. Merlina pensó que cuando se casaran no lo necesitarían, pero eso hizo que también pensara si Jake querría tener hijos. Luego iremos a comprar un anillo. Siguió él con una sonrisa. Para una mujer de rojo, creo que deberíamos elegir un rubí. Puede estar rodeado de diamantes, pero tiene que tener un rubí en el centro. Ella se rió. Jake era un auténtico playboy, pero ella lo amaba. No se parecerá al otro, puntualizó ella. Que espero que te hayas quitado. Jake le tomó la mano para comprobarlo bien. Lo he guardado en un sitio seguro. Este es mío. Jake se metió el dedo anular en la boca con un brillo ardiente en los ojos. Mi padre notará la diferencia. Consiguió decir ella cuando recuperó el aliento. Él le soltó el dedo. Tu padre cree que te sorprendí con el otro. Digamos que a ti no te gustó mucho y hoy hemos elegido otro. ¿Te parece bien? Él se había preparado bien y ya estaban juntos. A ella le parecía muy erótico mantener una conversación mientras toda ella ardía de ganas por conectarse sexualmente con él. ¿Qué más? Le preguntó a ella con un tono descaradamente provocador. En estos momentos solo te quiero a ti. Entonces la tumbó sobre la mesa y sin esperar más hicieron el amor. Muy rápido. ¿Qué voy a hacer contigo? Él lo preguntó como si fuera a ella un rompecabezas que no sabía resolver. ¿Dijiste que ibas a casarte conmigo? Le recordó ella. Él se rió con un brillo en los ojos. Eso es un principio. Merlina se preguntó si habría un final pero apartó de la cabeza esos pensamientos negativos. Jake quería casarse con ella. Podría salir muy bien. Era impensable no intentarlo. Vamos a comprar el anillo. Siguió él. Luego, como me siento la persona más feliz del mundo, lo celebraremos con una comida en el Level 21. Después, tomaremos un avión a Griffith. ¿Lo has reservado? Esbozó él con una sonrisa muy pícara. Como tendremos dormitorios separados en la casa de tus padres, antes de acostarnos podrías llevarme a dar un paseo por los viñedos de los que me habló tu padre. La excitación que sintió Merlina le confirmó que el sexo con Jake era muy adictivo y que ya no podía negárselo a ella misma. Pasar a lo que pasase en el futuro, nunca se arrepentiría de haber conocido lo mejor de Jake de Villa. Jake, como mi familia cerca no existe la intimidad, le avisó a ella sombríamente, esta tarde te abrumarán. Te tengo de salvavidas. No te respetarán si te agarras a mí. Tienes que nadar solo. Soy un superviviente por naturaleza. Afirmó él rebosante de confianza. Sin embargo, Merlina pensó que era un juego distinto y que él no conocía las reglas. Tómatelo con calma, le aconsejó ella, no te empeñes demasiado. Ella quería que su familia lo aceptara en su seno. Él le acarició las arrugas de preocupación de la frente. Tengo a tu padre de mi lado, le recordó él. Te prometo que no será un problema, Merlina, no te preocupes. Ella no podía evitarlo. A Jake le gustaba ganar, pero poner unos cimientos sólidos con su familia exigía reacciones sinceras que tocaran las teclas adecuadas. Si eso no ocurría, ella podría seguir sola con él. Aunque planteárselo le producía una sensación de pérdida muy dolorosa. Ella había elegido vivir lejos de su familia, pero quería poder contar con ella como había hecho siempre. ¿Has preparado la bolsa? Le preguntó él. Sí, está en el dormitorio. Perfecto, la mía está en el coche. Ella seguía sentada en la mesa y Jake le dio un beso. Será mejor que nos arreglemos un poco para ir a la ciudad. Supongo que será lo mejor, concedió ella con un suspiro. ¿No vas a discutir esta mañana? Le preguntó él con una sonrisa. Ella ladeó la cabeza como si quisiera decirle que estaba jugando con fuego. No, hasta que hagas algo que no me guste. Él le sonrió, la bajó de la mesa y la abrazó. Te prometo que me portaré bien delante de tu familia, ¿de acuerdo? Espero que sepas mantener la promesa, replicó ella con tono irónico. Mírame. Jake se apartó sin temor a que no lo consideraran el marido adecuado. Merlina, mientras iban a arreglarse, pensó que su relación podría salir adelante si ella conseguía seguir presentándole retos. Sin embargo, quedaba la candente cuestión de la paternidad. ¿Cómo reaccionaría él al hijo de Mario y Gina? Tendría que fijarse en Jake. Los gestos decían más que las palabras. Capítulo 12 Jake tuvo tiempo de meditar un poco mientras esperaba a que Merlina saliera del cuarto de baño del aeropuerto. Se había empeñado en que tenían que cambiarse de ropa antes de montarse en el avión. Él ya se había cambiado el traje por unos vaqueros y una camisa verde y se preguntaba qué se pondría ella para la barbacoa de su familia. Durante las últimas 24 horas se había enterado de muchas cosas sobre Merlina. Ella la interesó y la intrigó desde la primera vez que la conoció. Pero conocerla más íntimamente era estimulante en todos los sentidos. La propuesta de matrimonio había sido un impulso, pero no se arrepentía. En realidad, le proporcionaba el inmenso placer de ver su anillo en el dedo de ella. En cierto sentido, era extraño porque no había pensado en el matrimonio hasta la noche anterior. Siempre había pensado que una boda de cara a la galería, los años de adaptación y el padecimiento por las incompatibilidades y pagar los errores en un tribunal de divorcios no merecían la pena. Sin embargo, había renunciado a sus principios por Merlina sin pensárselo dos veces. Más aún estaba encantado. El asunto era que ella también estuviera encantada. No lo estaba todavía. No había dejado de mirar el anillo de diamantes y rubíes durante toda la comida. Como si no se creyera que estaba allí. Además, estaba nerviosa por la reunión con su familia, aunque él le había garantizado que se comportaría perfectamente. Él la había atrapado más o menos en esa situación y seguramente tendría dudas sobre casarse con un hombre al que consideraba un playboy. Era verdad que él se tomaba la vida como un juego, pero eso no quería decir que no pudiera tomarse algo en serio si quería, si tenía un buen motivo. El buen motivo estaba saliendo del cuarto de baño con unos pantalones blancos ceñidos y un top rojo de seda y un cuello blanco. Iba sexy y desenfadada. El gesto tenso de su rostro se convirtió en una sonrisa mientras Jake asimilaba el cambio de aspecto. Se había excitado solo de verla. No sabía cómo iba a contener el deseo hasta el día siguiente. Esperaba que la familia de Merlina lo distrajera bastante. ¿Estoy mejor ahora? Le preguntó él burlonamente. Tenías un aspecto muy urbano con un traje. De modo que volvemos a la imagen, ¿no? Bromeó él. Sorprendentemente ella se sonrojó y sus ojos brillaron con inseguridad. Vamos a entrar en su mundo, Jake. Ya sé que no encajas, que no encajarás. ¿Eh? Él dio un paso y la abrazó. Me gusta seguir la corriente allá donde me lleve Merlina. Estoy muy cómodo así vistiendo y lo sabes muy bien. Es lo que llevo para ir a trabajar. Sí, es verdad. Merlina se tranquilizó. ¿Sabes cuál es tu problema? Le preguntó él para quitarle más hierro al asunto. Que tú no has planeado todo eso y no tienes todos los detalles bajo control. Pero algunas veces, mi querida novia, tienes que quitarle importancia a las cosas. Te aseguro que se las quito. Replicó ella con una risa nerviosa. Entonces, vamos. Jake le rodeó la cintura con un brazo y fueron hacia la puerta de embarque. Él no tenía ninguna preocupación por encajar. Era cuestión de adaptarse a las circunstancias y al entorno. Llevaba haciéndolo casi toda su vida. Desde muy pequeño aprendió que se trataba de nadar o ahogarse. El divorcio de sus padres lo descentró un tiempo, pero también le dio un sentido de la independencia muy fuerte. Merlina reprimió el temor de que volar con él pudiera acabar en un accidente. Dejaron las bolsas en los compartimientos que había encima de los asientos para no perder tiempo cuando llegaran. Había llamado a su madre para decirle la hora de llegada y ella le dijo que dos de sus hermanos, Danny, de 34 años, y Joe, de 33, irían a recogerlos. Ella sabía que los dos habrían considerado a Jake un finolis de ciudad si hubiera ido con traje. La primera impresión era muy importante. Jake tenía razón sobre la imagen. Seguramente él podía simular que encajaba y haría algo por encajar. Era muy hábil en el trato con la gente, pero ¿qué pensaría y sentiría tras el encanto que sacaría a relucir? Ella sabía que la deseaba y que estaba dispuesto a tenerla mientras durara ese deseo. Sin embargo, aparte del deseo físico y la voluntad de ganar, ella no conocía sus sentimientos y tenía que saberlos antes de casarse. Anhelaba estar con Jake, pero no podía quitar la importancia al matrimonio. Era un contrato para toda la vida y conllevaba hijos. Tenía que observarlo. No podía cegarse por los sentimientos hacia él, por la necesidad de aferrarse a lo que cada vez era más fuerte. Jake aprovechó el vuelo para intentar aprenderse los nombres de todos los familiares que iban a estar en la fiesta y las relaciones entre unos y otros. Era como preparar una reunión de trabajo. En ese caso, había más gente, pero se los repitió hasta aprendérselos. Sin embargo, no estaba preparado para la efusividad del recibimiento de Dan y Joe, para que dos hombres grandes y robustos tomaran a Merlina en volandas y la besaran y abrazaran con verdadero cariño y que a él le dieran palvadas en la espalda y le estrecharan la mano con las dos suyas mientras hacían comentarios divertidos. Los recibieron en el aeropuerto y fueron charlando animadamente hasta el todoterreno que habían aparcado en el estacionamiento del aeropuerto. Y una vez de camino hacia los viñados de la familia Rossi, la atención se centró en Jake. De modo que eras el jefe de Merlina. Empezó Danny. ¿A qué te dedicas, Jake? Les explicó la actividad de su empresa y tuvo especial cuidado en dejar muy claro que sus vendas eran lícitas y sin trucos, que los clientes obtenían lo que querían y estaban dispuestos a pagar y que los menores de 18 años necesitaban la firma de un padre en el contrato. Danny y Joe tenían móviles y sabían algo de informática, pero mostraron sorpresa por esa actividad. ¿Quieres decir que la gente paga por cambiar el tono de la llamada de sus móviles? Eso personaliza las comunicaciones. ¿Qué tiene de malo dar tu nombre? Nada. Pero eso es una novedad y divierte a la gente. Seguramente también los vuelva locos. En ese caso, la reacción es inmediata. Claro, apagar el maldito cacharro. Es contaminación acústica. No necesariamente. Se defendió Jake. Vendemos una gama muy amplia de sonidos y algunos más agradables que los pitidos normales. ¿Y has levantado una empresa con eso? Daba la sensación que pensaban que era una frivolidad estúpida. Jake nunca se había planteado la importancia de lo que hacía. Le había parecido una idea comercial y había acertado. Económicamente había sido un éxito y eso le gustaba. Pero el producto que vendía no tenía valor intrínseco. Era algo efímero. Por algún motivo darse cuenta de eso le echa fue el orgullo que sentía por su logro. Los sonidos más conocidos de Jake se han vendido por millones en todo el mundo. ¿Estás de broma? No. A mucha gente les da la sensación de individualidad. Dicen algo de sí mismos. Siguió ella. No los diseñan solo porque se les haya ocurrido hacerlo. Ella estaba defendiéndolo o quizá estuviera atacando a sus hermanos por ser estrechos de miras. ¿Sería el motivo por el que se había ido de allí a la ciudad? ¿Habría ido en busca de una vida más amplia? No quería desdeñarlo, Jake. Se disculpó, Danny. A ti te funciona eso y está bien. Supongo que el mundo exterior nos parece raro. Añadió Joe con tono sombrío. Es un mundo muy diverso. Dijo Jake mientras apretaba la mano de Merlina como agradecimiento. Ya habían salido de la ciudad de Griffith y los hermanos enseñaron a Jake los viñedos que pertenecían a la familia y le explicaron los distintos tipos de uva que cultivaban y los vinos que hacían. El orgullo por sus tierras y por sus productos volvió a incomodar a Jake. Merlina tenía razón. Había entrado en un mundo más sólido y tangible y envidió el sentido de arraigo que tenían con ese sitio. Habían nacido allí. Habían crecido allí. Trabajaban allí y seguramente morirían allí. Era una existencia limitada, se dijo Jake, pero transmitían una satisfacción que él no había conocido. A su padre le gustaba cambiar de casa. Su estancia más larga en algún sitio fue en el internado. La mansión de su abuelo era la única permanente en su vida, pero visitarla no era estar arraigado en ella. Ni siquiera tenía apego sentimental por su ático. Ya hemos llegado. Anunció Joe mientras se acercaban a una verja. Un grupo de niños jugaban entre las barras y dos perros los rodeaban entre ladridos. Chicos, abran. Les gritó Joe por la ventanilla. Un niño se bajó y abrió la puerta mientras los demás se quedaron montados saludándoles, con las manos y gritando. ¡Merlina! ¡Tenemos un hermanito! ¡Merlina! ¡Tenemos que ver a tu novio! ¡Queremos verlo! ¡Yo quiero conocerlo primero! ¡No! ¡Yo! ¡Merlina! ¿Por qué no van andando con nosotros? ¡Eso! Gritaron todos a coro. Joe paró el Land Rover y se volvió hacia ellos. ¿Quieres ir andando? Merlina miró a Jake. No quisiera decepcionarlos. ¡Vamos! Contestó él mientras abría la puerta. Se bajaron e inmediatamente se encontraron rodeados por los chicos y los perros. Jake nunca había tenido un perro y se preguntó qué se sentiría al ser recibido todos los días con ese afecto. Seguramente habría mitigado parte de la soledad de su infancia. Esos chicos eran muy afortunados por tener una familia grande y unida que se mezclaba con naturalidad y que tenía un sentido de permanencia en su entorno que les permitía convivir con esos animales. Danny y Joe siguieron su camino y Jake disfrutó de la nueva compañía, de las preguntas descaradas de los chicos, de la timidez de las niñas, del buen humor que desprendían todos. Era evidente que Merlina era la favorita de sus sobrinos y Jake notó que a ella le gustaban. Los trataba con naturalidad y con interés. A Jake le pareció que sería una buena madre y se acordó de que quería tener hijos. Para ella eso era parte del matrimonio y él ni siquiera se lo había planteado. Observó a los chiquillos e intentó imaginarse como padre. ¿Quería representar ese papel? Su padre se fue a Europa cuando se divorció de su madre y no volvió a verlo. Él fue a un colegio en el que los padres iban a ver a sus hijos a practicar deportes. Un padre tenía que estar allí animando e interesándose por ellos. Nadie debería tener hijos si no estaban preparados para tenerlos, lo que significaba dedicarles mucho tiempo. Una niña, quizá fuera Rosa, de tres años, le tiró del vaquero para llamar su atención. Estoy cansada, le dijo con unos ojos grandes y suplicantes. ¿Me llevas en los hombros, Jake? Claro. La levantó y la colocó sobre los hombros. Él nunca había llevado a un niño así, pero ella confió en él y evidentemente sabía mantener el equilibrio. Su padre debía de haberle transmitido esa confianza en sí misma. Si estás cansada no podrás jugar al fútbol después de cenar, le dijo uno de los niños. Sí, podré, replicó ella con firmeza. Solo quiero descansar un poco. Da igual, porque nunca metes un gol. Esta noche Jake va a jugar en mi equipo, se defendió ella. No va a dejar que me quites el balón. Me parece que Rosa te ha elegido como palatín, le dijo Merlina con una sonrisa de compasión. Él arqueó las cejas como si pidiera ayuda. ¿Qué significa eso? Todo el mundo empezó a explicárselo. El abuelo había hecho un campo de fútbol detrás de la casa. Los adultos podían jugar, pero solo para quitar el balón y centrarlo a los niños. No podían meter goles, siempre jugaban un partido después de la barbacoa. Los dos niños más pequeños elegían sus equipos. Rosa era la capitana de un equipo y Gerano, de cuatro años, del otro. Las mujeres no jugaban, se quedaban en el porche para animar a los equipos. Es una discriminación, ¿no? Jake miró a Merlina y ella puso los ojos en blanco. No se puede luchar contra las tradiciones familiares. ¿Jugaste cuando eras niña? Tengo el récord de goles metidos por una niña. Seguro que eras una tigresa en el campo. Jake se rió. Era un reto. Y tú te lo tomaste con tu tenacidad habitual y resistiéndote a que no te derrotaran. ¿Me conoces bien? replicó ella con una mirada irónica. No, pero estoy en ello. Como estaba conociendo sus orígenes, esa enorme comunidad familiar con tradiciones que pasaban de generación en generación, un mundo muy distinto al que él había conocido hasta entonces. Él había superado la sensación de no haber tenido una vida familiar cuando era niño, pero en ese momento estaba sintiéndola con tanta fuerza que volvió a despertar en él la rabia por la desidia de sus padres que le había privado de todo eso. Merlina tenía razón. Él no encajaba. Sus vidas habían transcurrido por caminos muy distintos. Sin embargo, algo en él anhelaba encajar. Estar allí era como mirar por encima de una tapia y ver todo lo que debía de haber sido su vida. Le dolía de una forma que no había previsto. La tapia era insalvable. ¿Realmente lo era? Él no podía cambiar su pasado, pero sí podía preparar su futuro. Quizá, si tuviera hijos con Merlina, podría saltar la tapia para estar con ellos. Miró hacia la enorme casa que apareció delante de ellos. Era una casa de campo rodeada por porches y por árboles que daban sombra y ramas para que los niños jugaran. Los arrietes de geranios y petunias eran una explosión de color. No era un sitio para exhibirlo. Era un verdadero hogar familiar lleno de vida. A un lado había un cobertizo lleno de todo tipo imaginable de coches, pero ninguno ostentoso. No podía ser por falta de dinero porque esas tierras valían una verdadera fortuna, pero cualquier otro símbolo de prosperidad carecía de importancia. Esa gente no pretendía impresionar. Era sencillamente la familia Rossi, la familia de Merlina. Joe y Danny estaban apoyados en la barandilla del porche delante de la puerta principal. Los acompañaba otro hermano. Es Mario, el padre del bebé, le explicó Merlina. El padre salió de la casa y se quedó en lo alto de las escaleras para darles la bienvenida. Niños, ahora lárguense a jugar por ahí. Les ordenó. Voy a presentar a Jake a la abuela. Lo obedecieron al instante y sin rechistar. Jake bajó a Rosa de sus hombros. La niña le dio las gracias y se fue con los otros chicos. Compruebo que mi hija ya te ha embaucado, Jake. Comentó Danny con una sonrisa. Angelo Rosy se rió y estrechó la mano de Jake. La pequeña Rosa es una monada, pero espera ver mi nuevo nieto. Querrás tener un hijo como él. Papá, todavía no nos hemos casado. Le recordó Merlina. ¿Y qué es el matrimonio sin hijos? Espero que tengan unos hijos preciosos. Jake se dijo que no solo Merlina lo esperaba de él. ¿Estaba dispuesto? Todo ese lío familiar era parte esencial del matrimonio con Merlina. Ella se lo había advertido y notó que se ponía nerviosa cuando le presentaron a Mario y él hizo todo lo posible para felicitarle afectuosamente por su hijo. Angelo lo acompañó dentro y, después de recorrer un largo pasillo, entraron en una cocina enorme, la cocina más grande que Jake había visto. Estaba llena de cacharros de cobre y en el centro había una mesa muy amplia con cuencos de ensaladas y cestas con pan. La habitación estaba repleta de mujeres, mujeres grandes que lo miraban con curiosidad. Una de ellas dio una palmada de aprobación, extendió los brazos, lo abrazó efusivamente y le dio un beso en cada mejilla. Es mi mujer, María, le informó Angelo con orgullo. La madre de Merlina. Bienvenido, exclamó María. Me había resignado a que Merlina no se casara y tú... ¡Mamá! gruñó Merlina. María no le hizo caso y palmeó las mejillas de Jake. ¡Eres tan guapo! Tienes una hija preciosa. Pudo replicar Jake. Ella lo soltó para dar otra palmada. ¡Ay, es muy emocionante! María se recompuso y lo presentó a las tías, hermanas y cuñadas de Merlina que lo abrazaron y besaron más. El recibimiento de esa familia era algo muy físico y, sorprendentemente, le gustó verse estrujado entre esas delicadas carnes femeninas. Un contacto muy distinto a los besos apenas esbozados que se daban en la alta sociedad de Sidney. Jake comprendió que no tenía alternativa. Tenía que hacer lo que se esperaba que hiciera. Si bien no había calculado lo que conllevaría el matrimonio con Merlina, sí estaba seguro de una cosa. No quería que ella saliera de su vida. Ella empezaba a representar todas las cosas buenas que él había añorado. Gina, la reciente madre, lo llevó hasta la cuna para enseñarle a su hijo. Ahora está dormido, pero cuando se despierte te dejaré que lo tomes en brazos. Le propuso a ella como si él estuviera deseando hacerlo. Jake no estaba nada seguro de quererlo. Era la persona más pequeña que había visto en su vida, pero tenía una carita encantadora rodeada de una mata de pelo negro. Se nota que va a tener mucha personalidad. Fue el mejor comentario que se le ocurrió. A Gina le gustó y las otras mujeres se rieron. Él miró a Merlina y captó una expresión de abatimiento en sus ojos. Comprendió que ella no creía que su propuesta de matrimonio fuera prosperar con la presión de su familia. Ella daba vueltas al anillo en el dedo como si estuviera pensando en sacárselo. Él reaccionó inmediatamente, le pasó el brazo por los hombros y le tomó de la mano para enseñar a las mujeres el anillo de rubías y diamantes. Merlina todavía no se ha acostumbrado a llevar esto. Me gustaría que le dijeran lo bien que le sienta para que no esté nerviosa. Explicó Jake con una sonrisa. ¡Merlina! ¡Es maravilloso! Exclamó su madre mientras se acercaba para verlo mejor. Jake, deja Merlina con las mujeres. Le dijo Ángelo con una risotada. Los hombres tenemos que encender la barbacoa para hacer la cena de los niños. ¡Eso! La carne está en la bandeja, Ángelo. Le apremió María. Largo a los dos. Capítulo 13 Merlina miró a Jake que salía de la cocina con su padre y no acabó de comprender que él hubiera confirmado el compromiso. ¿Por qué lo habría hecho? Sabía que Danny y Joe lo habían incomodado con sus comentarios sobre su negocio para luego hablar del de ellos. Ella había notado la irritación y el rechazo mental de Jake, aunque él había sido suficientemente cortés para disimularlo y mostrar interés en la elaboración de vino y fingir quedarse impresionado por el volumen de exportación. El asalto de los niños no pareció molestarlo. La tradición del partido de fútbol le había parecido divertida, pero ella casi se murió cuando su padre sacó el tema de los hijos. Ella no iba a eludir ese asunto porque quería ser madre, pero soltárselo a Jake a quemarropa. A ella le pareció que su posible matrimonio entraba en barrera. Luego, también notó que se ponía rígido cuando su madre lo abrazó con toda su fuerza e invadió su espacio personal como una locomotora. Justo antes, él había mirado a todas las mujeres y seguramente las habría comparado negativamente con las mujeres esbeltas y sofisticadas que solía tratar. Casi pudo oír cómo se preguntaba si ella, Merlina, acabaría siendo tan grande dentro de unos años, si eso era lo que les pasaba a las mujeres italianas cuando tenían hijos. Naturalmente, todas tuvieron que besarlo y abrazarlo, y Jake consiguió aguantar al tipo. Para un hombre que prefería las mujeres delgaduchas, aceptó los abrazos de todas esas mujeres y agradeció su generoso recibimiento, lo cual Merlina también agradeció. Él no dio ni un paso en falso, aunque lo hubiera lanzado a un terreno desconocido. Sin embargo, no sabía lo que pensó y eso le producía una gran tensión. Tampoco sabía qué sintió en el corazón, sobre todo cuando Gina lo obligó a admirar a su hijo. Si eso se añadía al comentario de su padre sobre los hijos, la cabeza de Jake habría dado muchas vueltas sobre las obligaciones y responsabilidades que acompañaban a un matrimonio con alguien de la familia Rosie. Seguramente habría sido la primera vez que Jake había querido salir corriendo de una habitación llena de mujeres, aunque encontrarse con todos los hombres a la vez iba a ser otra situación comprometida. ¿Alguna vez se habría esperado tener que hacer una barbacoa en su vida de playboy? A ella le parecía que el remedio era peor que la enfermedad. Para ella tampoco era mucho mejor tener que sonreír mientras enseñaba el anillo y respondía a toda una serie de preguntas sobre Jake y su compromiso. Todo había sido muy rápido, y sospechaba que Jake se había lanzado al matrimonio alocadamente y sin darse cuenta de que era un paso muy serio. En medio de ese torbellino emocional, Silvana le propuso que la ayudara a preparar los aperitivos, evidentemente para poder satisfacer su curiosidad. El tratamiento láser en sus ojos había salido bien y ya no llevaba gafas. Ya entiendo por qué te cortaste el pelo y llevabas esa ropa tan provocativa. Le comentó su hermana. Era parte del trabajo, Silvana. Eso hizo que se acordara de que no había buscado otro trabajo y tenía que tomar algunas decisiones sobre su futuro. Venga ya, le rebatió Silvana. Seguro que te enamoraste de él al instante y habrías hecho cualquier cosa para agradarlo. Merlina quiso negarlo, pero comprendió que había algo de verdad. A lo mejor tienes razón, me atrajo desde el principio y aquí no. Además, ser su secretaria personal facilitaba las cosas para conseguir interesarlo. Sin embargo, él le interesó cuando ella dejó el trabajo, además de lo furioso que se puso por unirse a su abuelo. Lo había asusado para que le persiguiera y lo había hecho porque él la había provocado. Los dos querían ganar, pero los dos deberían analizar las consecuencias de esa victoria. si el resultado era un grave error. ¿Cuándo vas a casarte? Insistió Silvana. No lo sé, todavía no hemos hablado de fechas. Mamá querrá saberlo, tienes que casarte aquí. Deja de decirme lo que tengo que hacer, Silvana. Merlina estalló por la presión de su hermana. Es mi vida y la de Jake, nos casaremos donde queramos. La cocina se quedó en silencio, todo el mundo dejó de hacer lo que estuviera haciendo y se volvió para mirarla. Era la rebelde que había dejado el nido en vez de adaptarse como las demás. Merlina, empezó a decirle su madre. Mamá, ni siquiera estoy segura de querer casarme con él. Espetó ella para dar salida a la ansiedad que la abrumaba. Pero lo amas, ¿no? Le preguntó su madre con el sello fruncido. No se trata de eso. Has sido una mujer independiente durante demasiado tiempo. Te pone nerviosa ser una esposa. Merlina agarró ese clavo ardiendo antes de hundirse en la situación. Sí, efectivamente. Por eso Jake se preocupó y quiso que no te quitaras el anillo. No lo sé, mamá. Él me sorprendió al regalármelo. Es un buen hombre, Merlina. A tu padre le gusta. No te meteremos prisas con los planes. Gracias, mamá. No estoy preparada para hacer planes. Siempre piensas demasiado las cosas, Merlina. con Jake deberías hacer caso al corazón. La cocina retumbó con un coro de voces que mostraban su conformidad y todas explicaron a Merlina la felicidad de ser esposa y madre, la tranquilidad de tener una pareja con la que compartir todo, etc. Fue mucha apología constante del matrimonio que solo cesó cuando sacaron la comida al porche trasero y no hubo nada más que hacer hasta que la carne estuviera preparada. Merlina intentó seguir el consejo de su madre y no pensar demasiado. Sin embargo, tampoco se arrepintió del arrebato de la cocina. Al menos, la familia estaba avisada de que el compromiso podría no durar y no someterían a Jake a los planes de boda. Sin duda, su madre debió de comentar con su padre los nervios de su hija soltera. Él estuvo bastante comedido durante la cena y, cuando llegó el momento de los brindis por el bebé y la nueva pareja, no hizo ningún comentario sobre los futuros hijos ni sobre una boda por todo lo alto. A Jake lo trató con mucha amabilidad y a ella con cautela. Al parecer, su padre no quería que su hija fugitiva se convirtiera en una novia fugitiva. Jake, digno de admiración, sonrió y se rió. Participó animadamente en la conversación general y escuchó atentamente a todo lo que decía su familia. Por debajo de la mesa apretó su muslo contra el de ella para transmitirle las ganas de un contacto más íntimo. Ella también ardía de ganas y no quería renunciar a ello, pero si a él no le gustaba un matrimonio como Dios manda, tendría que romper con él. Después de cenar, Rosa y Gerano eligieron sus equipos de fútbol y todos se prepararon para empezar el partido. Estaban en el segundo tiempo y el resultado era de empate tres cuando Jake se hizo con el balón en la banda y los centró a Rosa, que esperaba muy cerca de la portería contraria. Dos de los niños corrieron a interceptarla, pero Jake lo agarró y los levantó sobre los hombros mientras ellos bataleaban para zafarse. Rosa controló el balón y disparó para meter el gol. Loca de felicidad, se levantó la camiseta por encima de la cabeza, levantó los brazos y empezó a correr como si hubiera ganado el campeonato del mundo. Todo el mundo empezó a reírse y se dio por terminado el partido. Jake, el paladín de Rosa, la sacó del campo sentada sobre sus hombros. Te elegiré siempre mi equipo, Jake, le declaró ella. Merlina pensó que siempre eran palabras mayores. Intentaré venir para jugar contigo, Rosa, pero a lo mejor no puedo asistir a todas las barbacoas familiares, le replicó Jake. Sidney está muy lejos. A un mundo de distancia, se dijo Merlina. Jake tenía que saberlo tan bien como ella, pero le sonrió. Ha sido muy divertido, le dijo como si lo pensara de verdad. Ella quería con toda su alma tenerlo solo para sí durante un rato, un rato juntos, sin tener que compartirlo con toda su familia. Necesitaba saber si eso era un juego para él. No podía soportar mucho tiempo más aquella confusión. Prefería enfrentarse a la verdad aunque fuera una verdad dolorosa. Como el día siguiente había colegio, la fiesta se acabó relativamente pronto para que los niños pudieran descansar. Las despedidas no se alargaron, pero todo el mundo quiso expresar su alegría por haber conocido a Jake y desearles mucha felicidad a él y a Merlina. Ella tuvo que hacer un gran esfuerzo para mantener la sonrisa y se preguntó si Jake querría que se fueran tanto como ella. Irónicamente, la madre de Merlina decidió hacer el papel de copido. Merlina, ¿por qué no vas con Jake al paseo de las glicinias mientras todavía hay algo de luz? Las glicinias ya no están en flor, añadió su padre. Pero es un paseo muy bonito. Mañana no tendrán tiempo. Tienen que estar en el aeropuerto a las seis menos cuarto. Jake la tomó del brazo. Vamos, dijo él con un brillo muy expresivo en los ojos. No les esperaremos levantados, les comunicó su madre apresuradamente. Jake, ¿sabes cuál es tu cuarto? Sí, gracias. Dani me lo enseñó. Entonces, que duerman bien. Gracias mamá. Intervino Merlina. Buenas noches a los dos. Vaya, otra vez jóvenes, ¿eh? Dijo Ángelo a su mujer antes de entrar en la casa. ¿Tú crees que sigues siendo joven? Replicó ella con un sentido malicioso. Jake se rió por la alusión sexual mientras Merlina lo llevaba hacia el porche que daba al paseo de las glicinias. ¿Cuántos años tiene tu padre? 64. Mi abuelo cree que es joven con 80. Jake se rió. La mención a su abuelo indignó a Merlina con una diferencia enorme. Mi padre adora a mi madre y nunca la dejaría por otra mujer. Ella tomó aire. Quiero que mi marido sienta lo mismo por mí, Jake. Lo entiendo muy bien. Replicó Jake como si no fuera con él. Bajaron los escalones del porche y se dirigieron hacia la pérgola cubierta de glicinias. Merlina rumió la réplica de Jake hasta que no pudo aguantar. No quiero casarme con la posibilidad del divorcio cerniéndome sobre mi cabeza. También lo entiendo. Insistió él. Eso no le decía nada positivo a ella, que perdió toda esperanza de seguir cualquier relación con él. Inevitablemente la alejaría porque, en el fondo, ella quería lo mismo que tenían sus padres, hermanos y hermanas, y Jake no iba a comprometerse con eso. Lo mejor será que acabemos con esto ahora mismo. Se obligó a decir Merlina. ¿Acabar con qué? Ella se paró en seco ante la insensibilidad de él, se soltó el brazo y se volvió para mirarlo. La luz era muy tenue y no pudo interpretar la expresión de Jake. Has conocido a mi familia. Sabes cómo es y yo formo parte de ella. No fijas que sigues queriendo casarte conmigo. Él se mantuvo muy tieso y la miró con un gesto que parecía serio. ¿Por qué crees que estoy fingiendo? Porque todavía no has experimentado de ganar lo que querías, exclamó ella mientras gesticulaba con los brazos. ¿Quieres seguir acostándote conmigo y quizá que vuelva a trabajar contigo, organizarte la vida como te gusta? ¿Eso piensas de mí? Le preguntó él con una calma que desesperó a Merlina. Es culpa mía, ya lo sé. Yo me lo he buscado al hacer esa farsa estúpida con tu abuelo. Me arrepiento. Siento haber echado todo esto a rodar. Debería haberme ido sin más en vez de... En vez de salir de la tarta para burlarte de mi vida de Playboy. Terminó él. Sí. Merlina se alegró de que se lo tomara al pie de la letra y no profundizara en otros motivos, en las ganas locas de que la deseara y de que se arrepintiera por no haberla deseado hasta que fuera demasiado tarde. ¿Tu decisión de casarte con mi abuelo también fue para fastidiarme? Ella sacudió la cabeza con arrepentimiento. No iba a casarme con Byron. Tu reacción ante mi negativa a querer algo contigo le divirtió y quiso seguir con la diversión para ver si reaccionabas. Era evidente que había algo entre nosotros y... ¿Y por qué aceptaste su plan? Porque quise... no pudo decirlo. Un orgullo instintivo le impidió confesarle que llevaba tanto tiempo enamorada. Ella había anhelado que él se hubiera dado cuenta de que también la amaba pero no era así. El deseo sexual no tenía nada que ver con el amor para siempre. Ella se aferró a las palabras de él. Fue para fastidiarte. Te engañé y me burlé de ti para que tuvieras motivos para alejarte de mí. Acabemos con todo ahora, por favor. Mentirosa. Jake se acercó y la abrazó. Querías que te quisiera. Que fuera por ti. Querías esto. La besó en la boca con una pasión abrazadora que quería dominarla. Que ella se rindiera a él en cuerpo y alma. Merlina sintió una indignación muy profunda. No era justo que él le despertara unos sentimientos tan fuertes cuando no era el hombre que se uniría a ella el resto de su vida. La necesidad perentoria de que él sintiera lo mismo que ella hizo que le pasara los dedos entre el pelo como si quisiera cambiar el contenido de su cerebro. Le estrechó contra él con la intención de fundirse y no poder separarse nunca más. Él la besó hasta que el deseo más primitivo la derribó. No puedes negar esto, Merlina. Susurró él. Efectivamente, no podía, pero quería con todas sus fuerzas que él le dijera otras cosas. Merlina suspiró y apoyó la cabeza en el hombro de él. Aspiró su aroma y deseó ser el uno del otro en todos los sentidos. En cuanto a tu compromiso con mi abuelo, siguió él con un tono irónico. Me di cuenta que era una farsa cuando conocí a tu familia. Era imposible que hubieras presentado a mi abuelo como tu futuro marido. Yo soy un yerno mucho mejor. Solo porque te lo has propuesto, se burló ella. No sintonizas con mi familia. A largo plazo, Merlina levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. Tú no te has planteado nada a largo plazo, ¿verdad? Lo único que has hecho desde que apareciste en casa de tu abuelo la otra noche ha sido salir victorioso. Sin embargo, este juego no debería llegar tan lejos como el matrimonio, porque eso no sería juego limpio. No lo sería conmigo, Jake. Por eso tenemos que acabar. Él no contestó inmediatamente. Merlina tuvo la sensación de que estaba analizando su argumento sin dejar de mirarla a los ojos, como si quisiera encontrar un flanco más débil por el que atacar. Él levantó una mano y le apartó el pelo del frequillo. Me gusta tu familia, Merlina. Replicó él tranquilamente. Me gusta su forma de ser. ¿Por qué te separaste de ellos y fuiste a Sidney y a trabajar? Quería vivir a mi manera. La pregunta había sorprendido a Merlina. Todo esto me parecía limitado, demasiado opresivo. Querías volar con tus propias alas, pero has volado en círculo y resulta que quieres lo que tienen ellos, los lazos familiares sólidos, el cariño o compartir, la seguridad de saber que siempre hay alguien a quien acudir en los momentos de tristeza o de felicidad. Son cosas positivas, reconoció ella. Merlina sintió cierto alivio de que él hubiera entendido su posición, aunque no la compartiera. Ella ya había sabido que sería imposible. Había vivido en una familia rota y eso seguramente había hecho que no confiara en los vínculos porque no creía que fueran a durar. Al fin y al cabo, nadie le dañaría los sentimientos si los mantenía reprimidos y satisfacía sus necesidades con relaciones sexuales propias de un playboy. Para él, una familia tan expresiva e intrincada como la suya tenía que ser un asombro en el que había tenido que encajar lo mejor que había podido. Tengo que decirte que has dado la talla en todo momento. Te agradezco que hayas conseguido que fuera una velada feliz, Jake. Le reconoció ella sinceramente. Sé que en algunos momentos ha sido difícil. Solo al principio, Merlina. Me costó un poco darme cuenta de la solidez de tus orígenes, pero ahora puedo comprender a dónde quieres llegar. Pero no es al mismo sitio que tú, ¿verdad? Aquellas palabras brotaron de un pozo de tristeza. Los ojos se le empañaron de lágrimas y dejó de mirarlo. Merlina volvió la mirada hacia la casa que representaba el hogar que quería formar con Jake. Estoy aquí contigo, contestó él con delicadeza. Es donde quiero estar. Ella pensó que lo querría en ese momento. Y no quiero que lo nuestro acabe. Mientras el sexo echara chispas, se dijo Merlina, tú tampoco quieres Merlina, concluyó él. Ella no podía hablar. Jake le tomó la barbilla con la mano y le giró la cara. Merlina bajó la mirada para que él no viera la verdad en sus ojos. El anhelo de que nunca terminara. Él confirmó su verdad con un beso que le pareció de amor, tan tentador por su delicado cariño que era imposible resistirse. A ella no le importó si la intención de tenerla junto a él un tiempo formaba parte de un juego. Ella quiso sumergirse en las sensaciones que lo acompañaban, en sentirse querida y deseada. No era una equivocación excesiva concederse eso por una noche. Al día siguiente cuando volvieran a Sidney, ella rompería definitivamente. Al día siguiente, cuando pudiera pensar con claridad. Capítulo 14 El padre de Merlina los llevó al aeropuerto en su querido Alfa Romeo. Es un coche familiar, muy bueno. Le comentó intencionadamente a Jake. Angelo Rossi seguía pensando en los hijos y volvió a ponerlos de golpe en la cabeza de Merlina. Su madre estaba sentada junto a su padre. Se había empeñado en acompañarlos pese a ser tan temprano. Era una forma de demostrar su apoyo a que el matrimonio de su hija saliera adelante. En la terminal del aeropuerto abrazó a Merlina. No te quites ese anillo, Merlina, y sigue con Jake. Ya no eres joven. Quería decir que Jake podía ser la última oportunidad de que ella adoptara el papel propio de una mujer. También dio un abrazo muy fuerte a Jake y él no solo lo recibió de buena gana, sino que la besó en las mejillas al más puro estilo italiano. Cuidarás de mi hija, Jake. Lo haré, María, le prometió él. Sus padres habían bendecido esa unión. Eso convenció a Merlina de que tenía que darle más tiempo, de que no podía ser demasiado impaciente al pensar que no llegaría lejos. La noche anterior Jake le había dicho que no quería que terminara. Quizá la amara y todavía no se hubiera dado cuenta. Ella quería que fuera así. Lo quería demasiado como para darle la espalda en ese momento. Volveré a trabajar contigo, le dijo Marlina cuando ya estaban volando. Él sonrió de oreja a oreja. Maravilloso. Jake le besó la mano. Nadie puede sustituirte. La secretaria que me buscaste me sacaba de quicio. Era una rubia delgaducha. De repente han empezado a gustarme las morenas con carnes. Un cambio radical, Jake. He visto la luz. Los ojos de Jake brillaron con picardía. Mejor dicho, he sentido la luz. Estoy deseando volver a sentirla. A ella se le despertó el deseo de sentirlo. El sexo con Jake era adictivo. Las entrañas se le contrajeron solo de pensarlo. Pero, como todavía faltaban unas dos horas para llegar a su apartamento, intentó pensar en otras cosas. No he conocido a tus amigos, comentó ella. Tú tampoco has conocido a los míos. Nos dedicaremos la vida social el próximo fin de semana. Organiza algo con tus amigos y yo encajaré a los míos en el tiempo que nos quede libre. Propuso él. A ella todavía le quedaban cuatro semanas de vacaciones, pero tomársela significaría estar separada de él casi todo el tiempo. Me tomaré libre solo lo que queda de la semana. Merlina le sonrió. Te ahorraré tener que tratar con mi sustituta, pero tendrás que indemnizarla. No importa. Replicó él con tono de alivio. Incluso podré ser considerado con ella si solo se trata de unos días. ¿Qué piensas hacer esta semana? A ella le parecía irreal hablar con Jay de actividades que no fueran laborables. Nunca lo había hecho. No hacía ni dos días desde que su relación laboral había terminado y su familia había acaparado casi todo el tiempo. En ese momento estaban solos en dirección hacia un futuro incierto. Sus vidas engarzarían fácilmente o habría obstáculos que lo complicarían. Su madre le había aconsejado que se dieran tiempo. Su familia había sido un obstáculo y Jake lo había sorteado. Se dijo que tenía que estar abierta a cosas distintas y que no podía ser tan estricta sobre su estilo playboy de divertirse. Divertirse con los retos no tenía nada de malo. A ella le gustaba aceptarlos tanto como a él. En realidad, estar con él le había abierto unas perspectivas que ella nunca habría conocido por sí misma. Le había incitado a disfrutar de su feminidad en vez de ocultarla. Le había encomendado tareas que la habían obligado a emplear todo su potencial, lo cual le había dado confianza en su capacidad para poder defenderse en cualquier situación. Bajo su influencia se había convertido en la persona que quería ser. Además, había evitado el alejamiento de su familia, primero con su oportuna petición de matrimonio y luego rehuir cualquier enfrentamiento durante la barbacoa y agradar a todo el mundo. Eso significaba que su familia no eran un obstáculo en su relación con él. A él, en realidad, le había gustado estar con ellos y era un alivio. La verdad era que ella nunca lo había detestado, solo había sido desesperación por su planteamiento de Playboy hacia todo y hacia ella. Sin embargo, él ya no estaba jugando con ella y lo amaba con cada átomo de su cuerpo. Lo amaba por todo lo que había hecho por ella, por su generosidad, por sus retos provocadores y hasta por su malicioso sentido de la picardía. No obstante, tenía que aclarar la cuestión de los hijos. Él había dicho que entendía que ella quisiera una familia, pero había eludido el compromiso de ser padre. ¿Sería demasiado pronto para obligarle a que se comprometiera? Cuando aterrizaron, fueron rápidamente al estacionamiento. Se montaron en el Ferrari y salieron hacia el apartamento de ella. Estar solos en el coche daba la sensación de intimidad física. Merlina no pudo evitar mirar las manos de Jake sobre el volante e imaginársela sobre su cuerpo proporcionándole placer como solo ellas sabían. No hablaron. En un semáforo en rojo, Jake le lanzó una mirada penetrante que indicaba claramente que él quería lo mismo que ella. Merlina pensó que era maravilloso no tener que seguir fingiendo indiferencia. La necesidad era real, mutua y apremiante. En cuanto aparcaron delante del apartamento de Merlina, ella se bajó con las llaves en la mano. Jake sacó la bolsa de ella del maletero y la alcanzó cuando abría la puerta. Dejó la bolsa en la sala. Ella cerró la puerta y fue a abrazarlo. Se abrazaron y se rieron por la locura que los dominaba, por la maravillosa locura del deseo desinhibido que los poseía. Esta vez en la cama, declaró Jake mientras la arrastraba hacia el dormitorio. Se quitaron la ropa, la tiraron al suelo y se metieron en la cama para disfrutar el uno del otro, para gozar de estar desnudos, sentir la fuerza musculosa y la delicadeza entregada mientras se entrelazaban y besaban ávidamente. ¡Maldita sea! exclamó Jake cuando se separó para respirar. Me he olvidado de sacar los preservativos. Empezó a separarse de ella para levantarse, pero Merlina lo retuvo. Olvídalos, ella no quería que nada mitigara la sensación de su carne en la de ella. ¿Es prudente? La miró con la necesidad de saberlo. No lo sé ni me importa. Él frunció el ceño. Claro que importa, podrías quedarte embarazada. Ella sintió como un jarro de agua fría. ¿Qué más da? Vamos a casarnos, ¿no? No deberíamos arriesgarnos. Jake sacudió la cabeza. Es demasiado pronto para cargarnos con un bebé. Ahora vuelvo. Jake se bajó de la cama y rebuscó en los vaqueros. Merlina sintió un vacío en el estómago. No podía quedarse esperándolo. Él no quería arriesgarse a tener un bebé con ella. No quería cargar con un hijo. Quería que una goma lo impidiera. Se bajó por el otro lado de la cama. Estaba temblando por el esfuerzo de haber tenido que cortar la excitación que los había dominado unos minutos antes. Por la gelidez de la razón que se imponía al traicionero deseo que Jake había despertado en ella con su pasión. Pero no con su amor. Él solo quería sexo sin compromiso. ¿Qué pasa? Le preguntó él al verla de pie. Nosotros. Contestó ella lacónicamente. Jake frunció el ceño sin entender. No quieres hijos, ¿verdad? Afirmó ella más que preguntó. No he dicho eso, Merlina. Contestó él inmediatamente. Solo he dicho que era demasiado pronto. Es mejor casarnos primero y pensarlo después. ¿Cuánto tiempo tendrás que pensarlo? ¿Un año? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Hasta que sea demasiado vieja para tener la familia que quiero? Planificar la familia es sensato. Empezar con un embarazo imprevisto no lo es. Tengo 30 años, Jake. Estadísticamente estoy en la cuesta abajo para dar a luz a bebés sanos. Pero hoy en día las mujeres tienen hijos con 40 años. Replicó él como si ella hubiera dicho un disparate. Son mujeres que quieren con toda su alma tener un hijo antes de que sea demasiado tarde. Además, casi siempre lo hacen con algún tratamiento especial. Yo no quiero llegar a eso. Lo entiendo. Concedió él, aunque con el ceño fruncido, como si esa conversación no le gustara lo más mínimo. Ella dejó escapar un suspiro. El sueño de su matrimonio con Jake había llegado a su fin. Tú dijiste cargar con un hijo, le recordó ella. ¿Sabes lo que eso implica, Jake? Él no contestó. La miró penetrantemente como si no supiera por dónde salir, como si prefiriera esperar a ver qué pasa. Lo ves como una carga, siguió ella. no como una vida maravillosa que hemos creado juntos, una vida que nosotros sustentaremos y en la que participaremos con todas las dificultades de una experiencia nueva. Como el primer gol de Rosa, explicó ella con el corazón abatido. ¿No crees que fue un momento inolvidable para sus padres? No lo había pensado. Él la dio la cabeza. Pero no me refería tanto a una carga como a una responsabilidad. Ser padre no es algo que pueda tomar a la ligera. Es verdad. Exige un compromiso pleno. Tengo la sensación de que no lo llevas en tu corazón. No me excluyas tan rápidamente. Estoy acercándome. Ella no podía creérselo. Le pareció una forma de ganar tiempo. Muy bien. Cuando llegues, dímelo. Merlina fue al armario para evitar cualquier intento de acercamiento físico de Jake. ¿Qué haces? Le preguntó él con irritación. ¿Poner algo más que un preservativo entre nosotros? Contestó ella mientras sacaba una bata de seda. Tú también puedes vestirte. Me gustaría que te fueras. No puedes estar hablando en serio. Estoy haciéndolo. Replicó ella mientras se ataba firmemente el cinturón. Merlina. Él se acercó a ella con los brazos extendidos. Ella se giró hacia él con rabia. Lo digo en serio. No te acerques, Jake. Él se paró en seco. Mientras fui tu secretaria personal, te convertiste en una obsesión. No podía dejar de pensar en ti. Me hice toda serie de fantasías y cuando fuiste a por mí a casa de tu abuelo, quise que esas fantasías se hicieran realidad. Sin embargo, ahora veo la realidad y no quiero que la fantasía siga cegándome. Lo que sentimos juntos no fue ninguna fantasía. Pero tampoco significa compromiso, ¿verdad? Solo es acostarnos juntos, como lo has hecho con todas las demás mujeres. Yo no soy distinta. Lo eres, exclamó él. Entonces, demuéstramelo. Quédate el anillo. A Merlina le temblaba la voz mientras se sacaba el anillo del dedo. No significa nada si no vas a comprometerte a formar una familia conmigo. Vete y piénsatelo. Tómate el tiempo que quieras, pero no vuelvas a ofrecérmelo si no lo haces dispuesto a comprometerte porque no lo aceptaré. Perfecto. Jake agarró el anillo y empezó a vestirse con furia mientras ella seguía quieta sin atreverse a hacer nada. Merlina pensó que la partida había terminado y él había perdido. Sin embargo, la verdad era que ella también había perdido. Jake se incorporó después de atarse los zapatos y la miró con intensidad. Acabaré ganándote, Merlina Rosy. Puedes estar segura. Ella pensó que solo ganaría si aceptaba sus condiciones. Jake cerró el puño con fuerza alrededor del anillo. Salió del dormitorio, del apartamento y, seguramente, de su vida. Capítulo 15 Los días pasaron sin saber nada de Jake. Merlina intentó volver a la vida que se había organizado cuando decidió dejar Signature Sounds. Era imposible volver a trabajar con Jake después del ultimátum y empezó a buscar trabajos en internet. Actualizó el currículum, pero no tuvo fuerzas para mandarlo. Llegó el fin de semana y tampoco supo nada de Jake. ¿Estaría él esperando que el lunes ella volviera a trabajar al no poder soportar la tentación de estar con él? Merlina se dijo que estaba hecha de una pasta más dura, pero las noches eran un infierno en la cama que había compartido con él. Intentó estar ocupada, fue de compras y quedó con sus amigas para ponerse al día en sus vidas y esquivar cualquier pregunta sobre las suyas, pero todo el tiempo se sintió desgraciada. El lunes llegó y también pasó sin saber nada de él. Naturalmente, le habría reemplazado como secretaria personal. El obstáculo de los hijos era demasiado alto para él. Ella no iba a renunciar a ellos. Si quería seguir siendo un playboy toda su vida, que lo fuera. Dejó el apartamento como los chorros del oro. Quería estar cansada y poder dormir cuando se acostara, pero no dio resultado. El torbellino sentimental era mayor que el cansancio físico y Jake aparecía en todos sus sueños. Empezó a dudar de que los hijos fueran más importantes para su futuro que estar con él. Quizá tampoco alcanzara la felicidad en el futuro si lo único que anhelaba era tenerlo al lado. Además, ¿qué pasaría si no vivía mucho tiempo? Podía morir en un accidente o contraer alguna enfermedad. Quizá debiera aceptar lo que tenía en ese momento y no pensar en el mañana. Estaba desconsolada de pensar que deseaba a Jake y que podría tenerlo solo con una llamada telefónica. Él ganaría, pero ¿eso era tan importante? No podía dejar de plantearse preguntas torturadoras. Cuando el teléfono sonó el miércoles, ella lo descolgó como si su vida fuera en ello. No era Jake, era su abuelo, de quien se había olvidado completamente. Querida Merlina, estaba pensando en ti y me preguntaba qué tal había sido la visita familiar. Lo siento, Byron, debería haberte lo contado. Bah, seguro que tienes cosas más inmediatas en la cabeza. Solo es la curiosidad de un anciano, espoleada por haber sido yo quien ha promovido el encuentro con mi nieto. Me temo que el encuentro ha sido un desencuentro, confesó ella con abatimiento. No, estaba convencido. ¿Qué ha pasado? ¿No gustó a tu familia? No es eso, se ganó sobradamente la aprobación, el problema soy yo. ¿Qué quieres decir? Yo quería más de lo que él estaba preparado para darme, él no tiene muchas ganas de atarse como padre. Ya, él es Coyo, dale tiempo, él sabe que eres una mujer de hierro, no como su vulnerable madre. Cuando tomas una responsabilidad, llegas hasta el final. Él tiene que asimilarlo y darse cuenta de que puede confiar en ti. Yo soy la que no confía en él, Byron. Créeme, Merlina, Jake es un hombre de palabra, lo ha sido toda su vida, seguramente porque los que debieron mantener su palabra con él no lo hicieron. Pero él no me ha dado su palabra, ¿lo rechazó? Puede ser, porque nadie de nuestra familia ha planeado ser padre. Era algo que sencillamente pasaba y casi siempre las niñeras criaban a los hijos, que luego iban a un internado. Las responsabilidades las asumían otros. Creo que Jake se tomaría muy en serio la responsabilidad de ser padre. Merlina pensó en lo que acababa de decir Byron y lo aplicó a su enfrentamiento con Jake. Él había sentido que había sido una carga para sus padres y que ninguno de ellos se había responsabilizado de su educación. No había vivido momentos inolvidables. Haber nacido en una familia rica no significaba que le hubiera dado lo que él quería. ¿Qué pasaba con un niño al que no se satisfacía la necesidad de un amor verdadero? Jake se había blindado contra esa necesidad. No se hacía daño a los Playboys. Ellos no se exponían tanto como para que los hirieran. Sin embargo, Jake se había expuesto con ella, tanto que había llegado a conocer a su familia. Aún así, su instinto había sido evitar lanzarse a la paternidad. Tenía que darle más tiempo. Él se había ido enfadado por su ultimátum. El miedo a verlo perdido hizo que le temblara la voz. Byron, no sé qué va a hacer Jake. Le dije que se lo pensara, pero no me ha dicho nada. Se sintió dominada por el pánico al darse cuenta de que no debería haberse quitado el anillo ni haberle hablado de esa obsesión. Maldito orgullo. Debería haberle dicho que lo amaba. Debería haber tenido en cuenta sus preocupaciones en vez de juzgarlo y expulsarlo. Lo he complicado todo, susurró ella. No, estoy seguro de que Jake estará pensándolo. Le tranquilizó Byron. Quizá haya algo de orgullo de por medio, pero no es de los que renuncian a lo que quieren. Y yo estoy seguro de que te quiere, Merlina. Espera un poco más. Ella se miró la mano izquierda y se acordó de que el anillo de Byron seguía en la bolsa de guisantes abierta que tenía en la nevera. Ven a tomarte conmigo el sábado. Le invitó él. Haremos otro plan. Soy un maestro. Ella no quería tramar nada más. La idea del engaño le espantaba. Necesitaba tener todo claro con Jake. Te mandaré el chofer a las dos, ¿de acuerdo? Insistió Byron. Era una oportunidad para devolverle el anillo que había incitado a Jake a que le expresara el deseo que sentía por ella. Quería deshacerse del anillo. Pasar a lo que pasase con Jake en el futuro. Quería que todo fuera claro y sincero. Muy bien. A las dos. Te llevaré tu anillo. Estupendo. Estoy deseando volver a verte. Gracias, Byron. Era un hombre encantador. Le había hecho ver los antecedentes de Jake y sus posibles motivos. Y el sábado sería amable y cariñoso. Quizá le diera más información sobre su nieto, pero ella no participaría en ninguna maniobra. No supo nada de Jake ni el jueves ni el viernes. Eso significaba que el silencio duraba diez días. El sábado por la mañana hizo once. Eso solo podía significar que él había decidido que no quería tener hijos. Dependía de ella salvar ese abismo entre ellos cada vez más grande si podía renunciar a formar una familia. Para intentar animarse se puso el vestido rojo con cinturón blanco. Naturalmente, le recordó a la mujer de rojo que fue a comprar un anillo de rubíes con Jake, pero en cualquier caso iba a hablar con su abuelo y se acordaría de él. El Roll Royce de Byron llegó a las dos en punto. Cuando llegaron a la mansión, vio un autobús de turistas aparcado en el camino de entrada. ¿Qué hace ese autobús allí? Le preguntó Merlina al chofer. Creo que el señor piensa usarlo esta tarde. Fue una discreta respuesta del chofer. Merlina pensó que seguramente lo usaría para recoger a los invitados a alguna fiesta. Era del tipo de cosas que Byron hacía para divertirse y así evitar las complicaciones con la bebida. Se olvidó en cuanto llegaron a la entrada y el mayordomo abrió la puerta. Buenas tardes, Harold. Le saludó con una sonrisa. Es un placer volver a ver a la señorita Rossi. El señor está en el salón. La acompañaré. Gracias. Me permito decirle que el vestido rojo le es muy apropiado para la ocasión. Me alegro de que te lo parezca. Replicó ella con cierta sorpresa por el cumplido. Él la acompañó a través del vestíbulo. Creo que vestir de rojo es estimulante. Comentó él. No voy a atraer a ningún toro, Harold. Contestó ella con ironía. No creo que haga falta, señorita Rossi. El toro ya se ha fijado en usted. ¿Cómo dices? La están esperando. Contestó él mientras abría la puerta. Merlina miró al mayordomo con desconcierto mientras él se despedía con la mano. La habitación estaba llena de gente. Ella se quedó petrificada. El pulso se le aceleró. Toda la familia Rossi estaba con Jake y Byron. Estaban sus padres, sus hermanos y hermanas con sus cónyuges e hijos y todos sonreían como si fuera una fiesta sorpresa. Vaya que sí lo era. Jake tenía en brazos al hijo de Gina y Mario y a Rosa agarrada de una de sus piernas. Buenas tardes, querida. Le saludó Byron. He pensado que como tuviste una fiesta de compromiso con tu familia, también tenías que tener otra aquí. Se volvió hacia su nieto como un maestro de ceremonias. A escenas, Jake. Gracias, sacacorchos. Jake clavó los ojos en Merlina. Lo primero es lo primero. Como prueba de que no pongo objeciones para tener un hijo, Gina y Mario pueden testificar que lo llevo en brazos perfectamente. Además, los niños saben cuando no gustan a los adultos y Rosa me acepta. Estoy del lado de Jake, intervino la niña. Jake estará de mi lado en el próximo partido de fútbol, le avisó Genaro. Silencio, niños, les ordenó la madre de Merlina. Jake le hizo un gesto respetuoso con la cabeza. Tu madre está de acuerdo conmigo en que no debes quedarte embarazada antes de la boda. Una vez casados, tendrás todo mi colaboración en esa tarea concreta. Se oyeron unas risas disimuladas. Tu padre dice que septiembre es una buena fecha para la boda. Siguió Jake. Si a ti te parece bien. Merlina se quedó muda y atónita con todo lo que estaba oyendo. No sé cuántos hijos has pensado que son suficientes para formar nuestra familia, pero creo que podríamos tener tres o cuatro antes de que empieces a preocuparte por la edad. Jake quería tener tres o cuatro hijos. La cabeza de Merlina le daba vueltas ante esa entrega incondicional de la paternidad. He reunido a tu familia como testigos de lo que estoy declarando y ellos creen en mi palabra. Lo único que falta es... Jake hizo una pausa. Si la crees tú... A ella se le hizo un nudo en la garganta. Se había molestado en llevar a toda su familia para demostrarle que podía confiar en que sería lo que ella quería que fuera. Se le empañaron los ojos de lágrimas por haberlo juzgado tan mezquinamente. Se había equivocado completamente al no darle más tiempo. Al haberle dicho que para él era como las demás mujeres. Al negarle el amor que tenía que haberle declarado porque él había organizado todo ese momento de sinceridad solo por amor. Jake entregó el bebé a Mario y se acercó a ella con el anillo que había rechazado. Vuelvo a ofrecerte pero Merlina lo aceptas y lo usarás sabiendo que significa todo lo que tiene que significar para nuestra vida juntos. Ella clavó la mirada nublada en el resplandeciente anillo que había en la palma de su mano. Lo tomó con la temblorosa mano derecha y se lo puso en el dedo anular de la mano izquierda. Gracias susurró ella mirando a Jake con expresión suplicante. Lamento no haberte creído antes Jake. Lo que importa es ahora. Jake le abrazó con fuerza. Ella escondió la cara llorosa llorosa en el hombro de él mientras todo el mundo aplaudía y los rodeaban con comentarios de felicidad. Un gran hombre exclamó su padre nunca te quites ese anillo le avisó su madre. Creo que debería ser el maestro de ceremonias de la boda se ofreció Byron por cierto el té nos espera en la sala vamos y dejemos un rato solos a los tortolitos ya los celebrarán con nosotros cuando estén preparados. Todos se marcharon entre comentarios jocosos y la puerta se cerró. ¿Significa esto que he ganado Merlina? Le preguntó Jake. Ella tragó saliva para pasar el nudo que tenía en la garganta. Nunca volveré a dudar de ti te lo prometo solemnemente. Él le secó las lágrimas con un dedo ella tenía expresión de cariño en los ojos. Eres una mujer distinta Merlina yo también he estado obsesionado contigo siempre he querido o conocer a la persona que se ocultaba detrás de los muros que habías levantado mi instinto me decía que tenías algo que yo quería y cuando por fin me abriste tu corazón respondiste a las necesidades que yo había enterrado en mi propio corazón siento haber tardado tanto en ver tu verdadera luz lo único que sabía con seguridad era que no quería que la apagaras. Jake ella dejó escapar un suspiro estaba casi dispuesta a olvidarme de formar una familia quería tanto estar contigo esa no serías tú Merlina y yo te quiero como eres no quiero que cambies en nada te quiero como esposa como madre de mis hijos y como compañera en todo sonrió y los hoyuelos aparecieron con todo su esplendor aunque me gustaría que volvieras a dejarte el pelo largo había dicho que la quería y todo lo demás lo demostraba el corazón de Merlina rebosaba de felicidad y le rodeó el cuello con los brazos yo también te quiero Jake me dejaré crecer el pelo todo lo que quieras y haré todo lo necesario para que nuestra vida juntos sea maravillosa Jake vio el resplandor dorado en los ojos color ámbar de ella y supo que nunca se cansaría de mirarlos era una mujer muy especial la mejor fantasía que podía tener un hombre pero era muy real era su mujer la abrazó con fuerza para gozar el corazón de ella que latía contra su pecho y supo que era muy afortunado por tenerla en su vida y haber ganado su confianza quería que ella lo llevara por su sendero un sendero que él nunca habría conocido como el mejor sendero si ella no se lo hubiera enseñado un sendero que llevaba a todo lo que significaba un hogar con Merlina sería más feliz que nunca y no había ningún escollo en el mundo que pudiera impedir ese viaje que iban a hacer juntos esta partida del matrimonio y los hijos es definitiva comentó él vamos a aceptar todos los retos y a superarlos ¿de acuerdo? ella sonrió y el rostro se le iluminó de placer jugamos en el mismo equipo hasta el final él la besó y ella lo correspondió formaban un equipo perfecto imbatible si esta historia te gustó te invito a escuchar algunas parecidas como las que aparecen en pantalla las que aparecen en pantalla que aparecen en pantalla